¡Hola! 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 ¿Qué tal? ¡Muy buenas! Bienvenidos al cuarto día de la ESR Ronda 6 Hoy vamos a tener los dos últimos clasificados para lo que vendría a ser los cuartos de final Ya la ESR empieza a tener ya sus últimas fechas, pero son mega partidos Y bueno, por acá nos está acompañado nuestro gran amigo Dipa ¿Cómo estamos, Dipa? ¡Buenos días! ¿Cómo andan, gente? ¡Buen día! ¡Contento de estar acá nuevamente con ustedes! Ya estuvimos ayer, bueno, ¡hoy termina! Efectivamente, sí, hoy día vamos a terminar Hoy tenemos este cuarto día de la Ronda 6 Y bueno, a una, entre comillas, alegría de que ayer haya podido clasificar el primer Y hasta el momento, el único Terran que tenemos, que es nuestro amigo Rush Por aquí vamos a poner un momento de fondo Por aquí lo que fue el sorteo de los grupos de esta Ronda 6 Y nada, por ahora, un segundito ahí para ir en lo que aprovecho en compartir Dale, dale, dale Bueno, ayer lo tuvimos A ver si hago memoria Shuttle, Light Best Shuttle, Light, Best Y el otro Terran era Rush, que es el que pasó Casi me olvido del que pasó Y bueno, cualquiera que haya visto ayer La ESL, podría decir Felizmente El candidatazo para la ESL es Best Cada vez que lo vemos jugar a Best No podemos pensar otra cosa Pasó ya la ESL pasada Pero bueno Yo opino exactamente igual que todos Pero hay un tema con Best Que la gente No tiene en cuenta Su Protoss vs. Ter No es su Protoss vs. Terran Ni su Protoss vs. Protoss Recordemos que Lo más fuerte que tiene Best Es un macro, ¿no? Y Contra a Serra del juego es muy distinto Ya para empezar El juego del Protoss vs. Serra es a dos bases Y el otro tiene una base más Así que siendo un jugador que se basa en el macro Y ahí Es más complicado Porque ahí Estás moviendo más el micro Todo un tema con los corsarios Es una partida muy distinta De hecho Yo no sé si alguien lo conoce A Day9 Dejó de castear StarCraft Pero hace poco subí un video Contando Lo increíble que es El StarCraft Y poniendo como ejemplo El Protoss vs. Serra Porque vos jugás todos los partidos Más o menos tienen su Su mecánica Y cuando vos jugás Protoss vs. Serra Es una partida aérea A ver quién se mata Quién mata a Overlord Quién los defiende Y el que gana esa batalla aérea Probablemente después tenga una ventaja En lo terrestre Bueno, recomiendo fuertemente Que vuelvan a ver Las partidas de ayer Fueron buenísimas De hecho ayer Nos llamaron el grupo de la muerte Pero así y todo Como ayer fue el grupo de la muerte Hoy es mi grupo preferido Lo vamos a tener a Shard Que para mí es mi jugador En persona Tipo si Conozco a todos los jugadores Quién me gustaría que gane una DSL Es Sharp Sharp Que es muy conocido Por su uso con los Vultures Y bueno Si ahí rascan un poco StarCast y Bill La primera partida que castié Fue de Sharp Siempre me cayó muy simpático Sharp Pero claramente Creo que no está al nivel De los otros jugadores Que están hoy en día Vamos a ver si hace el Batacato Después Yu les va a contar Cómo entró Yarp a la DSL Mile Que para mí Mile es el Terran del momento Era JYJ y Mile ¿No? Bueno así como Vez quizás no tenga Su mejor Protoss vs Ser JYJ Tiene una flaqueza Muy grande Contra los Protoss Bueno por eso quedó afuera Es una temporada de Protoss Esta para el que no está Muy despierto Así que bueno Tenemos a Mile Que para mí hoy en día Es el mejor Terran Y bueno Siempre lo contamos Mine iba a ser La gran promesa De StarCraft Pero el puesto Se lo llevó Nuestro amigo Flash Desaparece Flash Y vuelve Mine Presten mucha atención En este jugador Que se hizo popular La DSL pasada Después lo tenemos Al Ser Action Que siempre digo El Ser que más me gusta Ver jugar es Action Lo vengo diciendo Ya hace bastante Así que presten atención Si bien no es el mejor Ser Porque Solky le ganó Por ejemplo O Hero quizás Termine ganando Action para mí Es el más vistoso De todos Nos dio una temporada De una DSL Muy buena Y Snow Que es el MVP De todas las DSL Y nunca llega Siempre las apuestas Y dice Snow el mejor jugador Y demás Y se queda muy atrás Y en esta DSL Demostró que está En un nivel muy bueno Y Parece que ya Rompió la racha El pánico escénico No sé cómo decirlo Porque no le estuvo Yendo para nada bien En la DSL Teniendo en cuenta Que Era el candidato A ganar todas las DSL Dase 5 DSL Prácticamente Así que Hoy Desde mi punto de vista Tenemos Para mí La mejor fecha Aparte tenemos un Ser Que ayer Obviamente Me gustó el Protoss Versus Terran Pero bueno Está bueno tener Las tres razas En una jornada Así que bueno Ahí está Si quieren Que les cuente Cuál es mi pronóstico Para el día de hoy Mi pronóstico Para el día de hoy Es Snow Y Mine Lo que quisiera Que pasen hoy Es Mine Y Sharp Pero bueno La verdad que Cualquiera de los jugadores Que pase Le tengo Bastante cariño A todos los jugadores De hoy Así que A Mine De action Sobre todo Por el juego Que tienen Y Snow Porque se lo merece Y Sharp ¿Cómo se llamaba El otro chico? Hija Hija Que estuvo en una DSL Que con Hija Aprendí a jugar Terran Estuvo en una DSL Pobre Se fue rapidísimo Un jugador De antaño Tiene buenas guías En Youtube Si las quieren ver No sé si seguirán Retenido El jugador Así que bueno Creo que ahora La estamos viendo HK Lee Sí, ahí está HK Lee Ya me acuerdo el nombre Ahí está Snow Con sus anteojos Parece Un Personaje de anime ¿No? Con los anteojos así No sé No miro anime Los que miran anime Son ustedes Pero sí Me recuerda a esos ¿Qué pronóstico tenés? Hugo Estás compartiendo Por ahí Sí, ya justo Acabo de terminar De compartir Pues hoy día Está difícil La verdad Hoy Bueno Como bien comentabas Tenemos el tema De las tres razas Que eso cambia bastante Ayer fue Puro Protos-Terran Terran-Protos Nunca hubo Mirror Match Ni entre protos Ni entre Terrans Y hoy día Pues el hecho De tener un Ser Cambia mucho Las cosas El tener la presencia De Snow Que es un Es un Terran Killer De mano Y luego tener Action El loco El loco Serge El Max Alintista Pues este grupo Lo vuelve muy variado Pero bastante Bastante potente ¿No? La situación Que Pues yo diría Que hoy día Va a pasar Snow Y me arriesgaría De decir Que va a pasar Mines Si es que Por ahí Se aproxima Sharp No olvidemos Que Sharp Viene de ganar La Wildcard Que es este Mini torneo Que se hace O se crea Entre los Players Del top Del top 5 Al top 8 Y como Para haber ganado Un mini torneo De los De esta De esta manera Pues la verdad Que Sharp Podría tener Algo preparado Y en el caso De Action No olvidemos Que Action Fue Al menos En esta temporada La verdad Que sus partidas Han estado Normales A diferencia Del partido Que se hizo Contra Eford La temporada Pasada Que eso Yo creo Que es el ser Contra ser Que da para la historia ¿No? Y Esperaría Aún así Que Que tuviera Buen desempeño En este En este grupo Pero Lo siento Por lo ser Pero aquí ya Apuesto uno Por el señorón Mataterrans Snow Y también Por Nuestro amigo Mind Que Bueno Yo espero Que de La sorpresa No ser A no ser De que No ser A no ser De que Action Despierte La locura A saber Que tan loco Ha venido Hoy día ¿No? Y bueno Si Si Action Lo he dicho Si Action Despierta La locura Pues que Clasifique La verdad Que no me sorprendería También Pero mi apuesta Va por Snow Y Mind Bueno Snow y Mind Y bueno Hoy los vamos A bautizar Porque creo que quedó Antiguo Ya el término De los seis dragones Que habían puesto De los protos Ya tenemos Hoy son cuatro Los dragones Es Mind Visus Snow Y Bess Son Ayer había Alguna gente Y yo No Shattel Es muy bueno Y demás Si es muy bueno Ganó la primera ESL Pero hay algo Algo en una esencia Que tienen estos jugadores Que si yo les digo Que quieren ver Unas partidas de Snow O de Shattel Me van a decir De Snow Es Una esencia Que lo tienen Algunos jugadores Y otros no Por ejemplo De acá Creo que lo tienen Action Mind Y Snow Entonces cuando lo ven Jugar a Action Ven algo que tiene A diferencia de los otros Ser Bueno Según el profe Death Creo que Action Es el que mejor Usa los Defilers Tiene su toque De magia Visus Creo que fue La primera partida De la ESL Que castellamos En esta En esta ESL 17 Que arrancó La ESL Scauteando Encontrándolo En cuarta posición Después agarró Hizo un proxy Viene el terra Level proxy Después no sé Que otro error Tuvo Tres errores al hilo Pobre Visus Tres errores al hilo Empezó con el pie izquierdo Adán ataca y gana Así Tipo Todo va Atacó Y ganó de una Y esas cosas No las tienen Todos los jugadores Porque generalmente Un jugador De los que Son normales Cuando comete errores Las paga Y termina perdiendo Pero ves Cosas de Visus Cosas de Mini La partida De Mini Con Con Barrax La perdió Pero A esto de empatarla A esto de empatarla Creo que se le escapó Una ninja De Barrax Y por eso se salvó Y eso no lo hace Cualquiera Es como que tienen Su esencia De jugador Snow Lo mismo Que Tenía un shuttle Le cancelaron El speed Va con el shuttle Sin speed Creo que hizo como 20 kilos Lo vimos también En esta DC Cosas que No son normales Y ves Que uno dice Uy tiene el mejor macro Le atacan Y lo mandan Al juego micro Al early game Donde no hay muchas unidades Gana también en eso Entonces son cosas Que uno dice Esta gente Viene de otro planeta Y es una esencia Una chispa Que lo tiene De hecho Cheydon Que está Bastante bajo En el nivel Comparado Teniendo en cuenta Es el tercer mejor jugador De la historia De Starcraft Prácticamente Más importante Si no es el segundo Por más de que pierda La partida Tiene esa chispa Que hay jugadores Que no la tienen Y Eso es lo que Muchas veces vemos acá En el Starcraft En cuanto a los seres Más difícil Porque es una raza Muy dinámica Son todos muy Muy habilidosos Pero Bueno JYJ también Lo vemos jugar a JYJ Contra Contra Terran Y contra Ser Increíble Ya después Contra Proto Es un jugador más Pero bueno Nada Comentarios Y siempre hay que hablar De algo Porque si no Arrancamos como los jugadores De fútbol Con el cassette Bueno Hoy tenemos cuatro jugadores Que son muy buenos El partido puede estar Para cualquiera Y así todas las partidas La gente se aburre Entonces tenemos que poner Un poco De picante Y un poco de épica A las partidas Así que bueno Nada Ahí están los jugadores Que pasaron Mucho Proto Entonces Bueno Dentro de los Mejores Protos Y mejores Ser También Hoy día Vamos a ver Qué tal Si se suma Quizás Otro Ser O otro Protos Que yo esperaría Que sí Y tal vez Otro Terran No olviden Que es súper importante El hecho De quién queda Primero Quién queda Segundo Porque hoy día Es que todos Todos los Versos Que se darían La verdad Que sería brutal Aunque Teniendo tantísimo Protos Cuidado que Alguien tenga Que enfrentarse Protos Versus Protos Sharp Contra Action Tiene 6 a 5 Tampoco es como que Sus Terran Contra Ser No esté tan Tan bajito Y luego tenemos A Action Y me parece Que es Snow Donde Snow Lo tiene 4 a 1 No olvidemos Que Snow Hace mucho tiempo Hace bastantes Temporadas De la ESL Su Protos Contra Ser La verdad Que no destacaba Mucho Pero Últimamente La verdad Que le está echando Bastantes ganas Señorón Snow Contra Contra Ser Y vamos a ver Vamos a ver el nivel Eso despuesito Ahorita vamos Al Terran Versus Terran Después Pásame La máquina La máquina Del cosa Es que es tan fácil Como que vayas Al Al Whatsapp Pero bueno No que no Se me traba Acá la computadora Bueno ahí está Shark Comentario del Shark Me acuerdo que jugó Contra Royal La vez que campeoneo Royal Le ganó Le ganó a Royal El día que campeoneo Royal Así que Ojo con Shark Ojo con que pase Shark Yo Por mi Ojalá que pase Shark De hecho Yo siempre digo Ojalá que campeone Shark Un Terran Que Es muy lindo Verlo jugar Con los Dodgers Para mi es el que mejor Los usa de todos Sobre todo Los que van a ver en Shark No sé Ahora que hay SB Que son una bestia Es haciéndolos Cuando hay transfer Siempre está Shark Ahí con los Dodgers Se los lleva a todos Así que esperemos Que estén sentidos Shark Y arranca ahora Contra Mine Un Terran vs Terran Lamentablemente Me gustaría Haberlos visto jugar Entre razas Pero bueno Esto es lo que tenemos hoy Arranca así La primera partida Yu Vamos a tener Temporada Recordar Repito Shark Viene de ganar La Welker Esto significa Que ha entrado De lleno Y directo A la ronda 16 Así que no lo hemos visto Jugar Pero para nada A Shark A Baby Shark Y en el caso de Mine Viene de clasificar En su respectivo grupo Pero Pero viene potente Viene Podría venir con sorpresas Nada Arrancaremos en el primer mapa De Apocalypse Mapa de tres posiciones Y empezamos En breves 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 Ya van a cargar por ahí La partida Shark vs Mine A continuación Primer vs Y ya le espera Action y Snow Que va a estar Bastante Bastante entretenido También Así que no se lo pierdan No olviden dejar Ese poder Y vamos con el conteo Regresivo En 3 2 1 Y Vamos a la primera Partida Arrancamos Lo estamos viendo A Shark En el sector Superior Del mapa Este mapa de tres posiciones Y en el sector Derecho Lo vemos A Mine Bueno Ambos muy buenos jugadores Justo acabo de decirles Que me encantaría Que gane Shark El tema Es que necesitamos Un Terran fuerte Porque no hay Terrans En esta ASL Se fueron quedando afuera No es que no hay Terran Así que Veremos Veremos Como le va A los jugadores Recordemos que Los Terran vs Terran De esta categoría Son divertidísimos A diferencia De los Terran vs Terran Que Solemos ver En niveles más bajos En niveles más bajos Me estoy refiriendo Más bajo Que Ese Así que Bueno Veremos que nos trae Yo voy a ir calibrando Un poco el tiempo Está un poco desincronizado Y ahí estoy Bien Estamos en el segundo Segundo 58 59 A ver si Bueno Por lo menos Por ahora Vamos con construcción De Supply A continuación Al 11 de población Deberíamos ver ya La construcción Del Barrax Por ahora A no ser de que Alguien quiera intentar Algo súper agresivo Como lo que podría ser Un Double Triple Factory Incluso Por la Por las ubicaciones Pues Nah Es que Apocalipsis Es un mapa De tres posiciones Que la verdad Me gustaría mucho 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 más Ver Drops Pero a ver A ver que tal Se le dan Poder deslender Las serpientes Bueno a ver Que tal Si efectivamente Ahí Maid es Su símbolo Creo que fue la temporada Pasada que empezamos A ver El El tema De la representación De cada player Con ciertos animales Algo así Recuerdo que Alguien era un águila Que creo que era Puede ser Effort No recuerdo bien Creo que tenía dos animales Ah la águila era Effort Me parece Que a Astrum Creo que le habían puesto Dos animales Digo pará Hay dos animales Ahí No sé Era algo extraño Había un jugador Que le habían puesto Dos animales Me parece que era Aktion Sale el scout De Sharp Y lo tendría que estar Encontrando en la segunda posición Salvo que A un scout Medio extraño Este mapa De tres posiciones Que partidazas Que vimos en Apocalypse A mi es el mapa Que más me gusta Estadiesel Porque es fácil De entender Intuitivo Tenemos ahí En el centro Esos tres high ground Donde Los Terrans Lo aprovechan Pero mamita Como lo aprovechan De hecho Vimos como Light Ayer le hizo una tenaza Vez Y Tuvo que entrar Por medio del recall Esta ocasión Tenemos Terran versus Terran Así que Van a tener que ir Tomando territorio Los jugadores Y les va a costar Porque pasar esos high ground Tan amplios Con esas rampas Tan amplias Es complicado Así que Especial cuidado En el posicionamiento De mapa No va a ser fácil Tomar territorio A diferencia De los mapas Que son más planos Así que bueno Ahí lo vemos Vamos a Mine Haciendo un factory Creo que está haciendo Lo mismo Sharp Están los dos Con la misma población Veremos Veremos Siempre las primeras partidas En el Terran versus Terran Más o menos Se da medio Mirror Y después va cambiando El game Así es Tuvimos hace un momento El match history Y tenemos que Sharp es el top 3 En el caso del Terran versus Terran Así que estamos hablando De un buen nivel Sí, sí, sí Fue Sharp Hasta ahorita Cuidado por ahí El Terran versus Terran Sí Es Hasta el momento Es el top 3 Sharp No es el mejor Terran versus Terran Pero La verdad Como para tener El top 3 Ya ahí Significa que Esto Va a tener Super nivelón Preparado Para Contra nuestro amigo Mine Así que Bueno El Terran de color azul Es que en principio Debiera Tener algo preparado Porque estás contra Trashar En este caso Porque se le va a pasar Un bultor Por la parte superior Que es estratégico Con su barraca Ve donde están Los unidades del enemigo Y por aquí Podría pasar ese bultor A no ser que tenga algo Para poder tapar La base natural Viene Sharp No Ese bultor de mine De donde va Parece que se va Para comprar el pan Y viene por acá El bultor Le van a denegar Momentáneamente En el centro de mando Terran al jugador Mine Ahí Bueno Son segundos cruciales Ojo porque Le van a cancelar La construcción del segundo Terran factory Lo consigue Y este bultor Ya tiene double kill El bultor game De nuestro amigo Sharp Está Podestando demasiado Por acá Al jugador Terran Mine Cuidado Porque mine Quería hacer lo mismo Pero no 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 Le puedes hacer esto Al bultor player Como Sharp En un TBT Que hasta ahora Ya empieza a marcarse La diferencia Un centro de mando Terran Muy demorado La segunda factory Cancelada Hasta cierto punto Y doble baja De civis Que con suerte No fueron tres trabajares Ya Sharp Demostrando Una superioridad Al menos En estos primeros minutos Cuando Es un juego Que no se puede creer ¿Por qué Sharp Usa tan bien Los vultors Y saber usar bien Los vultors Es saber colarlos bien Con uno Se parceló El common center Mató Creo que El que estaba haciendo El factory Y me parece Llegó un tercero Con uno En early game Donde Tendrías que estar Más atento Porque sabés Que te va a vener uno Es increíble Lo de Sharp Es mágico Directamente Y por eso Tiene un tan buen Radio en el Terran vs Terran Que me acaba de decir Yu que tiene Que está en el top 3 Es muy bueno Usando los vultors Que es una unidad Muy importante Y bueno Eso es lo que le da La fuerza Como jugador A Sharp Así que Arran cost up Con toda Con el pie derecho En esta jornada De la ESL Dejándole en desvestar A Main Así que bueno Veremos 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 Esperemos tener sorpresa Yu Y bueno Por ahora La diferencia Es que Sharp Está jugando Con Double Factory A diferencia Del Triple Factory De Main Pero Aquí recordar Que Sharp Acaba de meter La construcción Del Turan Armour Esto le permite La construcción De Goliath Que son unidades Muy Las mejores unidades Para poder enfrentarse Contra vultors Y además Que no cuestan Tanto como un tanque Ahí están saliendo Las unidades antiaéreas Pero Recordar Recordar Que nuestro amigo Main Tiene la cantidad Y esto También significa Ojo Bueno Si sale un tanque Esto podría cambiar La situación Vamos a ver Hasta que punto Ojo Porque esa barraca De color azul Main Está a punto de perderla Imprescindible Por acá La estructura de la barraca Es la estructura De requisito Para poder construir Más Terran Factories Y bueno Por ahora al menos Main se queda Contento con 3 Ahí estaba actualizando Eso es Ahí estaba actualizando Sus vultors Tiene mejor velocidad Cuidado porque No, no, no Te va a salir Un vulture game Por acá Sher lo tiene muy bien Controlado Y además El uso de las minas Por ahí es preciso No tan solo La mina Por el hecho de que Te puede matar Muchas unidades O genera mucho daño Splash Sino que Te brindes El campo de visión Es un poco De main control Y bien Bien bloqueado Por ahí Se arrapa Ese todo Vultor Body block Pasa finalmente Main Molestosísimo El turno de color azul Viene por la venganza A ver si se mata Mínimo 2, 3 trabajadores Comienza El ataque Primero Recibe a la baja Aquí también El problema es que Se demora mucho Los vultos En poder matar Trabajadores Son 3 disparos A diferencia de contra Otro obrero normal Trembla baja Al menos 3 obreros Ya conseguen Una mini victoria Nuestro amigo Main Y a ver Con 2 tanques Parece que se quieren Lanzar al ataque Aún así Es importante saber Aquí que las minas Van a lograr A ver si o no La primera La segunda Uy bien Bien Por lo menos Ahí los vultos Activan las minas Pero parece que Estaban muy bien A la distancia Para desactivarlas Esto es lo que les digo Del control del mapa Acá Fíjense Lo que le cuesta Subir ¿No? A Main Porque está en high ground Y todos los vultos Están en high ground Le pegan todos los golpes Y los que están abajo Le pegan Creo que el 47% Ahí está Pelea de vultos En el low ground Y ahí ya no puede subir Ah mira Decidió subir Sharp Está peleando Esto no es ventajoso Para él Pero se da cuenta Que hay superioridad Numérica Va con todo Sharp Cuidado que le puede salir Muy caro esto Se tiene que retirar Bueno me parece Que más o menos Salió Salió un poquito empatado Me parece que perdió Sharp en esta Lo que les digo Del high ground Si vas a pelear En el high ground Tenés que estar seguro De tomar el terreno Arriba Si no Generalmente vas a terminar Perdiendo Se terminó Perdiendo Sharp En esta batalla Ya sale ahí La tercera Cuidado que Main no tiene tercera Y si aprovecha Esta ventaja Sharp Podría dar vuelta La partida La partida Star Wars No ponerse En ventaja Si en el caso Si en el caso de Sharp Está yendo por Full Factories Creo que ya tiene Un total de Dos, tres, seis Podría tener Hasta seis Factories Un número Muy considerable Para tener Triple centro de mano Terra Y a ver si Main se entera de esto Porque pues por ahora Jojojojojo Se quiere infiltrar Por ahí arriba Tenemos un Siege A ver si le deja Plata a la mina Parece que sí Parece que no Viene en el caso De la construcción De Star Wars Muy buena jugada Por parte de Main A ver si se manda Contra la tercera Porque parece que por ahora No tiene entendido Main si es que Sharp tuviera tercera O no Que hay un grupo De bultos Por la parte inferior A ver esta incursión Dos, tres, cuatro Bultos Buena cantidad Pero Sharp está atentísimo Qué atento está Sharp Para bloquear los ataques En medida de lo posible Del enemigo Le está saliendo Muy bien la partida Main está listo Con un SV Arriba a la derecha Para poder plantar su tercera Que lo va a hacer ahora Sin embargo Pues a Main No se le está dando muy bien Los bloqueos Los ataques de Sharp Hasta cierto punto En este momento Que se enfrentó en low run A Main se le medio Buggearon los bultos Porque se pusieron Uno sobre otro Y la verdad que ahí No le fue muy bien Que digamos ahora Si que tiene buen enfrentamiento Ganando por números O por aquí El terreno de color azulón Sharp ganando algo de tiempo Escapando con esos bultos Pero perdiendo Aún así Todas las unidades Las dejó morir ahí Finalmente Sharp Y a ver Porque a Main Le he visto parpadear El Star Por esto significa Que vendrá con un Great Pero Sharp ya tiene Ese par de goles De la tipa Por ahora Uno cancelándose los ataques Dos cancelando bases Dios mío Que bonito te metí Hasta ahora Sharp saca otro Otro Raze también ahí Es lo que le digo Que atento ahí Los bultos Están muy atentos Con los bultos Uy Mira todo lo que se llevó Ese Marine Ese Marine Y ahora CB no está construyendo El centro de malo terreno Se quedó mirando Se quedó mirando ese CB Se ha tramado Se ha tramado ahí Lo que es la diferencia De él con el resto De los jugadores Terran Y bueno Vimos parpadear Dos Starport Así que creo que Tiene que haber un Raze También por parte De Sharp No sé si Ahora vamos a ver Si lo encontramos Entonces está a la derecha De su main Nuestro amigo Sharp Lo ha puesto en patrol Que esto Entiendo que lo ha dejado así Porque si es que Main quisiera meterse Con un dropshin Olvidamos aquí Los bultos Podrían ser bastante potentes Aunque por ahora No hemos visto ninguno Movimiento de Main Por la parte firma Importante por acá De negar la salida Al enemigo No olvidemos que Apocalypse Mapa de tres fusiones El problema es que No se puede dividir No se puede Colocar 50-50% de bases Son tres bases principales Cada uno tiene la main Así que tienen que Peleársela por todo Para la base De abajo a la izquierda Minaza por ahí Cuidado porque Main tenía el high ground Y aún así Consiguió ganar esto Nuestro amigo Sharp Por ahora Parece que Terna y Coder azul Ya no tiene muchas fuerzas Por aquí Muy importante Que entiendan esto Cuando uno está en high ground Y el otro está en low ground Casi que le tiene que ir Con el doble de unidades Y si Si tenés que ganar esa pelea Porque si no Que hacen una desventaja terrible Bueno Sharp perdió más unidades Pero ganó esta pelea Cuidado que se le mienten Tres vultures Como es típico Siempre se mandan de a tres Bueno Se llevó el dropship Pero Ahí haciendo las molestias Main Parece que Salió más o menos No sacó tanta ventaja Porque perdió la dropship Creo que igualmente Ventaja para Main En esa pequeña batalla Que acabamos de ver recién Ahí está haciendo los upgrades Usted va a ver ¿Cómo andan las unidades terrestres En la grade U? A ver A ver A ver si lo seleccionan Por ahora El enfrentamiento Va con 0-0 De mejoros para Main A ver si nos enfocan Las unidades De nuestro amigo Sharp Cuidado porque Baby Sharp Ya trae Double dropship Podría estarse preparando Tal vez Para un Doodrop a futuro O no olvidemos Que De todas formas Los drops Luego se pueden estar Tividiendo Puede dejar Unos cuantos vultures Aquí Ir a dropear A la tercera Y bueno Quien sabe Si le sobra unidades Ir a dropear A la base natural De Main Es el double dropship A ver Vamos a ver Que tiene cargado Podría ser Lo más seguro Que sean vultures Pero ya hemos visto También que se pueden Dropear tanques Dropear tanques Significa Generar mucho Daño En nuestro Cuidado por ahí Sale gole Sale gole Sale gole La mina 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 Oh my Dios Ay Otra vez la mina Que le jueguen contra Al Terran De Ecuador Azulón Cuidado porque Fue por defender Y salió trasquilado Main Si 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 Bueno Ahí está Bueno Esos tanques Fíjense que hay Un gol Ahí para Molestar A los raids Que no se acerquen Miren la molestia Que está haciendo Ahí ya Con ese drop Nada Molestia Típica En el Terran Versus Terran Con los dropeos Me gustaría saber Cuantas dropships Quedaron Me parece que Hizo daño Ahí a las dropships Main Nada Ahí la tercera Que no está trabajando Y Sharp Está a cuatro bases Y ya está sacando Ventaja Sharp Todavía no le vi Los upgrades A ver si lo vemos 1-1 para ambos 1-0 1-0 Si si 1 para Daño más 1 Para ambos Y quiero ver si Alguno de los dos Empieza a marcar Diferencia con las average Porque el más 1 Hasta cierto punto Tiene lo suyo Pero El daño más 2 Es donde en verdad Se siente El verdadero cambio Bien el upgrade Para el TBT Bien ahí Por parte de Main Queda comida Esta parte de espectros Y no hay nada Antihero Por abajo En el caso de Sharp Viene para con unos cuantos Tanques Resguardando esta posible Cuarta del Terran De color azul Necesita si o si Esa base Deepa Por ahora Al menos el tema De números En poca de nación Sharp Siempre está un poco Más por encima O por delante De Main Bueno Muy buena partida Para Sharp Está teniendo ventaja Está teniendo más expansiones Y algo estoy notando Ahí viendo las fotitos De cada uno Bueno Como están jugando Me parece Sharp Está jugando El resto de los jugadores Cada vez que los veo Parece que no están haciendo nada Que están quietos El único que se nota Está jugando a Sharp Lo vemos ahí Muy concentrado Ahí con 300 APM Y bueno Ahí está Ya está la cuarta De Main Ahora están ambos jugadores Más o menos empatados Vemos como se distribuye el mapa Creo que tiene un poco Más de ventaja Sharp Ahí está sacando la quinta Sharp Siempre Sharp está tratando De tener ventaja En economía En esta partida Así que ahí está Vemos también la población Fíjense Ya supera más de 10 A Main Muy buena partida Para Sharp Y demostrando Su nivel En el Terran Versus Terran Que es algo Notable Realmente Sí Por ahora ya consiguió Lo que muchos Terrans Quieren en mapas De tres posiciones Que es adquirir El 66.7 Por ciento del mapa Que son la principal Debajo a la izquierda No la ha comprado todavía Pero ya la mínima Que tenga minerales Irá a comprar Esa Main Y además de esto Está ganando por segundos Vamos a ver hasta qué punto En el tema De las mejoras Ya Sharp Cuenta con el daño Más 2 Mientras que Main Se ha quedado con el daño Más 1 Cuidado porque se empieza A atropear por acá Encima de las unidades De nuestro amigo Main No había muchas minas cerca Así que es un drop Impecable Por parte De Baby Sharp Y además este drop Luego podría saltar a la Main Cuidadito porque El Main Tiene demasiados problemas Sí Cuidado Miren El que está haciendo Sharp No es normal Ver un run By con Terran Y bueno Posicionarse en esos highgrounds Es muy importante Fíjense ahí Haciendo la molestia Main Bueno Tomando las dos Los dos highgrounds Son tres El otro lo tiene Uy otro drop Muy bueno Lo que está haciendo Sharp Tomando dos highgrounds Dropeos Y cancelando el más 1 Eso sería el más 2 Pero la cuestión es cancelar Claro A ver Daño más 1 No, no, no No terminó de compro El daño más 2 Main Tiene demasiados problemas Tiene que venir con los trabajadores Para poder alcanzar a defender esto Aunque le está costando mucho Ya no tan solo el hecho de defender Le está costando Territorio Le está costando terreno Para este Terran versus Terran En Apocalypse Qué bonito tanque por la izquierda Aunque creo que ya no va a poder disparar Ya que no cuenta Con campo de vicio El ataque de Sharp Por ahora ha sido neutralizado Situación que sigue Teniendo mucha ventaja El Terran De color rojo Mira la diferencia Por acción Mira la diferencia En el minimapa Esto Y además la diferencia En las Ambrose 2-1 Para Sharp Mientras que para Main No sabemos hasta qué punto Va a tener Ese solo daño El más 1 Y muy posiblemente Nunca llegue al daño El más 2 El versión de Sharp Por ahora Es impecable Si, 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 si Todo bien le salió El dropeo Le canceló Yo le digo el más 1 Porque está trabajando Un más 1 El más 1 Lo que sea Bueno Puede ser más 2 Un más 3 Lo que sea Canceló eso Tiene posicionamiento De mapa estupendo Dos highgrounds Está descuidando El de abajo Y se viene Una especie de doom drop Con apoyo Desde el otro lado De la base Fíjense esto Lo que va a hacer Cuidado que Le va a hacer la de vez Le va a romper El suplice Y esto puede ser Terrible Para Main Ya Ahí vienen los refuerzos Pero ya el Goliath Duro, duro, duro Lo que está haciendo Sharp Esta se está marcando Cada vez más La diferencia Felizmente Lo parece Lo está pudiendo frenar Main Fíjense El mineral Que tienen En estos Terran versus Terran Suele pasar Esta cosa Entonces Podrán neutralizar El drop Del drop Del shard Pero sigue siendo Propuesta de ataque Libre por parte Del shard Es decir La economía La tiene totalmente Libre No tiene problemas En las bases Y lo único Que le queda hacer Main Por ahora Es defender 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 Y así No se gana El starcraft Por acá Incluso Van a hacer Un drop Cuidado Porque hay Muchas Minas 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 Por ahí Dios Por un tanque Se lleva Otras dos Buen Main Se explota Todo por ahí El jugador De Terran De Como ya se empieza A notar más Ese average Del 2-1 Que tiene shard En superioridad Al lo que tiene Main El enfrentamiento Para nuestro amigo Shard Por ahora Va viento en popa Tiene muchas bases Tiene absolutamente El 50% El daño Más uno Perdón El 50% De las bases Más una base extra Que es la principal De abajo De la izquierda Ahí Está más diferencia No puede ser Llega un drop Shard por aquí A ver si que tiene A ver Tropea Tropea Por el amor De un cristo Ahí Puede tener Dos, tres Ah bueno Tiene doble goleal De un tanque No Tiene triple goleal Cuidado porque le van a interceptar Por acá El dropship Defense Por parte De shard Se llevan ese dropship Pero terminó por alcanzar A defender Este pequeño Generals Que intentó hacer El terreno de color azul Y que no le sale Finalmente Oh ese tanque Cuidadito Ahí ese tanque Alcanzaba a disparar El transfer De trabajadores Nada Minuto 20 Casi ya Dipa Y bueno 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 Main va a intentar Hacer Pues otra vez A lo best A ver si pasa La base De shard Hay mucha torreta Felizmente no hay minas Creo que podría ser un buen drop Aunque se está dirigiendo A la parte inferior Tal parece que quiere ir A denegar Las principales Debajo a la izquierda Uy mira Ahí está El El tanque Bombing Se podría decir Bueno no hay tantas minas Ahora Fíjense como va dropeando A poquito Y destruyendo Cosa de pro gamer Esto Cosa de pro gamer Ahí está El uso de las drop chips De estos jugadores Con esta jerarquía Y así van avanzando Van tomando territorio Esto es guerra Guerra Terran Literalmente Uno va tomando territorio De a poco Va acercando las unidades Va dropeando Es como la guerra misma En la vida real Se representa acá En el de Starcraft Y Estar tomando territorio 3-2 Versus Uno cero Y Si 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 Ya quedan las mejoras Lo de que le arrebentaron El armory Lo pudo haber reconstruido Si pero No está Obteniendo Es que Tener daño En el azul En el minuto 20 La verdad que Shara ha conseguido Buen No tan solo Daño Si no Es que retrasar Así las mejoras Del enemigo Representa mucho No tan solo En el TBT En cualquier B-Romatch El tener Un poco de Average A diferencia Del enemigo Es buenísimo Pero ya Tener esta diferencia A estas alturas 3-2 Versus Daño Más uno Shara aquí Se lo está Almorzando Vivísimo Vivísimo A A Mind Bueno Desayunando En este caso Porque Somos las 5 y media De la mañana Y el terreno De color rojo Va a hacer Este super Doom drop Interesante Viene la posición De esos tanques Detrás de la muralla Y reventando Tiene al alcance Ese Double turn Factory De nuestro amigo Mind Además tiene al alcance De la torreta Por la parte inferior Esto denegaría Cualquier daño Antiaéreo Y le daría chance Para que Sea un drop Libre Para nuestro amigo Shara donde va Va a ir a dropear arriba Va a ir a dropear arriba Cuidado porque Ahí hay muchas minas Si Si Es que Está tan imposible Esto Bueno Ahí vienen dos Rhymes Mirá Hasta las torretas Lo esperan Lo estaba viendo a Shara Que saca hasta la lengua Mientras juega Me hace acordar a mí Jugando con Terra Hago muchos gestos Cuando estoy jugando Saco la lengua Me causa gracia Porque todos son muy neutros Los jugadores Están todos jugando Póker Bueno Shara ahí moviéndose Mirando todo el monitor Y tiene la partida Ya en las mangas Ya Mind está muerto Pero él no lo sabe Todavía hay demasiada ventaja Demasiada ventaja De Sharp Versus Mind Lo que pasa que a veces En un Mirror Match Tanto no se da cuenta En un Terran Versus Terran Es difícil de darse cuenta Pero la ventaja es Pocas veces vi tanta ventaja A estas alturas de la partida Así que Bueno Nada Vamos a esperar A ver que pasa En algún momento Mind se tiene que dar cuenta Control total del mapa Por parte de Mind De Sharp Mayor población Más del doble de upgrades La va a tener complicadísima Si es Aquí le están haciendo Un drop Encima del drop De nuestro amigo Mind De todo Venir a hacer un poquito De daño A la economía Del Terran de color rojo Pero es tan sólido Lo que tiene Baby Sharp Que Creo que en algún momento Ya tendrá que claudicar La partida Del Terran de color Su noche Y Wildfire Pasa Sharp De momento Al winner match Sobre Mind Bueno Ganó Sharp Y para que Mind No esté triste De haber arrancado Así perdiendo Que recuerde Que Royal Perdió contra Sharp También Royal Perdió contra Sharp Y que pasó con Royal Esa ESL Salió campeón Así que Mind Ánimos Que todavía puede ser Campeón de la ESL Así es Esto no significa Que Mind Ya está fuera Lo mandan Directamente Al loser match Algo que Lógicamente Nadie quiere Pelearse Por ahí En ese loser match La verdad Debe ser muy complicado Y con bastante presión Y mucho estrés Pero bueno Así es el Starcraft Y bueno Para ser sinceros A Mai Le tocó lo peor Que es un Primero es un mirror match Y segundo Te toca el top 3 O es que Bueno Lejos de lo que fue En aquella partida Que le jugó Visu A Era Visu contra Barrax Creo Y pues la situación Ahí te enfrentas Contra el top 1 De Protoss Antiterran En este caso Solo siendo el top 3 La verdad Que se ha notado Desde un inicio Se ha notado Gran diferencia Es que este primer Vulture Se marcó mucho Retrasando el Command Center De la base Natural Llamándose de gratis Dos, tres ECBs Retrasando también La construcción Del segundo Factory Aquí Mines Se dejó mucho Se dejó mucho Nada más Por este Por este primer Vulture Y Shard Pues nada Sacando ventaja Desde el inicio Ahí está Bueno Mandarle un saludo A la gente del chat CDN No está Ahí está Angelo Como pelean Ellos dos Es la pelea De Los Los viewers De Africa TV O está uno O está el otro Bueno ahí está Saludo a Angelo Saludo a Leoski Que cojo Se la soma Leoski Ahí está CDN Ahí está CDN Lo despertaste Lo despertaste Lo llamaste con la mente ¿No? Ay terrible Lo que está pasando Y bueno Estamos viendo a Main Así que todo Trabajos mentales Acá Eric Leo Que nombre difíciles Que tienen Saludos a todo Aldameva Ahí está Gracias a todos Los que se despiertan Lo mejor que pueden hacer Es mirarlo por Africa TV Y se ahorran los spoilers Y nos ayudan muchísimo Todos los viewers Que están acá En Africa TV Son los que más cuentan La verdad Así que Si se pueden despertar Dejarlo prendido O qué sé yo Hacer algún tipo de magia Ahí está Caster y Anker Así es Vamos a ver los últimos Minititos De lo que fue Esther Sharp Contra Main Fue un partido Y Vamos a ver esto Ahí está Bien Vamos a esperar Todavía Bueno Un par de minutitos Un poquito más Para el siguiente match El match Número 2 Que será Action Contra Snow No quiero ver Ese Protosser Porque Si esta Están los Protoss Dominando Pues Podría ser Gran oportunidad De que Señoron Snow Pase sobre Action Pero no olvidemos Que es uno De los mejores Zerg No por nada Son pocos los Zerg Y pocos los Protoss Así que vamos a ver La creme de la creme De lo mejor De lo mejor En Protoss Y Zerg No serán Los mejores En sus match Pero Ya veremos Un gran enfrentamiento Que también será En Apocalypse Aquí tenemos El juego de Shark Que fue impecable Hasta lo último Siempre con Dominio de mapa Dominio de Average Dominio de Absolutamente todo el juego En general Y a ver A ver A ver Si tenemos así De marcada La diferencia En el siguiente Enfrentamiento Deep Action Contra Snow Va a estar Bastante Bastante Genial Si Es un Game Game changer Porque si gana Action a Snow Igual es un beso Juan Pero Action Le falta Lo único Le falta A Action Es ganarla A los mejores Si Action Le gana Snow Ya Se consolida Para mi Es el que tiene El juego Más lindo De ver Como ser Bueno Hero También Pero No Es todavía El de Action El tema Es que Cuando se enfrenta A los máximos Jugadores Siempre Lo vemos Ahí caer Así que Veremos Que pasa Con Action Algo Es Sulti Que quiero decir Otro jugador Que Está mágico Me está gustando Más como está Jugando Este Y es El que El anterior Que salió Campeón Eso Siempre Lo voy a Recalcar Así que Nada Espera La siguiente Partida Así es A ver Un segundo Vamos a esperar El Action Contra Action Contra Snow Y aquí Ojalá Ojalá Mira Si es que Gana Snow Mi predicción Todavía podría Valer Pero si Pierde Snow Ya directamente Me voy al Tacho Porque Pues Snow Tendría que Pelearse Contra Mai El loser Match Y bueno Yo dije Que iba a Pasar Mai Y Snow Así que Veremos Toda Toda La fe Toda La fe A nuestro Amigo Señorón Snow Y en el caso De Action Pues sigo Esperando Que explote Una Partida De locura Como lo fue La temporada Anterior Contra E4 Que se fue Un ser Contra ser Que jamás Me hubiera Esperado Pero ahora Contra Protoss Igual Quien sabe También Podríamos Tener a Nuestro Amigo Snow Dando Pues una Super Partida Contra El buen Action Ahí está Cargando El enfrentamiento A ver Un segundo La tienen difícil Muchos acá Si ven la foto De Snow Y de Mine Les va a costar Diferenciarlos Están iguales Misma posición Y todo Así que bueno Bueno Felizmente No lo tenemos A Queen Así que no tenemos Que diferenciar A Action De Queen Que también Están parecidos Ahí está Lo vamos A Action Que va a jugar Contra Snow Fíjense que Contra Protoss Es el peor match Parece ser Para Action Y contra Terra Es una locura Soma Mini Soma Mini También se Se parecen Un poco Ahora que recuerdo Soma Mini Si 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 Se parecen Un poco No Soma Lo dijeron acá Soma con JYJ Son re parecidos Lo que pasa JYJ Lo ven con la máscara Pero son re parecidos Lo dijeron la otra vez Después prestar la atención Bueno Será la foto Pero hace tiempo Cruiser Que me mandaba Bueno siempre me manda Las fotos para los banners Me mandó una de Soma Y una de Mimi Y prácticamente eran el mismo Será la foto ¿Ah si? Si 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 creo que la foto Porque Puede ser la foto Puede ser la foto El ángulo El ángulo Ahí está ¿Qué? Con 38.2% Malísimo Bueno Pero no es contra Cualquier ser O sea Snow aquí está Ese porcentaje Contra los mejores ser Contra Giro Contra E4 Contra Queen En su momento Contra Sulk Son estadísticas Bajísimas A diferencia De sus otros match Pero Contra Señor Oneser También ¿No? Y en el caso de Action Pues Creo que lo comentaste ¿No? Que es contra Terran Pero contra Protoss Tampoco Es que Es que es más top ¿No? Bueno El peor matchup De cada uno De estos dos jugadores Lo vamos a tener ahora Vamos a ver Quien es mejor Me causa gracia No sabía que tenía Tan bajo El ratio Contra Ser Snow Es bajísimo Para ser Un jugador De la categoría De Snow Bueno Veremos Vamos a ver Cómo le va A estos jugadores Creo que tiene Más win ratio Action Pero Nada Esta es la partida Ahora me voy a coordinar Para estar los dos Al mismo Al mismo Tiempo Arranca Esta partida En Apocalips Tres Dos Uno Vamos Para el enfrentamiento Protoss Contra Serg Los dos últimos Player Protoss Serg Y No tenemos Así Lo tenemos Action En el sector Derecho Del mapa Y en el sector Superior Lo vemos A Snow Protoss Versus Serg La partida Favorita De Y algo De lore Que yo Para el lore De Starcraft No soy malo Soy pésimo Pero hay algo Que sé Que aunque parezca Una raza Evolucionada Protoss Serg Se supone Que es una raza Más evolucionada Todavía De Protoss Después corríjanme Si 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 Me estoy equivocando Y es algo Muy cómico Es algo Que le da un poco De mística A este juego Me voy a Cominar el tiempo Yu Estaban mostrando Las fanáticas Ahí del Cucarachón Que parece que ahora Action hoy día Bueno Parece la temporada Es el gran Cucarachón Y bueno A señores No El señor River El amo Y señor Del Shell River Que esto se ve mucho Contra Terra Pero a ver si Contra Serg También lo hace Y bueno Bueno Que genial dibujo Ahí Señor Y amo Sir Y bueno A ver Un poquito Un fake Lago Eso Parece que había Un Parece que era Un Era la cara De Era la cara De action Y atrás había Como que un Un Serling Puede ser No sé Había dibujado Algo Un poco Raro Ahí Y bueno A ver Con Con el tema Del lore El protos Y el ser Fueron creados Ambos Prácticamente Al mismo Momento Por los mismos Creadores Y los Creadores Es como Como lo que dice La biblia Adán y Eva Pues algo así En el caso De los En el caso De los protos Los crearon Perfectos Técnicamente No tenían Que Evolucionar Nada Porque ya eran Así Eran Perfectos En forma En cambio El ser Fueron Creados Perfectos En esencia Lo que Les permite Absorber Esencia Tras esencia Y con el paso Del tiempo Evolucionar Devorándose Unos a otros Adquiriendo Las mejoras De unas Especies Con otras Y finalmente Obteniendo Pues el encambre Así tienes A los Drones A las mutas Que son la combinación Creo que de tres Especies Extraterrestres El serling Creo que es la combinación De dos La hidra Es la combinación No la hidra Creo que es solo Una Pero para el lurker Se tienen que fusionar Dos o tres Especies más Algo así raro El serling Es si Constante Constante evolución Y esencia Más que nada En cambio El protos Es puro De forma Y es Pues bueno Perfecto Por así decirlo Hay un poquito De lobre Que a mi Me encanta Me encanta mucho Si Si a mi Me encanta El lore De los juegos Justamente A mi me gusta Más No me gusta Lo espacial Me gusta Más Lo medieval Ahí como El warcraft Pero el warcraft Me parece un juego Aburrísimo Sale tercera De Action Mirá que rápido Full Y cuidado Tiene que tener Cuidado con el Celot De Snow Que ya salió Por ahí A patrullar Medio greedy Esto Pero bueno Ahí van a sacar Los serling Veremos como Le va Action a esto Recordemos que Si defiende bien Las terceras Y el celot No hace nada Es un punto Bastante a favor Veremos Veremos que hace Con ese celot El jugador Snow Hasta cierto punto La ha defendido Porque como la ha colocado Extremadamente lejos Los celots No han encontrado Tercera La sonda ha pasado Creo que dos veces Por ahí arriba Y la tercera cercana No es la propiedad De action Lo ha plantado Pues entre comillas Lejos Y esta es una forma También de defender Mientras que el enemigo Se encuentra lejos La verdad que Hasta que no llegue La base No va a correr peligro Vienen por acá Este par de celot Normalmente vienen De uno en uno Pero Ya el snow Preparó Este pequeño ataque Con dos Y está trayendo El tercer celot Ojo porque La sonda sigue con vida Y esto También representa Problemas Dios mío La sonda La sonda Atacando Un kilómetro De distancia Ese hatchery Tremendo esto En los celot Por la parte superior Quiere hacer un surround Para que los celot Mueran rápidamente Se debe colocar Detrás de los minerales El snow Vamos a ver Si lo consigue Por ahí la sonda También importante El daño Que genere Adicional El obrero El jugador Pero todos No Casi que se le fue Esa celot Está bañada En mantequilla Mucho cuidado La sonda Tiene que hacer algo Ya la sonda No, 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 no Buenísimo Sosotra Y le mataron El procedor Y le mataron El segundo Y por un Zerling Lo que hace Action Lo destrozó Action En esa batalla Chiquita En ese skirmish Y bueno Action Es muy bueno También plantando Tercera Otro dato De Action Como dijo Yo Todo lo que estuve Diciendo recién Bueno No es este game Lo hace generalmente Así La otra vez Le plantó Una proxy hatchery A No me acuerdo Que jugador Fue a un terran A vos Creo que A vos Creo que Vamos Y bueno Está bueno Plantar una tercera Que no te la vean Y Y defender la tercera De esa forma Que no la encuentren Que la encuentre tarde Y demás Es algo bueno Es algo que le debemos Hacer a Action Así que ahí lo tienen Action Y bueno Eso está bueno A mi me gusta más Que planten una tercera En una expansión A que la pongan Adentro de la base Así que Action suele plantarla En una expansión Generalmente Ahí está Nada Por ahora Todo para Action Vamos a ver Cómo se sigue desarrollando El juego Mucha defensa En la base De Snow Por ahí no pasa nada Eso Cerly No van a poder hacer nada Vamos a ver Cómo intenta De penetrar Action En la base De Snow Hay Lear En la base Natural De Action Solo quería agregar El hecho De que la sonda De Snow Ha durado más Que ese par De Celots Así que Es Es nada Es lo que tiene Snow Ahí contra Contra Cerr Creo que le está pesando A diferencia De la fase De grupos anteriores En la ronda De 24 Creo que a Snow Le está pesando más Quiero decir Este Versus Contra Cerr Bueno Los ceros son Un poquito lentos Y además Que tienen que subir Colina arriba En Hiram Pues no No van a alcanzar A ver por ahora Ese par De drums Por acá Action activa El Swirling Speed Lo tiene muy bien Controlado Macro Hatchery Bueno También jugando Por acá El Spire Y Pues bueno Por el momento Dios mío Dios mío Snow Snow Que tremenda coladera Lo que tenía Por ahí en la puerta Se le pasaron 4 Swirling Ojo porque Son 4 Swirling Potentes Del jugador Sur Action Ya le mató Al primer trabajador Sin pena de gloria El Protoss Que tuvo un pequeño descuido Y el Swirling No dudó Absolutamente nada En poder meterse a la base El jugador Protoss Una segunda sonda Cuidó porque Snow Tres sondas ya 4, 4, 4, 4, 4 Ay se metió Al gas Más o menos mal Y Ay quería cazar la sonda Pero ese le fue finalmente Por salio Y por parte de Action Parece que todavía No le encuentran En la tercera Aunque este acero Tiene todo La dirección Que van a ir a la tercera Y además Verle a tiempo De Hydra De Islen Así importante Este grupo de acero Vamos a ver Cuanto le consigue También Sí, sí Bueno Lo que les decía Mucha defensa De Snow En la segunda base Ahí está Haciendo molestia Con los Zillots Mucha defensa De Snow En la segunda base No iban a poder Pasar los Zerling Pasaron los Zerling Pasaron los Zerling A pesar de toda esa defensa Pasaron los Zerling Bueno, es verdad Que se fueron los Zerling A atacar Pero no lo estoy viendo Para nada Bien a Snow En esta partida Fíjense Esos Zillots Que los trata De micrar ahí Pero Action Siempre con el control De la partida No lo perdió En ningún momento Sí, es Además se acaba De almorzar El Corsario Totalmente gratis Dos Scribers Que llegaron Así gratuitos Y el Corsario De Snow Sigo Sigo dando Ese hincapié Que la sonda La sonda de Snow Es lo que más dura La partida Ni los Zeros Ni los Corsarios Han durado Tenemos otro par De unidades a él Por parte del jugador Protoss A ver si con esto Mantiene a raya A Action El jugador Zerling Ya debería estar También corriendo Con su Over the Speed Por parte del jugador Protoss Es normal Que estén los bases Pero necesita ya tecnología Necesita algo Para poder contrarrestar Estas Jaderes Que se le van a venir encima Y bueno Si no tienes canon Bueno Para plantar Va a invertir Snow En las Gateways Que no está mal Está totalmente Lo correcto Pero repito Insisto Necesita tecnología Necesita High Temps Necesita las Storms Y buscar Hacer un partidón Contra Action Porque hasta ahora No le están saliendo Nada Viendo los planes A Señorón Snow Creo que ya se están Podría estarse preparando Ya también En Lure Grasp Ojito con eso Sí, 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 sí Vamos a ver Qué viene Ahí está El Dark Templar De Snow Mucha gente No lo debe saber Yo me enteré Bastante tarde El Dark Templar Tiene un golpe Muy fuerte Y te mata Al Serling Y al Drone De una Si vos no estás Mirando en el mini mapa Le da el golpe Al Serling Y no te avisan Que lo mató Porque generalmente Cuando te avisan Que te están atacando La tropa Es porque la tropa Sobrevivió Si la matan de un golpe No llega a avisar Y muchos jugadores Hasta los pro gamers No se dan cuenta Que tienen un Dark Templar Matándole Drones O Serlings Así que es un dato Que mucha gente Quizás no lo sabe Lo voy dando ahora Se viene el Dark Templar Pero bueno Si los Corsarios No ayudan Y hay tantos Hadralis y Overlords El Dark Templar Mucho no le va a servir A Snow Está creando ahí Por ahora Actual No veo que Vengan En principio Lurkers Bueno Vamos a ver Cómo se sigue Desarrollando la partida Ahí está Scrauteando Con los Scorch Recordemos que El Scorch Es la peor unidad Para scrautear Porque tiene poco rango De visión No por otra cosa Pero bueno Ve ahí lo que puede Ahí están los Corsarios ¿Cuántos son Yu? Creo que son 5 Y sí Será la unidad más Bueno En principio La que menos La unidad más ciega Pero Es la unidad más rápida A diferencia De traer mutas Es muy Mucho más barato Que una muta A no ser Si quieres arriesgar Un Overlord Y tal Y bueno Es lo que tenía La mano Action Por ahora Al menos Alcanzo a ver Ese grupo De Corsarios Que sí Efectivamente Son 5 Corsarios Me interesaría Saber si tiene daño El más 1 Porque me parece Haber visto Girar el Cyber Y como no hay dragones Pues yo me esperaría Daño al más 1 aéreo A no ser que lo haya cancelado Misteriosamente Cuidado porque aquí Le van a hacer la combinación Maestra El jugador En protos Por aquí tal vez Su objetivo sea matar Overlords Y también Ocasionar daño Con los Cedos Para luego meterse El Dark Templar Potentísimo Lo bueno de Action Es que tiene Overlord Speed Pero no veo que esté Traiendo los demás Overlords Trae los Overlords Trae los Overlords Action Lo bueno es que Tiene tanta fortuna El Swerge Si no es que Lo tenía tan bien planeado Que el Dark Templar No puede meterse A la base Del jugador El Swerge Vemos que Esos Lurkers Perdón Esos Swerge Que estén ahí Entre medio de la Hatcherish Loquearon mucho El paso de los Cedos Hasta el punto de que Creo que los Cedos No alcanzaron La zona mineral De la tercera de Action Así que es una base Pues defendida Hasta cierto punto Bueno ahí lo vemos A Action Que está en Supply Block Snow hizo un buen ataque Recién No sé si es suficiente Porque en línea general No le terminó Matando drones Bueno ahí hay un Lurker Para defender Hay un muy buen Sim City Y este Sim City Lo asnuda a Action A que no se le cuelen Todas las unidades Pues es muy difícil Defender esa tercera Bueno Por ahora la está defendiendo ¿Qué es defenderla? Los drones todos trabajando No pasó nada en la economía Y si no pasa nada en la economía Snow la va a tener complicada Fíjense Cuatro bases tiene el Swerge Tendría que tener una más Snow recién está tomando la tercera Todavía no está trabajando Por ahora Parece que está mejor Action Igualmente vemos a Snow Que está bien en población No perdió muchas unidades Sí, afortunadamente Ese ataque todavía no No terminó por regalar Entre comillas Tantos Zillots Y además también que los Corsairs Están dando vueltas por ahí Tiene No tendrá Observer Pero al menos ya con el campo de visión Que le da en los Corsarios Tanto como que puede matar Overlords de gratis Sueltos O como que también puede estar vigilando En este caso ya Dios donde se encuentra Por si no Lurker Toda ese grupo de Hadras Es importante matar El grupo de Hadras Antes de que se vayan A una zona importante Ya que Si se van Desde la retaguardia de Snow Podría estar Le tarjeteando a los High Templars Llegan matando a los Overlords Otra vez a Action De nuevo en Supply Log El Mad Scientist El jugador El proyecto se aproxima Se retornó y enfocaron Los High Templars de Snow Y pasa que tiene mucha Mucha, mucha energía Y entonces se traduce En dos Mínimos dos tormentas únicas Por cada High Templar Lo cual podría derretir a Action Olvidamos que Al estar en Supply Log No puede engendrar más unidades No puede crear más Hydras Y mucho menos Lurker Así que el Sure lo tiene Contadísima Cuidado porque Ahí los Lurkers En terreno muy cerca Vienen menos mal Que el Observer El jugador Sure Empieza a perder un poquito De detección Menos mal que se van a poner Los Lurkers Pero sigo pensando Que están juntos Top de Storm En esos tres High Templars Perdón En esos tres Lurkers Ahí están juntísimos 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 A ver Y si ve a Storm Le afecta al Lurker Le afecta a la Hadras Otra Storm Muy perfecta Ahí arriba Matando de dos en dos A los Lurkers Del jugador Sure Y un enfrentamiento Que la verdad Que no iba muy bien Al Inicio para Snow Se empieza a poner Buenísimo Ya que tiene buena población Y tercera Sin cero Es que cero daño A la economía para Snow Están chupando unidades Esos Overlord Eso quiere decir Que se viene un dropeo Peligroso para Uy Se trabó todo Ahí está Cuidado Es que está tan fuerte En la partida Que están rompiendo Ahí A Kronos Está bien Rompen la Matrix Cuidado que se viene Un dropeo Puede ser peligroso Vamos a ver Que hacen los Corsarios Y bueno Ahí está Pelea en el medio del mapa Vamos a ver Si está preparado Action Porque está Con las unidades En otras partes Ahí parece que hace Un buen Rompuy Cuidado Se tiene que cuidar Snow Después tengo que Prestar atención A ver Como andan los upgrades Creo que anda bien Snow en los upgrades Y fíjense Ahí las unidades De Snow Frenando al ser Hay que ver Como golpea Ese drop Hay que estar muy atentos A eso Es que se Mira No pudo No pudo entrar En Snow Se tuvo que ir para atrás Mira Ahí Cuidado 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 El Protoss Debería tener Esperemos Debería tener Por acá Más reforzos de High Templar Porque ya se empieza a quedar Sin baterías Tiene daño Tiene daño Más dos Para las unidades Action Y el jugador Tiene uno Uno En Average Ataque Y armadura Más uno Ahí viene Los reforzos de High Templars Ahí viene el Duracell Ahí vienen Estos santos Templarios Y a ver si es necesario Fusion Al Arconte Que bonito Porque hay más unidades De parte De Action Aquí si el Zerg Pierde todo este grupo Que tal vez Pudiera perderlo Prácticamente Snow Tiene la partida Contra el Zerg A Action Si 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 Hay que prestar atención Bueno ahí No tuvo mucha suerte Poder bajar Esos Overlords Pero Action Sigue siendo para adelante Tiene que tener cuidado Con esas tormentas Creo que ya encontré El talón de Aquiles A Action Ahí están esos Corsarios Tratando de llevarse La mayor cantidad Overlords posible Creo que tienen El más uno Los Corsarios esos Quiero ver Los Upgrades Del Protoss 1-1 2-1 Para el Protoss Van a estar duritas Las unidades Le va a costar más A Action Vamos a ver Cómo anda Action Se viene un ataque De Action Aquí hay daño Más 2 Hay Action Y bueno Al menos Con ese daño Más 2 Algo se puede Equilibrar La armadura Más 2 Para el Protoss Pero esto sigue siendo Molestia tremenda Cuidado porque ahí vienen Los Amos Supremos De la izquierda Tremendo es Storm Action está atacando Por los Overlords Esto es imposible No puedes atacar así Ojo porque ese Lurker está atacando Los Lurkers están En arco Atacando ese Arconte Por los Protoss No creo que lo pueda Salvar ni mucho menos Por Asom Ahí está Prevento el Arco El ataque de Action Empieza a minimizarse El Ipa Ya que el Supply Es súper súper limitado Para el jugador De cada unos cuantos Lurkers Parece que Action Ya no está Pudiendo más en la partida Siempre y cuando Snow tuviera Más unidades por aquí Para poderlo tener Debiera ser suficiente El jugador ¿Dónde están los Forzares? Creo que se los han Preventado Para él ¡Ay! Durísima Es Storm Durísima 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 Y tomando Cuarto Hace Señorón Snow ¿Quién dijo Que ese 38% De win rate No brillaba DeFi Está sacándole Partidón A Action Action Tiene que Bajar un poco Dejar de suicidar Unidades Está mandando Muchas unidades Al suicidio Bueno Lo que iba a decir El talón de Aquile Me parece De Action Tiene que ver Con las tormentas Se las come Bastante fuerte Las tormentas Y bueno Te comiste las tormentas Al frotos Y perder la partida Juega muy bien Pero El tema de las tormentas Y las unidades Como las distribuye Me parece Le cuesta un poco Y está suicidando Bastantes unidades En esta partida En particular Bueno Se tiene que cuidar A Action Snow tiene más upgrade Y tiene mucho más población La verdad que Ahora sí Que la partida Es todo para Snow Oh GG Por parte De Action Quien dijo Que no valía Ese 38% De señorones Y con esto Todavía se mantiene Mi posibilidad De la predicción Vamos a tener Buenísimo Porque vamos a tener Protos Protos Terran Y Que feito Si Si antes A Mine Le fue feo Porque le tocó Un Shard Que es muy buenísimo En TVT Es el top 3 Ahora A Shard Le va a tocar Lo feito Que es un Mataterran Al mejor de 3 Será Señorón Snow Y bueno Action va a tener Para desquitarse Contra Contra Mine O Mine Contra Action Eso será En el Loser Match Nada Se está armando bien Se está armando bien La fiesta Para lo que vaya De el Winner Match El Loser Match Y seguramente Que en el Disorder Match Este grupo Bueno Bastante Interesante Vimos esta partida Y la partida De Action Con quien fue Contra Vez Que jugó Que terminó Perdiendo En Citadel Y tal Encontré El Talón De Aquiles La termina Tirando abajo En Mid Game Late Game Cuando empieza A ir a atacar Se come Todas las tormentas Suicida Muchas unidades Y termina Perdiendo la partida No me acuerdo Contra quien fue Que se comió 3-4 tormentas Todas en todas Las unidades Y te comiste Las tormentas Y perdiste Contra Vez Tiene uno de los Serling Game Mejor de todos Los Ser Action Pero después Ahí El Talón de Aquiles Es en este momento Cuando se manda a atacar Cuando ya hay muchas unidades Suicida Ataca medio mal No está atacando muy bien Y ahí pierde Cosa que por ejemplo En un Terran vs Terran No pasa El que va ganando La partida La termina ganando Y el que la va perdiendo La termina perdiendo Acá Venía bastante bien La agarraron mal parado Tormentas Mira ahí Se salgo ahí Que no le tiraron Una tormenta Justo no había Un High Templar Pero Y la flaqueza De Action Está en este momento De la partida ¿Ha visto? ¿Ha visto ese Celoth? Como lo estaba bailando Ahorita lo voy a repetir Pero Así que se da cuenta El Celoth de Snow Estaba ahí en la izquierda Derecha Para que el Lurker Ataque al Celoth Y en alguna larga distancia Matando al Muy bueno Micraso 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 Es que espectacular El juego de Señorón Stone Y nada Dipa Tendremos Bueno afortunadamente Ya no veremos más Mirror Match Por ahora Tendremos Un genial Terran Protas A continuación Charm vs Snow Al mejor de 3 Y luego Un Terran Ser brutalísimo De Action Contra Mind Por el Loser Match Nada Vamos a ver Los últimos A ver cuánto Timing Me suponen Aunque creo que van Si van a promocionar Lo de las sillas Ahí me avisas Dipa Please Cuando Salta el tag Yo igual ahora Paso al toilet Así me suena la nariz Estoy resfriado Gente Ayer Estaba peor que hoy Ayer estaba remuerto Pero hoy Bueno Sigo Ya se me estoy Me estoy por curar Paso al toilet Y vuelvo Vamos a Bueno Ya que no está Dipa Entonces vamos a tener Que retroceder esto Así Bueno No nos ponen No nos ponen timer Así que Vamos aquí Y bueno Para los que recién Nos estén sintonizando Ya sea aquí en Africa TV O para los que recién Vengan Sean nuevecitos También en la plataforma De YouTube En Starcast TV en español Pueden ahí Dejarnos ese like Pueden ayudarnos A compartir también el video Para llegar a más personas Así que Se sepa Que la E Es el torneo Más importante De Starcraft Se está viviendo En vivísimo Ya hoy 2024 Esta temporada Está viviendo Muy 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 potente Quizás para la alegría De muchos En el sentido de que Los protos Están sabiendo campeonar En caso de los Zers Están sacando partidones Y bueno El equipo Terran En general Pues no está teniendo Muy buena Muy buena ASL Esta temporada Yo creo que Aquí Dipa mencionaba Acerca del Tadón de Aquiles De Action Yo creo que aquí Más que nada La molestia Que ha generado Snow Con los Corsarios Porque el Supply Que lo ha mantenido Al Zerg La verdad Que ha estado Muy molestoso Muy 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 molestoso A diferencia Del talón de Aquiles De Hero Que podría ser La economía A Hero A Hero Le metas Muchos drones Y poco a poco Se empieza a desinflar En el caso de Action Pues bueno Mira la población O sea 102 de Pobl A un máximo De 150 Pero si a la larga Le siguen metiendo Más Overlords Significa Minerales y Larvas Que invierte En Overlords Y es mucho Mucho Mucha eco Mucha Mucha diferencia Que se iba marcando Snow Hacia la larga Si bien es cierto Su early game Estaba un poco ajustado No generando mucho daño Pues ya en Mid game Con Para este late Con esos Corsairs La verdad que Se hizo Se hizo la partida Se hizo la partida Quiero llegar otra vez Al punto De ver Ahí mira Como le matan A los Overlords Y están juntitos Están juntitos Por ahí los Overlords De 150 Se bajó a 111 De polas Que le mataron mucho Y demasiado daño también Y quiero que se vea Otra vez ahí Ese micraso de Snow No sé si se dieron cuenta Pero era el Zedlot Que estaba bailando Encima de los Lurkers Parecía un danzante De tijeras ahí Y bueno Eso fue En la tercera De la defensa de Snow Ahí En esa base En el último ataque De Action Ahí estaba ese lanzante De tijeras Del Protoss Que espléndido Verle mi crack Contra Terran Es pero Lo más God Pero Contra ser Ha sido Brutalísimo Brutalísimo Aquí pensaba Que Action Iba a jugar Un poquito más Dejar a ciegas Al Protoss Que los Zedlot Hoy en día Tienen clarísimo Que si le matan Al Doctor Al Protoss Pues Sus Lurkers Son Dios Básicamente Porque no los ven Pero no Action Estaba A la antigüita Jugando con el Hydra Lurker Frenando un poco Los atletas del Protoss Pero la verdad Que no No le resultó El juego Y este drop Que nunca Vio la luz del día Volvieron a mostrar A ese rubio Que se parece a Larva No creo que sea Larva Pero viste Como son los coreanos Operan tanto Y quizás es No me parece No es Bueno lo que le quería contar Los Hydralis Contra el Protoss Yo Imagínese El nivel que tengo yo En el Zed vs. Protoss Juego a veces Contra amigos Que con Terra Que yo juego Terra Terra vs. Protoss Me cuesta Jugándole con Zed Es más fácil Pero en el momento Que vienen los Hyped Templars Y yo estoy con Hydralis Es muy difícil Lidiar con las tormentas Muy difícil Entonces yo que hago Ya me aburrí Juego un poco con Hydralis Y después le voy con Serling Con Adrenal England Y Ultralis Y veo como lo trato de matar Porque Son muy muy efectivas Las tormentas Contra los Hydralis Y si no sos muy bueno Esquivándolas O macreando Pero Tienes que macrear Pero Una Una Enormidad Para 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 lidiar con las tormentas Es complicado Y acá se ve Y todas las partidas Le pasó lo mismo a Action Se le vinieron las tormentas Se llegaron los Hyped Templars Y quedaste en desventaja Poblacionar Aprovecha el Protoss Que encima creo que tenía más upgrade Y te pasa por encima Es complicado Es complicado el tema De las tormentas Si no fuesen por las tormentas El Protoss No tiene nada que hacer Contra el Zed Es como la Por lejos El MVP De la partida Las tormentas Las tormentas Únicas Es buenísimo Voy a poner este círculo rojo Ahí para Para enfocar Ese Zillot Que estoy diciendo Que es un danzante De tijeras A ver Ahí lo voy a ocultar Y ahorita lo pongo Para enfocarlo Ahí Para que lo vean No sé si se va a poder ver Como todo el mapa Está así Vamos a poner esto Yo creo que Ahí se vería Nada Dipa Nos han puesto un timer De un poquito más De Tenemos 3 minutos 30 Y acá Atentos a Qué gracioso Sharp Estoy viendo a alguien Que están haciendo Entrevistas Justo ahora Pues estaba viendo el timer Sharp Al igual que Mon Es bastante divertido Mon es más divertido Mon es el mejor showman De todos Me parece Shang probablemente Me dé la razón En eso Y Light Ahí todos No Light Este es Este es Hero Me lo confundí con Light Ay tío No 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 es tan chistoso Ayer lo vimos A Vez Y a Mon Vez ahí Todo Churradito Y Mon Haciendo un show Mon Mira 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 A ver A ver A ver Derecha Derecha Izquierda Se ha evadido No sé cuántos ataques Ese sedo Que ya murió Se ha evadido No sé cuántos ataques Lo ha llevado hasta abajo Lo ha subido Izquierda Derecha No sé cuántos ataques De Lurker Se ha evadido Y se ha librado Y se ha librado Y se ha librado de la mulch O sea Finalmente muere Pero Se ha evadido Creo que varios ataques De no de un Lurker De tres Lurkers Buenísimo Ese Buenísimo Ese sedo De Snow Y eso Mi crack contra Terran Es un dios Pero Mi crack contra Serran Es bastante Bastante genial Esto creo que lo inventó Me la voy a jugar Lo inventó Boxer Que con el Marine Que los iba rodeando A los Lurkers Como Steam Parc Eh Si Para mí Bueno Esos son los jugadores mágicos Boxer era un jugador mágico Eh Cuando vos lo ves jugar Decís ¿Qué es esto? ¿No? Jugadores mágicos Jugadores mágicos Eh Nada Es otro jugador mágico Que tuvimos Eh Que le metió una bomba atómica Al árbol Eso fue gracioso Igual perdió ¿No? Pero Eh Y nada Era mágico también Porque siempre su característica Era Que no entrenaba mucho Y él era Talentoso ya de nacimiento Eh Y bueno Nada Para mí fue Fue nada ¿No? El tercer mejor Terran de la historia ¿No? Nada fue nada Nada fue nada Nada fue nada A ver si A ver si Bueno No lo calcamos A ver el contador ahí tengo Un minuto Veinte ¿No? Lo tengo acá En el celular El esto Así que A ver No he contado Cuántos ataques El lurker se evadió Ese celot Lo voy a poner otra vez Solo por A ver Lo quiero ver del momento Y porque El timer ahí A ver Vamos a poner esto Esto Voy a poner acá Este circulito verde Yo creo que lleve el celot De aquí arriba A ver A ver si tengo buena mano ¿Dónde está el celot? Por acá Arriba debería llegar Ahí Ahí está Este celot Ahí baja Ahí baja Ahí baja Mira 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 Derecha Baja Vía la sidra Sube No sé cuántos ataques Se acaba de comer ese Zedot Y sí, tienes razón Me recuerda mucho El micro de El micro de Marín contra Lurker Y es que el Starcross tiene esa belleza Cuando ves esas cosas, cuando se inventaban O se descubrían O se hacía esta magia, el tema del Micro Marín contra Lurker También cuando Creo que fue ¿Cómo se llama este Zerg? El que inventó el Micro Muta No era Killer, era ¿Cómo se llama? Monster, no No, no lo sé No, no, no No esperé nada, no sé quién inventó el Micro Muta Sí, sí, lo tenía en la lengua Es un Zerg antiguo Que hizo Cuando demostró primero El Micro Muta Lo hizo con dos grupos de Muta Y fue, pero Como Dios, que prácticamente el Terra No podía hacer nada Quería salir, lo estaban reventando Bueno Algunas veces me voy a acordar O si alguien lo tiene Ah, Juli Zerg Juli Zerg Juli Zerg Se viene el A Juli Zerg fue Sí, sí, sí Bueno, hablando de Boxer Antes de que arranque la partida Si tengo que hacer una apuesta Y me decís Boxer nunca nació Hoy nosotros no estamos acá Y quizás el Starcraft Nunca hubiese sido famoso Porque él hizo famoso el Starcraft El Starcraft Lo que tenía problema Es que el Terra No servía para nada Por eso los Tempel Después quedó Recontrope Y Boxer Cambió el juego No solo hizo que el Terra Sirva para algo Sino que fue imbatible ¿No? Y después La supremacía Terra Se mantuvo por el resto De la eternidad En el Starcraft Prácticamente Porque estuvo Nada Flash Y Y bueno Boxer obviamente Se viene Snow Contra Sharp Sí Y tiene un miedo Snow No, no Digo Sharp Porque Sharp Es bueno en el Terra Versus Terra Pero vamos a ver Contra Snow Que no brilla Snow contra Terra Es Literalmente La luz infinita Snow Versus Terra Porque Su brillo Es el Shadow y River ¿No? Un Shadow y un River Ese es el brillo Snow Y acá es donde más Lo va a aprovechar Cuenta regresiva Yu A ver ¿Cómo anda esto? Estoy un poco adelante Sí, sí Ahí está enfocando Enfocando a Sharp Ahí está Snow Ahí está Retro Y bueno Vamos por esto Ahí Lipa Sigue echándole tierra Al pobre Light Dice Es la luz Al pobre Light Que ayer le fue Pero peor Bueno Contra recibo 3, 2, 1, 0 Vamos Para el enfrentamiento Primer versus Protosterran Guadón Protosterran En combinación En este mapa de Retro Dale Lipa Ahí lo estamos viendo a Sharp Que le decíamos Toda la suerte del mundo ¿Sabes lo que me gustaría Que Sharp le gana A Snow Que es el mejor Proto versus Terra? Muchísimo Bueno Lo vemos a Sharp En el sector Oh Eh Derecho Y en el sector Izquierdo Lo vemos a Snow En este mapa De 4 posiciones Retro Que se quiere consolidar Como el siguiente Fighting Spirit Para mi no lo es Por lo que ya lo dije Anteriormente Tiene cosas En el mapa Es medio compleja Que lo vimos En esta DSL Que se trabaron S y B Los Supply Depots Y eso En los mapas comunes Tanto Bueno Fighting Spirit A veces pasa Pero acá pasa más Todavía Así que bueno Ahí está Muy lindo Más igualmente Retro Es uno de los que más me gusta Ahí está Mirá Estaba haciendo la comparación De los 4 De los 4 players Hoy día El Pucarachón Que es Action La Serpiente Que es Mide El Pescadito Que es Sharp Y bueno El River Que es Esto Bueno No sé Ahí Bueno Están saliendo a la pesca Están pescando A Sharp Hay un dibujito El panso Larva Ahí Para eso Larva Así que Tiene el cabello A ver Bueno Nada Adipa Enfrentamiento Por tu Terran Aquí debes estar Bastante feliz Porque es lo que Te ha ganado Y más Si es señor On Snow Contra un Super Terran Como el Osharp Con su juego Con Vultures Ah Estás cerca a este beast Más Le saludo a Adipa Bueno Ahí está Bueno Yo estoy acomodando El tiempo Por ahora Ya está Pues Sí Vamos A ver Si Si lo puedo Editar Y le pongo En lugar de inglés Que diga español Ahí en el En Photoshop Y luego se la mando A Cruiser Le digo Mira Hasta están yendo Fans de Starcast Y tú Dónde estás Sí Bueno Bueno Que hablan en inglés Ahí está Snow sale a scautear Y Sharp También sale a scautear Bueno Yo les estaba diciendo Ayer que Snow Era El otro jugador Que veía que a veces No es cauteada Y me parecía raro Y nos quedamos hablando Un rato De los protos Que no scauteaban Snow era uno Parece que ahora Dice Bueno Pueda scautear Así que está scauteando Se van a cruzar Los trabajadores Me parece A ver Ahí se cruzan A ver si se dan un beso Lo tiene que ver No Y se va a ir Y se va a ir al scout Si va a ir al scout Va arriba A la derecha Directamente El jugador El protos No lo duda Pero para nada Mientras que Sharp Seguirá con su scout Es un scout Netamente horario Así que Encontrará De últimas A Señor Snow Esto cuidado Pero Podría darle chances A Snow De tapar la rampa Con ese primer dragón Que saldrá En unos cuantos segundos Y Y si Sharp No scoutes No Aquí Snow Puede ser Pues de todo Es un protos Bastante sólido Contra Terran Aunque Sinceramente Pero yo le quiero Ver la river A Snow Quiero ver como Baila con ese river Contra Terran Si puede reventar 20, 30 obreros Con un Scarab La verdad Sería espectacular Lo siento Yo soy Terran Pero Es que la maravilla De mi caso De Snow No tiene comparación Míralo Míralo Es que hasta Retrasar el Dragon Strange Para hacerse Con el Nexus Lo antes posible Que genio Si, si, si Es un genio Usando El El River Es algo Es 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 cómico Porque Bisu Tiene muy buen Micro y demás Hasta mini Pero el River De Snow Es Es como el Vulture De De Sharp De hecho Para mi Es mejor El River De Snow Bueno Vamos a verlo Ahora en un rato Es un espectáculo Ahí está Lessi B A ver si se puede colar A ver Ahí ve la expansión Ahí ve que hay un Pylon Ahí se pudo colar Mirá No lo pudo bloquear Vamos a ver Hasta donde llega Ahí hay un Dragón Tiene que pegarle Con el Vulture Para sacarle el escudo Y luego Ametrallar Con los Marines A ver que hace Sharp Nada Se fue para atrás Está un poquito dañado Ahí es el Dragón de Snow Esto lo reventaron Arriba Parece que lo han atropellado Está un poquito dañado El Dragón de Snow Entiendo que Pues han salido Los Marines O junto con el daño Del Vulture Le han reducido El Plasma Afortunadamente no tiene daño En la armadura principal Y bueno Por ahora Partida Partida bastante tranquila Y a ver A ver Snow A ver como brilla Afortunadamente Esto no quedará En una sola partida Porque Muchos se quedaron Con un poquito de más En la round 24 Que todo es el mejor de uno Aquí ya se fue Al mejor de tres Y para ser un Protoss Terran Me espero Ver a Snow Brillar Y yo creo que A muchos Protoss Ver a Snow Que pasa la siguiente ronda La verdad que Sería un gustazo Sería un gustazo Un Protoss más Porque sí ¿Por qué no? Para los Terran Los que nos odian Pero con que pase Un Protoss más Yo creo que Sería una alegría Porque con eso Se aseguran De tener Pues a Señoras Protoss En la siguiente En la siguiente ronda Y bueno Una alegría Con que Pues parece que Esta E.S. No apunta Que sea Una E.S. Al de Terran Yo creo que Por nombres Está pero de lejos Solo tenemos a uno Que es Rush Y a ver si Esta Si me ha clasificado Uno segundo Vamos a ver Qué tal Sí, sí, sí Bueno Vamos a ver Qué hace Sharp En esta partida Justo le tocó El peor rival De la historia Oh, ahí está Creo que Dale, dale No, no, no Ahí está mandando Un Un Bapper ¿Qué es eso? Está volando Por ahí Sí, el Barra Para tener algo de visión Si Si Sharp Gana esta partida Sería algo tan épico Bueno Ahí está sacando El January Bay Para cubrirse De los posibles Shuttles con River Qué miedo ¿No? Qué bien Ahí está El chat Del que acecha Y este es el momento Cúlmine De la partida Vamos a ver Qué hace Mira Se vuelve a la base Sharp ¿Qué pasa? Ya sabe que podría haber Timing o River Por parte de Snow Ya sabe que es un Protoss Que ni siquiera quiere Tener Observers Ya directamente va Por Shiren No sé Podría estar ciego Ahorita Es que tampoco Me enfoca tanto En la cibernética De Snow Pero No lo he visto girar Parece que todavía Ni siquiera tiene Dragon Range Todo para poder Apresurar el Nexus Entiendo Y de vista Snow Va a hacer bastante esto No tiene Dragon Range Para poder adelantar El Nexus Pero de ahí Ya debiera tener El Dragon Range Ojalá que lo tenga La verdad Y bueno Sería No me sorprendería Ya que tenga El Dragon Range Pero es que Como no he visto Girar el Sabianet y Scott Pues bueno Ahí está Mira Los 6.23 Ya llegando Con el primer River Creo que ha cargado Un dragón más Importante este dragón Porque con esto Vas a hacer daño A larga distancia Contra las torretas No necesariamente También con la River Y además En caso de que el Terran Ya tenga Seash Mode Pues bueno Puedes arriesgar A tanquear daño Desembarcando Primero al dragón Y luego al River Se aproxima ya Este Shadow Que está totalmente Visualizado por parte De Sharp Menos mal que tenían Las minas y la barraca Por ahí Y ahí está Debería bajar el dragón Primero y luego Con el bombazo Pegarle al Seash Aunque parece que Lo quiere llevar Fuera del alcance Del modo asedio Para poder hacer daño A la economía Natural domain Se va por la main Sube, sube, sube Ahí está Primero al dragón Primero al dragón A ver el bombazo A ver el River A ver el gusanote Ahí está Alza la escara Dios mío No hizo daño Me causa gracia esto Parece que como que Practicó Lo único que hizo Sharp Es practicar esto ¿No? ¿Cómo lo está esperando? Le puso minas ahí Para ver el shuttle Le pone los talques Ahí posicionados Mira, no está podiendo Hacer tanto Snow Está muy preparado El shuttle Bueno, vamos a ver Snow es Snow Increíble Pocas veces Se le murió Se le murió Se le murió Si se ha entrenado Para contra el Shadow River Deepa Lo único que hizo Estuvo tres días Practicando eso Estuvo La preparación Que tuvo Shattel Shattel Para eso Pocas veces La vi en la vida Increíble Como lo frenó Todo, todo, todo Preparado Practicado Mejor dicho Y bueno Lo frenó Lo frenó Creo que no tenía velocidad Ese river Ese shuttle Bueno Veremos como se sigue Desenvolviendo la partida Por ahora Shattel Metió un puntazo Metió un puntazo No lo dejó brillar A Snow Así que bueno Veremos como se sigue Desenvolviendo Vemos la población 78 a 67 El Terran El Terran Totalmente vivo Y feliz Que pudo frenar La mayor amenaza De Snow Si, si, si Con eso se ha llevado O se ha evitado muchísimo daño No han perdido ningún S.I.G. Cosa que otros Terran Ya hubieran perdido Mínimo dos o tres Tampoco perdió el Goliath Importante no perderlos Ya que luego No necesariamente Va a necesitar más Reforzos antiaéreos De hecho Claro Es que lo tiene que reparar Porque Snow Es un protot Que va a seguir jugando Por ahí con el gusanito Y necesita el antiaéreo Y no No necesariamente Reinvertir en más líneas de Goliath Creo que le viene Súper bien a Sharp Y ahora puede hacer su juego Que es lo que le gusta Que es con Vulture Con tanques Y bueno Y bueno Por ahora Si bien es cierto No ha recibido daño Con estos Shard Sigues con el factor Snow No tan solo es el Shattered River Es el macro Y luego también Es la cantidad De micro Que te puede utilizar Con un solo transporte Vamos a ver Hasta que punto Estaba bien En la partida Para el Terran O ya directamente Señor Snow Pues ahí Dándole Batalla A Shard Una batalla Campal Tenemos una sonda Navegando abajo A la izquierda Cuidado porque aquí Snow Se caracteriza también Por tomar base 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 A lo loco Y esto le va a dar Pero una supremacía En el enfrentamiento Y por parte de Shard No sé tipo Pero tú cuentas Vulture Porque yo no Solo tiene tanque Goliath Y no Vulture Ahí está Ahí está Se está tomando Un poquitito De posición del mapa Shard Muy cauteloso Muy 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 cauteloso Sabes Con el Rivan Que se encuentra Y que se decide Se descuida La puede pasar muy mal Ahí vemos A los Goliaths Bajando el Observer Todo A la perfección Para Shard Juego perfecto Por ahora Y bueno Ahí está Ahora está el Shard Con Speed Hay un River Y a cuidarse Tiene ahí los 4 Goliaths Con Rango Hace 5 horas Me imagino Para tratar de Descrenar a ese Shard Y usando el Barra Que es Ebolador Para darle visión Y anticipar Anticipar la jugada De Snow Cuidado que esto Si se acerca Snow Va a perder Si Por eso es que También Shard Le caza el Observer Al Brutus Para que no Tenga ese campo De visión Cuidado porque Ahí se pierde 2, 3 El River No dispara El Scanner Se ha dormido El River Tiene dormido El Gusanito Dispana el Scar Pero solo para Desactivar la mina Cosa que En este caso Para el Terra No ha perdió Nada en este avance Y además Posicionamiento De las 2 en punto Importante esta ubicación Porque tiene más de cerca La base del jugador En el Trotus A ver como lo tiene Entrenado Ahí está Liger El Gusanito Pero en el medio Cualquier descuido El Snow Podría perder Ese Shard Con el River Dentro Así que Vamos a ver Cómo lo aguanta El Proto Se acaba de quedar En Supply Tiene un Dragón Ahí de gratis Ah Tiene el Scarab Damage Cuidado porque Ese Rear Pega 125 de daño Ya Y este Scarab Damage Suena broma Pero Ocasiona tanto daño Que el Goliath Prácticamente Se deshace Y el Wiltor Ya ni te cuento Y los tanques Bueno caen de 2 Scarab Oh Tenía un celo Mira Es que que atraviesa Ay Le pegó Cuidado que queda Solo un Goliath Cuidado que queda Solo un Goliath Ahí viene el refuerzo Qué bien que está jugando Sharp Está trayendo el refuerzo De Goliath Porque se les estaba quedando Sin Goliath Y sin Goliath Tenés el El Shattel Dando vueltas por la base Ahí empieza a buscar Snow Un hueco Sabe que por ahí No puede entrar Está muy sólido Sharp en esa zona Trata de buscar Otro lugar La movilidad Protoss Que tiene Pero no le está funcionando Sharp está muy sólido Está cubriendo todos los flancos Fijémonos Que trató De atacar por acá Snow Pero no es suficiente Sharp ahí tratándose A ayudar Además de con los Goliath Con las torretas Para que no le anden Dando vuelta La amenaza Que son los Shattels De Snow Se va a lanzar con todo Tiene que frenar El jugador Terran Le cuesta demasiado Parece que la ubicación De las uniones Del Terran Es demasiado complicada Para que el Protoss Pueda avanzar de cara Y bueno Por ahora La ubicación de Sharp La verdad que es bastante positiva Allá arriba Es muy buena Para el Terran Puesto que sigue Llegando a encerrar El jugador Protoss Cuidado porque se cayó La primera River El gusanito El gusanón El gusanón Un pego del medio Pero solo se llevó un tanque Buena ubicación De los tanques También de parte de Sharp Los tiene un poco divididos Cuidado porque Se le cayó el segundo gusanito Cuidado porque Snow Perdió el segundo gusanito Y hace rato no fue una broma Pero la verdad Le hemos visto Miquelar en dos Día A la vez a Snow Con ese Shadow River Cada uno al lado Y aún así Sharp está avanzando brutalmente Complicando la partida Cuidado de Mina No La desactiva del propio Terran Creo por ahí Se evitó un gran Mindrag Y tenemos A los segundo pegándole A los tanques Pero no es suficiente Cuidado porque Tenemos una pequeña Inversión a la derecha Ay Dios Tremendo Mindrag Que se acaba de hacer ahí Snow Complicando la base natural Del jugador Terran A ver si puede frenar También el ataque De Sharp Contra la base natural De Snow Está un locurón de partida Si trató de hacer Una jugada A Snow Entrarle por el costado No le salió Sharp está preparado Ahora lo que tiene que frenar Es esto Se está instalando Sharp en la segunda Lo está encerrando Le está haciendo el cerrojo La llave Como diríamos En lucha libre Y cuidado Que se adelantó mucho Sharp Y la partida Se está dando vuelta No pudo Eso que estamos viendo En este mismo momento Que es El ataque a la base Secundaria De Sharp No le resultó A Snow Se le está muriendo Todas las unidades Parece que Esta partida Se la va a llevar No hay árbitra No hay nada Que pueda Crear alguna sorpresa Está hasta las cuerdas ¿No? Si, si, si La base natural Ni siquiera tiene gas Creo que Ni siquiera tiene trabajadores Ha paralizado El ataque Ecuador Terran Le encuentra Parece que es la tercera Por abajo De la izquierda Aún así Snow Se mantiene Todavía En la partida No quiere salirse 77 de población Para el protos 104 de población Para el Terran Mira sus tanques 12 kills 7 kills 6 kills 4 kills Brutal Brutal El ataque Por cuarto de Sharp Danzoy Danzoy Mira como lo celebra a Sharp Cuidado baby Sharp Porque es un B-O-3 No tiene Es mucho Hay que confiarse Pero para nada Y con esto Cuidado Porque a Snow Ya han despertado La furia por dentro Si, si, si El Terran Se las va a ver mal En la segunda partida Yo creo que Snow No lo va a perdonar Pero nada, nada, nada Nada ¿Te gustan los Ferreros Roger? A vos Q ¿El qué? El Ferreros Roger Lo que es Después googlealo A Starb le gusta Porque se está comiendo Uno ahora Ferreros Roger Creo que se llama Es lo que se está comiendo Es un chocolatito Es el que se está comiendo Sharp ahora Ganó la partida Pero recordemos Que el jugador Que más se enoja De todo Starcraft Es Snow Ah, ¿me ganaste? Bueno, te la voy a dar ahora Vamos a ver si Sharp Puede seguir Bueno, tendría que ganar Sharp la próxima partida Felicitaciones a Sharp Como lo frenó El talón de Aquiles De Snow Maneja muy bien La Shadow Con el River Y lo frenó Lo frenó Pero Puso toda la tensión En eso Se notó Sharp Lo frenó Eso Así que La pudo terminar ganando Vamos a ver Cómo se le da La segunda partida En Citadel Así es Y si es Snow Es un poco vengativo Si no pregunten La terror En Ranked Le lanzó una nuca Y luego Bueno Le hizo lo prohibido Algo Bueno Censurable No apto Para menores de 18 Y bueno Tenemos ahí En Citadel El mapa Planísimo Esto para el Protoss Es una cosa Pero el Terran Protoss A ver Qué tal La furia de Snow Debería despertar aquí Porque si no Cuidadito Arrancamos El enfrentamiento De Adipa Y lo estamos viendo Alejados Abajo a la derecha Jack Que acaba de ganarle a Snow Y arriba A la izquierda Lo vemos a Snow Que acaba de perder Con Jack No pudo lucirse Con los Reavers Y bueno Vamos a ver Si en el mapa plano Que es este El mapa plano Cómo le va A Snow Acá El Terran No puede hacer uso Del High Ground Que es donde Se luce Pero bueno Recordemos que Snow Es bueno Con los Reavers Y con el Con el Shattel Vamos a ver Y bueno Que no influye El High Ground Y el Low Ground Acá Así que Vamos a ver Si ahora se le da Tiene una peor Posición ahora Para molestar Porque están alejados Cuando están alejados Así en las esquinas Hacer dropeos Y demás Es complicado Cuando uno está Al lado del otro Es mucho más fácil Sobre todo Si está cerca De la línea De trabajadores Bueno Vamos a ver Vamos a ver Cómo se le da A los jugadores Ahí lo vemos A Sharp Haciendo un Un Supply Depot Y fíjense Que en ningún momento Estamos hablando Uy a ver si hay un queso A ver si hay un queso Ni los mismos jugadores Están pensando en hacer un queso Ni nosotros Ni los jugadores Están pensando en eso Por ahora estándar La partida Bueno bueno Cuidado porque Hablando de estándar Y ya Snow nos manda Para la ver Va a ser 12 Nexus Va a ser el chico económico El jugador El protos 12 Nexus Por parte del señorón Snow Y la verdad que La posición del Terna La verdad que se presta mucho Para lo que va a ser El protos Y bueno Aquí con suerte Sharp lo venía Lo antes posible Pero El juego de Sharp Es con unidades mecánicas Si aquí Ve esto a tiempo E intenta un Bunker Rush No se que tan bien Le vaya a ir Así que mucho cuidado Con eso Tenemos al jugador Terran Por ahora Con A ver si ha sido 11 Refinery O 12 Refinery Por ahora Bueno Un cambio Nada Nada vez mal En la partida Para nuestro amigo Baby Shark Que ya sale rápidamente Por ahí La Scout Mientras que A arriba de izquierda Tenemos a Snow Que ya va a salir Con su primer gateway Y debiera salir También a escotear Para encontrar Lo antes posible Al Terran Siendo Snow Con este cambio La verdad Me agrada Me agrada Que haya podido Apertornar con este 12 Nexus Creo que va a ser Scout en diagonal Y encontrar al Terran Así de primeros Y saber que está lejos Que lo va a ser en diagonal Ahí está Bueno A esto hacer un 12 Nexus Estando tan lejos Le puede servir Al jugador Snow Ahí vi que ya metió Dos gateway de una Y el gas Ahí está Bueno Sigue siendo estándar Porque lo único Que estás haciendo Es buscar un mineral Más rápido Pero Donde cambia Es el juego del Terran Que se va a tener que mandar Para counterear esto Fíjense Creo que el ECB Hoy no En el Scout En el Scout Por parte El Charm A la suerte Para el Terran El Protoss Afortunadamente Tiene un doble gateway En caso de que No lo hubieran encontrado De primeras al Terran O en caso de que Le hubieran denegado El tema del Scout Importante Tiene ese doble gateway Ayer Best Demostró Por qué necesita La doble gateway En caso del 12 Nexus Y bueno La partida Para el Terran Está yendo Quizás De lo peor De lo peor Que le van a jugar Un 12 Nexus Sólido Deepa Si, si, si El El peor Counter O sea Lo más sólido Que tiene el 12 Nexus Más que Adelantarte al otro jugador Lo más sólido Es que te encuentre En último Porque cuando te encuentran En último En el 12 Nexus Ya casi No te voy a decir Que tenés la partida En la mano Pero siendo Snow Contra Sharp Es muy Mucha la diferencia Que hace Bueno Vamos a ver Cómo se desenvuelve Eso Ahí está Sharp Que se quiere morir Que le hicieron El 12 Nexus Y bueno Vamos a ver Vamos a ver Cómo se desenvuelve Esto A ver si Sharp Hace la misma De siempre Que es ir con los trabajadores Ir con el banker Y ir con el Con el Con el Bueno Lo bueno De Sharp Que justamente El Vulture Lo maneja bien Miren cómo molesta Se llevó la sonda Afortunadamente La reacción de Snow Fue rapidísimo Para colocar ese gateway Y usar el daño De ingreso Perdón El espacio De ingreso Para ese Vulture Así que tenía Un peaje durísimo Y ese Vulture De Sharp No tenía con qué Pagar el peaje Nunca pasó El jugador Protoss Aún así La cuestión Si bien es cierto Sharp Por aquí ya Metió a la cib A la base del Protoss El Protoss Snow No ha pasado Con el Prof A la base del Terra Es decir aquí Sharp Tranquilamente Podría jugar Con Double Factory Con Triple Factory Si no sé La base natural Así que es importante Ver o no La base natural Viene por acá Level Command Center El centro de mando Terran Sharp Totalmente visualizado Y así Snow Acaba de tomar un respiro No parece Pero ha tomado un respiro Saber de que el Terra No va a jugar a estándar Por ahora Y bueno Snow debiera explotar Brutalmente Este 2 Nexus Para sacarle ventaja La partida anterior No hemos visto brillar Tanto en Shiler River En Early Reventando obreros Ojalá que ahora sí Porque ahí está su Robotics Facility Y quiero ver sangre Quiero ver sangre Quiero ver ahí Obreros morir A por montones Y a ver A ver este Este transporte De nuestro amigo Snow Que bueno Ya debiera Venir en camino Minuto 5.20 ya Los Vultures De Sharp Van a ver Que tienen Un imán Tan imantado Cada vez que hay un Prue Se atraen Y lo terminan destruyendo Lo vimos recién Casi se le pasa El Prue Pero no Tan imantado Los Vultures De Sharp Siempre van a encontrar A los Prue Y bueno Nada Ahí están rompiendo Los huevos Como dirían Para poder tener Una salida Mucho más fácil Fíjense que la rampa Esta es muy chiquita Y sumándole los huevos Se complica más La transferencia De unidades Ahí está atacando Triple Factory Para Sharp Y bueno Al estar así alejado Snow Ahora tiene la ventaja De mineral De tener la expansión Pero con la Shattel Se le debería complicar Un poco más La posición que está Así es Así es Y la verdad que Ahora poniéndome a pensar Ese doble Doble Ej Doble sobre Ej Que está en las rampas Pues a lo mucho Pasa un Ultra Escondido a pancita Es tan pequeña La rampa Que ese espacio Que hasta se puede Generar un cuello de botella Creo que los tanques Tienen que ocultar El cañón Ahí para Para pasar Para salir Pero nada Fuera bromas Sale ya el jugador Terran triple Sears con 2, 3, 4 Marines Y tenemos unos cuantos Vultures también de refuerzo No olvidemos que ya existe La mejora de las minas Debería ser mejora de velocidad Y ahora mejora De Sears Mow No, ya tiene mejora de velocidad Shard está durísimo Está muy bien con el timing Attack El jugador Terran El proto Sale por aquí A Snow Hace rato tenía el Shadden Un Shadden que No lo ha mandado Ni mucho menos A la base de Terran Pero El hecho de no tener Campo de visión Sobre lo que está haciendo Shadden Ni con un Shadden Ni con un Observer Ni con un Zed Ni con nada Significa que el Terran Le va a llegar de sorpresas Y Snow aquí Está Cuidado porque Le va a llegar algo Tremendo Deepa Del jugador Terran Cuidado porque Nuestro amigo Shard Se mantiene comida De los tanques Que es lo más peligroso Los Vultran Han hecho gran trabajo Se acaba de infiltrar Un Vultran en la main Pero no consiguió hacer mucho Que digamos El jugador Que sale Cuidado por ahí La mina La mina Minasa Desactivó Menos mal que el tiempo Que tenemos Shizmo Doble No Un solo tanque En Shizmo Importante esto Porque aquí puede dropear Shadden encima de ese tanque Que no va a recibir daño Ahí está el Dragon Qué bonito Ahí está el River Qué hermoso Pero cuidado La River Casi que la pierde Importante Esa River Puede pegar un bombazo Entre medio de los Vultran Reventar todo el Armin de Terran A ver si lo dropea No, no, no Cuidado No, cierra, 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 cierra Por ahí está la River Ahí Le mandó la River Le reventó la River Ah Shadden está Pero durísimo Con estos ataques Si, qué bien que pone las minas Y demás Fíjense Qué buen juego Lo va a ganar Snow esta guerra Pero Esta guerra No, esta batalla Pero Miren Lo que le costó Le costó muchísimo Le costó muchísimo No, no Le tendría que haber costado tanto Se están llevando los pros Ahí los bolchos De Shad Llevándose algunos pros Increíble Bueno, como tú dijiste El Vultro está imantado Contra los obreros El enemigo Pero a veces pasa Que el Vultro atrae a los obreros Y bueno Ahí está Ese Vultro molestoso Desde allá arriba Ojo, ojo, ojo La minasa Vaya juego Con Es que lo tiene bien calculado Y Shard Sabe que le van a bajar una unidad Y tiene la mina cerca Y como el Vultro Es pirísimo Se aparta Para no recibir daño de la mina Genio, 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 genio Esto de todas formas Significa un Snow Con tres bases Y con Shadden speed Se manda rápidamente El jugador Contra la base Y tuve esto Retasdipa Porque Yo la verdad Esto lo veo Más desnudo Que cuando yo nací Ahí está Ese Shadden Tiene River No sé si ha embarcado Otro dragón Un doble cedo Pero ahí está Es una torretita Una torretita A ver cómo explota La de cover Quiero ver explotar A los obreros Uy, no, que Puede explotar Y explota la segunda Y solo se lleva un obrero Que estafa Que estafa Que estafa No me lo creo Vamos que tiene que hacer daño Aquí No puede ser que Shadden Esté espando así Ahí está Ahí está la mina Ahí está El bombazo Mira cómo bloquea Con los Ay, cómo ha bloqueado Con los Bultures El Scrap No sé si lo ha llegado A hacer 100% A propósito Pero el Scrap No podía pasar Encima del Bulture Y ha denegado Mucho daño Solo reventaron Unos cuantos trabajadores Y este River Channel River De Snow No está siendo El Channel River Que vimos en la ronda Anterior de grupos Está bloqueando Muy bien Shary Como tú dices Ha entrenado Tres días Para mitigar El daño De este River De señorones ¿No? Eso fue peligroso Entrenar Entrenar esto Significa entrenar Mucho contra el main game De un Protoss Como Snow Y la verdad Que le está saliendo bien Hasta ahora Le está saliendo bien La partida para Shary Oh Un Buncher Tiene ahí En el medio De todo Es increíble Cuidado que Snow Está sacando una cuarta Sharp Está a dos bases Esto quiere decir Que se está pasando De vivo Snow Y si Sharp Aprovecha esta situación Puede generar daño Y si no Genera daño Ahora Sharp Pierde la partida Así que es un momento Decisivo Ahora Tiene que golpear Porque está Sobre expandiéndose El jugador Protoss Bueno Ahí vienen Los primeros dragones Muy buen trabajo De los Vultures De Sharp Vemos ahí La población En 40 Casi Sobre población Para el jugador Protoss Si Una buena población De diferencia Que está sacando Por ahora Snow Tiene cuarta También Al igual que en la partida Anterior El problema Si bien es cierto Podría tener Tercera Cuarta base Ah bueno En la partida anterior Creo que no llegó A tomar cuarta Situación es que Por más bases Que tenga Snow El problema Va a ser un push Rolido de parte Del Terran Al menos en la partida Anterior se notó Mucho Hasta un punto De que Snow Se ahogó En la partida Y ya no pudo Sacarse encima Al jugador Del Terran Cuidado porque ahí Que precisas Son las minas De Baby Sharp Ahí le alcanzó A ver No sé cómo Pero ya El obrero Pasó encima De las minas Y fue directamente A matar aquello Para poder Delegar un futuro Nexus por ese lugar Cuidado porque No, no, no No recibido daño Uff Que buenísimo Que buenísimo Ayer vimos una mina Matar cuatro dragones De ahí Menos mal que aquí Uy, uy, uy Ay, Dios mío Mira cómo Es que Esos son hacks Esos son hacks Ya Sharp Con razón Ganó la wildcard Que hacks Esos multos Van de cara A los obreros Siempre Pero siempre Que lo veo Pasa lo mismo Después no sé Si gana Pierde la partida Pero siempre Lo mismo Están ahí Los bolsos Al persiguiendo A los obreros Que se viene Oh Pardo de la flota Fleet Beacon Vamos a tener La armada dorada De Snow Ahora Ah Recién tiene El scan Al minuto 12 Cuidado Porque si acá Los scans De Sharp Los utiliza Para buscar Terceros, cuartos O para buscar Al enemigo Matando a los Operators Si no Detecta lo que Está haciendo Snow A tiempo Le va a salir En la jugada Protoss El Terran Va a jugar Sin información Obviamente Sin muchos Goleads Y esto Podría ser La partida De Snow La verdad Vos que Seguís más Snow No es tu famoso Snow Por usar Carriers No No Sinceramente No Ahí está Esto es lo que Tiene que hacer Snow Sacar Carriers Entonces Uy El gusanito Los gusanitos De Snow Ahí casi 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 Que por un Segundo No murieron Con ese par De Rebels Salen los goleads Si tiene mejora de rango Podría ir a cazar Ese Shared Pero No tiene campo de división Adiós Ahí la Verde Se perdieron Los dos Rebels Y no hizo nada De daño Ahí Ahí pa Sí Bueno Bueno Ahí Por parte de Sharp Sharp Ya tiene que ir pensando En sacar una tercera Que digamos Ya tiene cuatro Espaciones Snow Y se vienen los Carriers Y como dije Lo mejor que puede hacer Snow Es sacar Carriers Porque Es un jugador Que no suele sacar Carriers No te lo esperás No lo escaneó ni nada Cuando le aparezcan los Carriers Encima Ya va a ser tarde Así que Bueno Esta partida por ahora Todo parece que va para Snow Pero cuidado Que todavía no salió Sharp Va a tener que ir a tomar ahora La tercera Sí o sí Sí Vamos a ver cuál tercera toma Puede tomar esta tercera Que está cerca Y que tiene solo minerales Pero no tiene gas Importante el hecho de tener O no gas Porque el golead Exige gas Una vez que sepa Si algún día Sharp se entera De que Snow Está haciendo Carriers Pues va a necesitar Muchísimo gas Por ahora tiene una banca De min de gas No sé de dónde Pero tiene muchísimo gas Y esto al menos Hasta cierto punto Le puede dar ese respiro Para tener la eco O ese colchoncito De economía Para producir goleads Porque bueno Y ahora Me llama mucho la atención Cómo es que Snow Está jugando de esta forma Algo que quizás Todos no se esperen Ahí se está matando Celots Para liberar población Claro está Y repito Es que Aquí Shark Debe estar Sospechando algo Snow No es de estos protos Que juegan siempre al content Que esperan al versus Snow normalmente Es el que procura En los ataques Siempre te micrea O te hace drop Y lo que pasa aquí Es que Snow Está ganando mucho tiempo Tiempo en el que llegan Los carriers Los interceptores Las mejoras Y hasta ahora Creo que Shark Se está comiendo el anzuelo Porque Está comiéndose Toda la trampa De la que está preparando Snow Está entretenido Mucho tiempo Está jugando a ciegas Nunca lanzó scan Sobre la main Del protos Y cuando lleguen Los carriers Podría ser demasiado tarde Si Fijémonos que Shark No se expandió Así que como decís vos Parece que se está esperando algo Y si Lo que tiene que hacer Shark Es salir con todo ahora Porque el mayor aliado De los carriers Es el tiempo Y si no le das tiempo A que salgan esos carriers Está perdiendo bastantes unidades Pero Shark Tiene que salir ya Fíjense La diferencia poblacional Como anda Vamos a ver Si le da el tiempo A Snow De Que los carriers Golpeen ¿No? Está bastante sólido Snow Tiene bastantes bases Dos bases más Le lleva Hay como Tres rivers Ya estoy viendo Y bueno Se acerca Shark Se acerca Shark Tiene que tratar De cuidar sus unidades Cuidado con esa mina Shark Que la tenés ahí Y te puede explotar Todas las unidades Se está acercando Al centro Del territorio De Snow Y esto puede ser peligroso Para Snow Vamos a ver Como Resuelve Shark Bueno El Terran Ha salido Muy confiado De hecho Los minerales Se ha subido A la banca Del Terran 1500 minerales No vemos tercera Ah no Perdón Ahí está la tercera Pero solo Recién ahorita Acaba de plantar La tercera Vamos Es que esto Ya debe ser Muy sospechoso Como Pese a que sea Snow Que no se caracteriza Por el macro Como lo ves Es que tiene Muy poco ejército El Protoss Tampoco tenemos Tecnología adicional Como Templars O árbitro Ahí viene Y esto Tiene muchos Golliads Ojo Porque se acaba De caer El Shad En ese doble Rear Es importante Para poder bajarse A los Golliads Del jugador Terra Se liberan Los primeros Interceptores Aquí creo que Debe tener Si Tiene el daño Para los Interceptores Empieza a caer Los Golliads Yo creo que Tiene suficiente Para poder matar A todos De uno en uno Lo más antes Posible Y evitar Que la tercera Este bajo Asedio De los tanques Bien Unidades De refuerzo Terra Cuidense Para el tanque Están muy adelante Demasiado adelante Diría yo Los pueden matar Con las unidades Ahí el Snob Tiene que evitar El máximo daño A su tercera base Tiene que mantener Intacto El Nexus De la tercera base Cuidado porque El Protoss Tiene quinta Tiene quinta Arriba En la parte superior Central Y una base Súper importante No tendrá obreros Pero aquí Los obreros De esta tercera Podrían correr A la base De las 12 También te digo Y rescatar La Echo Aquí los sesos Están almorzando A Sharp Cuidado porque La partida para el Terra Nova muy prometedora Lanzó Chigibitre Y tenemos Empate 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 Dipa Si 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 Terrible Terrible La ventaja Que jugó Snow Eh sacó Snow Y bueno Snow haciendo Lo que Vos ya contaste Varias veces Yu Expandiéndose Como un loco Eh Sacó La mayor ventaja Para mi Fue El 12 El 12 Nexus A partir de ese 12 Nexus Que llegó tarde Eh Sharp Trató de resolver Como pudo Pero no hizo El daño Que tenía que hacer Eh Se expandió Por todos lados Salieron los carreras Sharp estaba A dos bases Creo que nunca llegó A minar de la tercera Perdió 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 Eh Una partida muy difícil Para Sharp Imposible de ganar Ya casi Pareciese Eh Bueno Se viene la tercera Si Vamos a para La tercera partida De Neo Dark Orly Más para dos posiciones Aquí Si Si hay un queso Si fuera otro protos Fuera queso Fuera proxy Pero Si Siendo Snow Yo me esperaría Que sea 100% estándar Aunque no olvidemos Que en este En este mapa La verdad que el tema De las unidades aéreas Es muy bien apremiado No por nada Al mutacer Shine Se da muy bien El jugar aquí En el Dark Orly Mucho más Contra Terran En el caso De puertos Terran Pues Eh Bueno Lo descubrimos ahora Para que preguntarnos Vamos por el conteo regresivo 5 4 3 2 2 1 Vamos Por el enfrentamiento decisivo Para descubrir el primer clasificado De este grupo De FIFA Y en el sector inferior derecho Lo vemos a Sharp Y en el sector superior izquierdo Lo vemos a Snow Bueno Sharp Que está jugando muy bien La anterior partida La perdió Pero bueno Cosas que pasan Está jugando muy bien Así que estamos teniendo unos partidones De Snow vs Sharp Veremos como se le da En esta partida En este mapa Me parece que Snow Va a estar más libre Con esos Con esos River voladores Recordemos que el Terran Tiene inconvenientes Acá por lo menos Contra los Mutalis Vamos a ver Como le va Contra La Shattel Creo que hay espacios Que pueda aprovechar Snow acá Así que Desde mi punto de vista Creo que Snow va a apuntar Por hacer algo estándar Y Bueno Sharp probablemente Haga lo mismo Pero Snow Va a aprovechar En esta ocasión Los Shattel Porque tenemos Una sonda súper rápida Por parte de Snow Un Pylon Scout Los Pylon Scout Hasta el momento Han estado haciendo Para poder hacer Robo de gas O para Molestar al Terran Incluso En casos Como Papi Visu Que jugaron con Proxy Con Pylon Pylon Gateway Proxy Pero ahora estamos viendo Un Pylon Gateway Con un Scout Súper súper Rápido Y la posición del Terran De verdad que se presta mucho Para el tema del robo de gas Ahí sí queda La zona La puede guardar arriba Y mantener en esa En esa zona Allá arribita Para poder A futuro robar el gas Vamos a ver si Sharp ya tiene 200 minerales Snow Snow viene 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 Robo de gas En toda la cara Esto no está perdida La partida del Terran Siempre y cuando Pueda quitarse Ese Asimiladito Ahora tiempo Pero no olvidemos Que esto es retraso En el timing De la Factory Porque ese civil se lo quiere Ver Muchos besos Muchos besos Muchos besos Uno más Uno más Uno más Uno más Uno más Justo que la civil se va Por la izquierda Tiene Bueno A diferencia de otros Terran Sharp tiene que sacar Doble civil para defender A su tercero Que está construyendo La barraca Cuidado porque le sigue Dando besos Si 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 Bueno ahí parece Bisu con ese prop Bueno estuvimos viendo En esta ESL 17 Algo La ESL pasada Fue la ESL De los Gar Templar Esta ESL Es la ESL Del robo de gas Estuvieron robando Mucho gas Los protos Muchísimo Comparada al resto De las ESL Así que Es la moda De los protos Están teniendo Un buen desempeño Los protos En esta ESL Muy bueno el robo de gas Le va a retrasar A A Sharp Todo La tecnología Obviamente Vamos a ver Como resuelve Sharp A esto Sabemos que las partidas No están perdidas Pero bueno Esto le da Un empujoncito A A Snow A sacar rápido Lo que saca siempre Que es el El River Y el Chatelle Ahí está rompiendo Con 5 ECB Y 2 Marines Es mucho eso No se suele Llevar tanto Ahí está Le rompió el ECB Así que Sharp Rápido apuró Esa destrucción Del Assimilator Si Esto Porque no quiere Que el protos Pues tenga La tecnología De la mano Aquí la opción Del Terran Sería Command Z en la base natural Pero Sinceramente Necesita sí o sí Unidades mecánicas Porque si Sharp Va a estar jugando La casita La defensa Sabemos que Es el main game De Snow Ahí Cuando Snow Ha tenido un Terran Encerrado Pues le hace la prohibida Le hace lo que quiere Le hace malabares Y no No Sharp no tiene que permitir Que le jueguen a esto Por eso Rápidamente fue por la destrucción De la estructura Del gas robado Y bueno Aquí Favora a Snow Que rompió La Civic Estaba arriba De la izquierda No olvidemos que En este tipo de situaciones Los Terran Al momento Que les roban El gas Muchas veces Optan por construir Un engineering block Arriba En la base natural Del Protoss Para poder Minimizar La llegada De unidades enemigas Y también Para bloquear El nexus De la base natural Es como Una especie de trade Pero no Ha muerto rápidamente La CB Nunca hubo Ebay block Nunca hubo retraso En la base natural Para Snow Y aquí Personalmente Por lo que estoy viendo Snow le está saliendo Bueno Medianamente bien La partida Aún así No ha ganado El enfrentamiento Que es lo decisivo Salen 4 Marines Para ganar espacio En lo que La CB Se libera Por la izquierda Importante Por ahí A ver si La CB Llega a la base Protoss Porque tiene que saber A lo que va a jugar Snow Sabes que puedes pensar El hecho de que Snow va a jugar Con Shadow River Va a jugar Con el gusanito Pero en la partida Anterior Ya te demostró Que no necesariamente Tiene que ser Su main game Con Shadow River Te puede sorprender Con Carriers Y es algo que Yo creo que Para esta tercera partida Definitiva Todavía No va a comerse Algo así Sí Otra cosa Que estamos viendo Sacó el rango Para reparar Este Robotics Facility Y al tener retraso En el Corner Factory Pues Snow Va a arrascar Lo más Lo más que pueda Obligar a que el Terran Tenga que estar invirtiendo Constantemente En la repara Pasado De este Bonkong Aprovechando la situación Snow Comprando tercera base Porque sí Porque no Porque puede Y quiero ver Cuál es la siguiente estructura Luego del Robotics Facility Que yo me esperaría Incluso observatorio Que fue lo que hizo En la partida anterior Pero si quieres jugar Por acá Con su Shadow River Pues la verdad Se presta mucho En el enfrentamiento Al Terran No tiene nada Luego de los Marines No tiene nada Antiaéreo A lo mucho Si ya tiene El Engineering Bay Podría empezar Para congelitos Retitas Pero esto significa Que mientras Ojo, ojo Pues Snow ¿Qué haces? ¿Qué haces? Se quería llevar Ese Sears A ver si nos enfocan A los tres dragones Que están ahí Porque me parece Que ninguno ha recibido Puntos críticos Han perdido plasma Pero no hay pérdida Puntos críticos de vida Me parece Y bueno Por ahora Snow es el que está Dirigiendo la partida Sinceramente Dito Si Me gusta Sharp Como repara Sus unidades Está todo el día Reparando El SV El tanque Ahí Rapito Rapito Usa mucho Los SV Para reparar Snow Que empieza a hacer Modo Ser Ya tiene Ahí la tercera Y está Acechando Todo el mapa Fíjense El mapa Hay puntitos rojos Por todos lados Nada No llegó el River Todavía Vamos a ver Que hace Que hace Snow ahora ¿Dónde está? A ver ¿Dónde está? No hay Tiene que haber En la base Ah, hay Observer Mira Si, si En la Es que las Estructuras Del Robotics O el Observatorio Siempre se pone En la base Natural Para generar Ese bloqueo Antibusos Pero bueno Está ahí Observer Salió primero El Observer Y salió primero El rango O sea Si lo va a sacar Lo va a sacar Más tarde Así que Una partida Estándar Para Snow Veremos Que hace Sharp En esta ocasión Ahí está sacando Bastantes tanques Sólido Sólido Ahí vemos La población 57 a 68 Le lleva 10 Snow Y mucho más Dragón Estamos viendo Bastante dragón Y ahí vemos Que Se va a venir En algún momento Los River Si En algún momento Ya tendremos Todo esto La verdad Que me encanta Cómo está El Mail Control Que tiene Snow Tiene No tan solo Dragones Tiene pilones También por Algún que otro lado Ahí está De hecho Uno por la derecha Y estos pilones Te pueden evitar Tremendo daño Ya sea Un Rambi de Vulture Ya sea Incluso Un Dropshick Con Vulture Drop Te puedes evitar Muchas cosas Teniendo este Mail Control Y que sigue Tomando Mail Control Pylon de bloqueo Por acá En la tercera Contra Sharp Tiene un Pylon Un Observer Perdón Abajo a la izquierda Vigilando la posible salida De un Vulture Colocando minas Allá abajo Recuerden que también Como que se puede utilizar El Vulture con la mina Para saltar dentro de la base Como para salir también Así que Nada Snow Está tomando Demostrando y dando Catedra de cómo mantener Al Terran totalmente controlado Y bueno Sigue dirigiendo la partida Cuando dirigen la partida Pues bueno Snow Puede ser No de todo un poco Pero al menos Si se mantiene seguro De que es un Terran Que está jugando la casita Un Terran que no va a salir Por ahora Por acá Bueno 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 Teníamos ese triple tanque Parece que Sharp Le incomodan Los pilones De señor Snow Así que Ese triple tanque No duró nada El pilón de Snow Ahí Y bueno Ya llega este Shadow Le va a ver A ver si tenemos Magia Porque creo que Sharp Tiene muchas torretas También Cuidado Ahí viene la shuttle Que viene lento Map control Para Snow Es un juego Que parece que Se está dedicando a eso A controlar el mapa Trata de acercarse Pero ya dijimos Lo consigue En cinco minutos Máximo La verdad Que el Protoss Tiene casi que La partida En el bolsillo Por acá La subida De Sterran Saliendo poquito Pasito Pasito Suave suavecito Para que No se come el daño De este River Cuidado Porque se marcó Bastante Por ahí Al River Fuera temido Por correr Bastante rápido Por acá Señor Snow Pero aquí El Protoss No está obligado A seguir atacando Al Terran Tiene que contenerlo Tiene que mantenerlo Dentro de su base natural Y cada que intenta Seguir Sharp Tiene que hacer esto Snow Viene Ataca Revienta Reduce el ataque Y luego Retrocede Este Tendría que ser El juego De Señor Snow Y bueno Aprovechar Toda la ventaja Que tiene En el mapa Lo que no sé Y lo que estoy pensando Es que quizás Sharp Se prepare Ya para el Push Porque no veo Intenciones de tomar Una tercera No parece que Sharp Tuviera intenciones De tomar una tercera Por lo menos No como lo hizo La primera Y la segunda partida En la segunda partida No tomó tercera Tan rápido Se mandó un push Y murió contra la Carrier Y ahora Salir a pushar Mientras que Snow Sigue tomando bases Podría ser un poquito Complicado Para el Protoss Y sabiendo que Está jugando Contra un jugador Como Snow Que se expande tanto Siempre se trata De ser un poco Más agresivo Con el Terran Me imagino Contra Visu Que es todo lo contrario No se expande mucho Ahí vos Tenés que intentar Expandirte Y sobrepasarlo En unidades Bueno ahí se viene La shuttle De Snow Y Sharp Que trata de Molestar Ahí se colaron Los Vultures Vamos a ver Si pueden hacer algo Van bastante lento Por ahora Ay ese drop Que bueno Que es Yu Si 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 Wands Los bombing Por ahí en el medio El tanque de Sharp No quitó el Sheesh Maw a tiempo Cuidado porque Todos Vultures No tenían mejor velocidad Y aún así Han conseguido Salir de la base Terran Para poder ir a scout Lo que está haciendo El Protoss Por ahora no hemos escuchado El sonido del scan Y ahí está Recién escuchamos El sonido del scan Situación es que El Protoss Se ha hecho Con todos estos Cuantos 10 minutos En la partida De lo que iba Y tiene cuarta base Tiene obreros a muerte Tiene una economía sólida Bastantes getaways Por ahora la partida Para Señor On Snow Va súper súper bien Y Ah mira Ya extrajo el mineral Que estaba allá arriba Para poder hacer el transfer Limpio O sea Tendrá make control Snow Pero tiene El cuidado De extraer ese mineral De allá arriba Para que los obreros No estén expuestos Y que puedan pasar Al mining A la base De la una Sin problema alguno Pensando absolutamente En todo por ahora Snow Pero cuidado Porque si el terran Ya le hemos visto Preparar tercer command center Shark Va a jugar A triple command center Y va a irse Al macro Contra Bueno Al late Contra Contra Snow No estoy tan seguro Que tan buena Sea esta idea Para Shark Porque en la primera partida Se destacó mucho Por el push Y ahora queriendo jugar Al late Contra un señor Mataterra Como es Bueno Vamos a ver Que tal le va Con esta decisión Sí Está complicado Shark Está complicado Fíjense la población Como está ahora Tomó tercera Ahora No la tiene fácil Shark No la tiene fácil Shark Pero bueno Va tomando territorio Fijémonos Que el sector Derecho Bajo Lo tiene bastante Bajo control El problema Y lo que me está Preocupando Es la masa Del Protoss Vamos a ver Como andan los upgrades Más uno Para el Terran Ahí hay un transfer Ahí se viene el Protoss Y esta es la parte Difícil Hay mucha población Para el Protoss ¿Qué está haciendo ahí? Uh Se viene de nuevo lo mismo Se viene de nuevo lo mismo Pero no tan 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 Lo mismo Aquí estratégico Snow Le ha dejado un Stargate Sabe muy bien Que en la partida anterior Shark va a estar un poco Más atento A lanzar Scan En la main De Snow Y cuando lances Scan en la main Va a haber un Stargate Muchas veces Pese un solo Stargate Y dices Ok me va a jugar Con Tribunal de Árbitros Que debería estar por ahí Y entonces A manera de esto Snow lo que va a hacer Es plantar Dos Stargates Allá arriba Con un Fleet Beacon Totalmente oculto Así que esto La verdad que se está preparando Un Super Show Snow Ahí mandando los celos Para desactivar minas Desafortunadamente Le han cancelado a Quinta Le han matado al Proof Que estaba en la base De la izquierda Esto lo tiene que hacer Rápidamente Ahí hay un Cannon Que bueno Por ahora no sirve para mucho Pero necesita ya Tomar esa quinta base Aprovechar toda 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 la eco Así como lo hizo En la partida anterior Dios Ya con esto Son cuatro Stargates Y el Stargate de la main Y estos tres Que están ahí arriba Para ir a full 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 Carriers El jugador Terran Estamos escuchando Que lanzan a Scam Entiendo que no ocultan La visión del Protoss Porque cuando juegan Protoss Terran Y ocultas Y activas la visión De algún player Tiende a buggearse Así que mejor no lo haces Y bueno Entonces Scam de Shard Hay que estar atentos Hay que estar atentos A donde apunta Con la camarita Nuestro amigo Baby Shard Ahí está Recién oculta En la visión de Snow Es Scam allá afuera Nada más Me pregunto Y me cuestiono Dita Si Shard Ya se comió El Flip Deacon De la partida anterior ¿Por qué no está Escauteando ¿Por qué no está Mandando Scams A la base del Protoss? Pensará que No va a repetir La misma ¿No? Supongo Porque Sigue cuando Sigue Sí, sí, sí Y lo noto Muy pasivo En la partida anterior Estaba más activo Estaba más activo Shard Bueno Ahora se viene un drop Vamos a ver si hace daño En ese sector Uy Buena Buen tanque ese Miren, miren, miren Qué bueno Llegó Hasta que fácil De hecho Y ahora Poniendo las minas Vamos a ver si hace daño La principal Cuidado, cuidado, cuidado Uy Se llevó algunos Algunos celos Bueno Nada Ahí está haciendo un poco De molestia Pero una cosa es hacer molestia Y esto es lo que vale ¿No? Esto es lo que vale Que salga Y qué difícil es salir Por esos tres Por esos dos Dos puentes Se traban mucho Las unidades Y te esperan El Protoss Cuesta, cuesta, cuesta Este mapa no es lindo Para el Terran Bueno, en los puentes No, no es nada bonito Creo que tenemos Este Shire De River Ahí está Interesante Es que esta combinación Le da a pensar otra cosa A Shire Y nunca verá Llegar las Carrier Y por ahora Por como si ha ido La partida anterior Creo que estas partidas No Si va a ser otra vez El juego con Carrier No debería dar tantas chances A Shire Lo único favorable Que le veo al Terran A diferencia En la partida anterior Es que aquí tiene tercera Con Gas Pero no sé Qué tan bien Vaya a poder reaccionar Cuando vea las Carrier Si, si, si Me parece no llega Al Terran Me parece no llega No creo que le dé el tiempo De hacer lo que tiene que hacer Antes de que se sumen Muchos Carrier Y que sea GG Uy, ahí tiene el High Templar Qué bueno Lo de Snow Buen juego de Snow Y me gustó Porque no está basándose En lo que él hace Que es solo ir a River Y molestar Y después ganarla fácil Elegió otra opción Y le está saliendo bien Se está acercando Al Terran Este mapa es más chiquito Cuidado que puede echar Un poco más rápido Y ya hay bastante gola Hay algo que se está oliendo ahí Sí, hay muchísimo gola Antiaéreo Por parte del jugador Terran Sharf Y sí, la verdad Estos niveles La verdad que Te cuento De la misma manera La verdad que sería Sería muy obvio Bueno, de todas formas Las Carrieres ya están preparadas Hay bastantes gola Pero no es que el Protoss Tenga solo Carrier Tiene River Tiene High Templar Que con los High Templar Puedes calcinar gola Así que cuidadito Y bueno Al no tener tanto Vulture La movilidad del Terran Es un poco más lenta Los goliaths y los tanques Son lentos A diferencia de Vulture Con mejora de velocidad Y aquí repito Si es que Snow Puede aprovechar ese gas Que tiene Pero demasía Y hacer High Templar Y la combinación Templar Con Carrier La verdad que se vuelve Muy Muy sólida Para contra goliaths Y ya no solo Contra los tanques Sino que Contra los goliaths Puede cancelar Este Shadow El WRL Que está haciendo Valer su peso En oro Mejora de 2-1 Por parte del Terran Sigue presionando Su objetivo será Quitarle una base A Señor En Snow ¿Cuántos Carriers? 6 Carriers Y vienen otras 3-4 más La población Proto Está a 180 Pero con 6 Carriers Y otras 3 más En camino Y para esto Bueno Snow liberará El poder De la flota dorada La armada dorada Vienen 6 Carriers Con muy seguramente Tañan más 1 aéreo Ahora la va a pasar Un poco mal Snow Pero me parece Que al fin y al cabo Se van a juntar Esta cantidad de Carriers Y van a hacer un destrozo Perdió algunos goliaths Que no tendría que haber perdido Sharp Es muy importante No perder los goliaths De forma estúpida Y los perdió Algunos Dos o tres De forma estúpida Bueno Ahí están los Carriers Que tanto se veía Venir Tan preparado Para atacarlo Salvó el Nexus Mira, mira Ese Nexus 76 puntos de vida A un disparo Casi que a un disparo De tanque Creo que la va a matar La va a matar Es que tiene que hacer daño Aquí Uy, están mal parados Los Carriers Cuidado, cuidado Porque ahí los podría almorzar Tienen que retroceder Hasta donde está El rango De defensa De sus cañones Y un Shadow Double River Importante Este Shadow Double River Se tumba el Nexus El Shadow Double River Tiene que hacer magia A ver la magia A ver la magia Lo mantiene A Rayel Terran Perdió el Nexus Snow Jugador Protos Que, cuidado Porque tiene un 200-200 De puro Carrier Mientras que el Terran Tiene un 200-200 Casi que ya De una combinación Sólida de tanque Gol Con buenas adversas Al 2-1 Lo que me preocupa Es que estamos llegando Al minuto 20 Y no veo cuarto Por parte de Baby Sharp En algún momento Tendrá que hacer Mira, está plantando Cannons ahí en el medio Dios mío Esto nunca lo había visto Por parte de Snow Ojo Temp Arroja el Temp De esa combinación De sólida Ahora va a sacar Más Carrier No está jugando bien Con los Carrieres Snow Los agarró Medio mal plantados Ahí Después le mataron Bastante Pasó por unas zonas Medio peligrosas Muchos golaia Golaia Disparándole a los interceptores No, no fue una gran jugada De carrera Ahí de Snow Ahí va a plantar La cuarta Es buena Cuarta Va a plantar Va a plantar Pero bueno A la larga Si Carrieres No lo mata rápido Se va a llenar De carreras Y no No van a dar Los golaia Así que Cuidado Cuidado Ahí está No hay Tamp Pero ven los Tom Cuidado Porque los golaia Son bastante Delicados Contra la tormenta Sónica Le está dando Los chip Muy buenos Tom Raya Los High Templars Al no tener tantas unidades terrestres Pues el factor De solo combinar Carrier con High Templar Cuando hay tanques La verdad que no es nada bueno Para el Protoss En este caso Tiene que sumar Zedlots Que espero que lo está haciendo El gas Le sume como el espuma Snow Está retomando la base En la izquierda Ha llamado la atención Del Terran Por aquí Además que está tomando Cuarta Shard Pero le deja libre El espacio en la izquierda Está tomando la base De las 9 puntos Y esto es más eco Para el jugador de Terran Más Carrier Por parte de Snow Yo creo que hay un límite Para ser Carrier Pero parece que Snow Está yendo a lo más Top, 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 top En Carrier Ya tiene el daño Al más 2 Aéreo Esto fuera bromas Pero mientras que el Terran No tenga blindaje Al más 2 Ese Adriel De las unidades aires De nuestro amigo Snow La verdad que lo pueden Reventar a Shard Así que Importante obtener El blindaje al más 2 Y si fuera a llegar A ser posible El blindaje al más 3 Ahí ves como caen Rapidísimo Tanto los Los tanques Los goles Bueno, ya por la cantidad De interceptores También es Es que es obvio Mira como lo está rematando Está muy cerca Ahí está muy cerca Cuida, cuida a Shard Ahí se da cuenta Dispara contra un golea Contra Yes, Carrier Se va a llevar una La primera Carrier Pero le ha costado Muchos goleas Al jugador Terran Lo he dicho No, será Snow El mejor protos Carrier Pero mientras que Lo mantenga alejado De los golea La verdad que puede hacer mucho No, no, no Se nota que no es El mejor jugador de Carrier Para el nivel que tiene Se nota que los otros Son mejores Ataca a esta base Lo está pasando Muy bien Sharp La está pasando Muy bien La podría estar pasando Muchísimo peor En esta situación Hay demasiados Carriers Y bueno Parece Se la va a llevar Esa Nexus ¿Qué decís? Está salva me parece Es que tiene dos O viene con los goleas A matar al Nexus O viene con los goleas A perderlos Contra las Carriers Así que Parece que va a ir Contra las Carriers Cuidado pero Se puede perder una No, 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 no Hoy disparó Y se llevó una Carrier Menos de 10 Quedan 8 Entiendo Al no ser de que Señor Snow Sigue haciendo Carriers Que la verdad Yo diría que ya Llegó al punto máximo De Carriers Al menos a nivel pro No tiendes a ser 10, 20 Carriers No, esto lo dejas Para los de nivel Un poco más bajito Yo creo que ya 10 es un punto máximo Y aquí debía De ser oportunidad De que Snow Utilice Mira Más de una banca De 1200 minerales Y más de 1000 de gas Aquí puro Templar Puro Cedo Puro Dragun Si fuera Si fuera posible También Subshaner River Vamos Puede llegar a transicionar Por unidades terrestres Que la verdad Le iría mucho mejor Cuidado a esa Carrier Bien Puntito 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 Para Shard Pero ya se está quedando Sin gas Cuando el Proto Saca Carriers El Terra Le empieza a darle A los Carriers Pero se va quedando Sin gas A poquito Hasta que hay un momento Que ya no da más El Terra Se asfixia Y muere Bueno Por ahora La está manteniendo Shard Tiene que ir sacando Más Goliath No está teniendo Buen juego Con Carriers No está teniendo Buen juego Con Carriers Que dentro de todo Sería Para un Proto Lo más sencillo De manejar Y esto es lo que tiene que hacer Atacar esa base Si, si, si Tiene que hacer daño Y esto es lo que se presta La Carrier Te da mucha movilidad Puedes ir de base en base Siempre y cuando Puedes pasar por Fuera del área De los Goliath Mantenerse en esa zona segura Donde pues el rango De Goliath Por ahora no alcanza Porque está sumamente lejos Y bueno A ver Aquí es donde entra El factor también De las unidades terrestres De Snow Necesita Si o si Algo para poder defender Esto Mientras que la Carrier Ataca Necesita unidades terrestres Para poder defender Ya sea Dragones Ya sea High Templar Ya sea Shared River Va a perder otra vez El Nexus Cuidado porque El Proto no puede Permitirse esto Tanto tiempo Ya Dipa Ahí se va a quedar Esa Nexus Que esto es buenísimo Para Shard Está en una situación Crítica Está en una situación Crítica Pero llevase esa Nexus Es tan importante Para él Es tan importante Miren Está el Supply Block Está Snow No tiene que perder Más Goliath No tiene que perder Más Goliath Eeeh Ficiémonos que ya El Gazzel está acabando Un poco Se tiene que cuidar Se tiene que cuidar Tiene que aprovechar Que no es tan bueno Con los Carrier Y Closer A no mal parado Yu Se dejó una Carrier Totalmente gratis Estaba en casa Intacta esa Carrier En el jugador En Trotos Bueno se descuidó Esa es la palabra Se descuidó Porque mandó el Carrier Prácticamente en el medio En una zona totalmente libre Parece que el Protos Asegurando la base De izquierda Con 5 Templars Y unos cuantos dragones Sería suficiente Para mantener a Rai Al Terran Y ahora debe aprovechar Algo tiene que ser Ya está Está bien que a la larga Las bases para el Terran Pues no son bases Ilimitadas de minerales Y pues muere Económicamente Así el Terran Pero necesita ya Hacer un poco Más de daño Las Carrier No te sirven Para necesariamente Defender Puedes empezar a matar Y tiene que hacer esto Ya La población para Shard No ha subido Tremendamente Hace rato Se ha mantenido En 150 Pero le han bajado A 120 130 No sube tan rápido Ya la Pobla Para el Terran Si Snow Pudiera hacer más daño Aquí si se tumba El Command Center Sería genial También te digo Y con todo este daño Con todo este tiempo Que está ganando Snow Asegura la base De izquierda Está tomando más eco Sube 180 de Pobla Podría ser todavía La partida para Snow Shark Estará bien jugando Con Goliat Anticarriers Pero a la larga Está yendo bien Cuidado Se parte de un toro High Templar No puede ser No, no, no Templar, Templar Doble Storm Malísima Malísima la otra Se está desesperando Un poco el Protoss Oh, dos Carreras más Sí, sí Uh, dos Carreras más Eh, sí No, no, no Cuando hay Carreras La partida Está para el Protoss El que tiene que Hacer el Game Change Es el Terran Cuando está ahí Esta cantidad de Carreras Eh, si el Protoss La pierde Ahí tipo Eh, así que bueno Vamos a ver Cómo Cómo siga aguantando el Shark Fíjense Ya no hay más expansiones En el mapa Eh, y tomó Esa base Snow Que Si no se la vuelve A destruir Shark Le va a costar muchísimo Eh, bueno Ahí lo vemos Hay un Bessel Ahora que cuida Que si mete un buen Eh, como se llama Un buen EMP Le puede costar a esos carreras Se va a llevar el centro De mando Terran La base natural Y aquí Algunos pensarán Que bueno Está matando una base Que ya no está minando Shark Sí, pero no olvidemos Que el Terran Tiene la habilidad De poder elevar la estructura Y tomar una nueva base Con ese centro de mando Terran Pero ahora ya perdido Pues tendrá que invertir 400 de minerales Algo que le va a doler En el hígado Y en el bolsillo A nuestro amigo Shark El no tener ese command center Para poder elevarlo Podrá utilizar el de la main Sí, pero es un centro De mando Terran Menos Aquí utilizan las unidades terrestres Muy bien Ahí es No depender 100% de la carrera Al menos no para la defensa Porque la carrera Será bonito Para el ataque Será muy móvil Porque puede ir por aire Pero necesitas algo Para la defensa Algo instantáneo Algo rápido Que bueno Unos par de celos Y high templos También sería lo propio Se suma otra carrera Más a la flota Deep Ahí ya estamos Algo de carrera Es algo brutalísimo No se han enfocado Las mejoras Para los interceptores Asumo que ya debería Tener el daño Al más 3 Y por ahora La partida para Snow Sigue brillando Shark se está Dereciendo Se está quedando Misio Para así decirlo Se está quedando pobre En economía Quizás estemos viendo Las últimas unidades De Baby Shark Ahí le está matando Gol de tras gol De feísimo Ese cuello Botella en el puente Y nada Estamos hablando De minuto 26 Donde Snow está ganando Netamente A Blade Con el poder De la carrier Ay mirá Está tomando una expansión Abajo a la izquierda Snow No no La tiene pero No complicada Complicadísima Shark Porque si Snow se queda Sin nada de minerales Ahora Que todavía le quedan minerales Le va a quedar Para los interceptores Cuida los carreras En algún momento La gana Y Shark Pierde goliath Cuando vos perdés Los goliaths Es caro hacer goliaths No es lo mismo Que hacer interceptores Es como hacer Sterling prácticamente Entonces Ya está Ya le está dando A la base Al centro No va a poder Sacar más unidades Shark Una lástima Una lástima No No Fueron un buen Un muy buen Micro De los carreras Lo estaba riendo Ya Lo estaba riendo Ya no tiene ni grandes Nuestro amigo Baby Shark Se queda 120 de Puebla Por más de que Snow pierda La base de abajo de izquierda Que sería bueno salvarla El objetivo es que aquí El terrain Está muertísimo 120 de Puebla Mira como se pasan las carreras 31 kills Esa carrera Majestuoso 31 kills Esa carrera Dios He visto a Dark Templars Con 20 Con 40 kills Pero una carrera Con 31 Ya basta Freser Ya basta Ahí le está matando Los SCBs El jugador Terran Que parece que quiere llegar A defender esto Pero vamos Que está más frío Que Neveran El jugador Protoss Va a clasificar un Protoss Más Que está pasando En esta ISL Snow Ya la va a pasar O dos carreras más Ya basta Ya basta Ya basta Dos carreras más Para esta Si va a ver Si le puede matar Los interceptores Porque sabe que el Protoss No tiene mucho mineral Pero hay demasiados Interceptores Sharp no tiene más minerales Y bueno Los carreras son muy fuertes Y va a terminar ganando Snow Casi se la gana Sharp Pero no Ya no hay más nada que hacer Además hay High Temperers Ahí Va a hacer lo que puede Sharp Pero a la larga Esto no lo va a poder tener Está utilizando El Fancy Matrix Dios Mira como multiplicó La habilidad De los High Temperers Ahí lanzó Tres Storm En distintos lugares Perfecto Por parte de señorones Snow Está dando cátedra Ya cántalo Sharp Ya cántalo Ya basta El sufrimiento Terra Mira Fusión Narconte Ya que No hay Energía en esos High Templars El gol es malísimo Contra el Arconte Es malísimo Por ahora Ya está Se rindió Baby Shark Pasó El Mata Terran Pasó Señorón Snow Muévete Snow ¿Celebras algo? No, no quiere celebrar nada Snow No, no quiere celebrar nada Dice que no le ha gustado Que le marquen el empate Pero Alégrate algo ¿No? Dice Ah, ya gané No No, no lo jugó tan bien Snow esta partida Los otros protos Creo que están En mejor situación Que Snow Sí No, no, no Le costó muchísimo No, no jugó bien Con los carres Casi se la da vuelta A Sharp Eh Buena partida Para Sharp Snow terminó ganando Es muy fácil Ya en la situación Cuando hay tantos carres Al ganar Y le costó muchísimo A Snow Le costó Pero horrores Eh Buena partida Y bueno Algo que voy a decir Ya ahora que terminó La partida Mi primer partida De Starcast TV Fue Sharp contra Snow Si mal no recuerdo Una muy buena partida Sharp Que la terminó ganando Snow Eh Tiene superioridad ¿No? Snow versus Sharp Y ahí vemos El replay Este ya era el momento Que agarra Ya Mandó todos los carres Y a matar ¿No? Ya está liquidado Sharp a estas alturas Esto es lo que tendría Que haber hecho antes Ir a atacar Las expansiones Y no Suicidar los carres Arriba de los golias Sinceramente Pienso que Hay superioridad De Snow Contra Sharp Eh Esta no la ha tenido No se ha notado mucho Esa superioridad La verdad No He notado que Sharp La verdad Lo ha hecho sudar Lo ha hecho sudar Ahí a Snow Supongo que un carres No ha sido tan Eh Tan libre Por así decirlo Puesto que las carres A veces se dedicaban A defender A veces tenía el error De meterse encima De la zona de los golias Y No No Sinceramente No No he visto hoy día O sea Ya pasó Snow Pero ya ganó ¿No? Pero no estoy viendo Un Snow Sólido 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 Así como lo fue En la ronda 24 Y no sé Está con cara De que Bueno No pensaba Y ahora ¿Qué hago? No pensaba clasificar Mucho menos de primero Pero bueno Ahí está Snow Pasa El jugador Mata a Terrans Uno de los Mata a Terrans Hoy día no habría mucho Parece que ha venido Con dolor estomacal Porque no ha jugado muy bien Que digamos Pero ahí está Clasificando de primero Algo que Bueno No muchos pueden decir Están entre los mejores 8 del mundo Así que bueno Vamos a ver un poquito Por acá En la máquina del tiempo Ahí me avisas Cuando tengamos el timer Y nada Si lo vemos Si lo vemos a Thor Jugan con los carriers Van a darse cuenta Lo que es usar Mejor los carriers Te estoy diciendo Thor Quizás puedo agarrar A Mini Uno dice Uno dice Pero terminó ganando Y es como Matar Ultra League Con Marine Finalmente Lo más probable Es que le termine Matando Porque son Ultra League Y los otros son Marine Bueno acá lo mismo Vos tenés Una masa de carr Y los otros son Finalmente la vas a ganar Pero le costó Horrores Lo podría haber finalizado Mucho más fácil Por eso Ganó No Y ni siquiera se rió Porque No Tiene que salir campeón No tiene que ganarla Ya Tiene que salir campeón Y Y le costó mucho Así es Así es Así es Pero un segundo Acá están pidiendo Pongan la entrevista Porque vamos a poner La entrevista Ahí para ver A Chakali Eso yo lo veo De fondo Eso para ustedes No Márquenos Nada De que en la entrevista No hay ni traducción Si quieren ver la expresión De Snow Pues a lo mejor Y no hay mucho Mejor ponemos Starcraft de fondito Mientras vamos esperando La Mientras vamos esperando La La siguiente partida Que ahora será turno De Mind Contra Action Así que vamos a tener Opción 100% Y bueno Por ahí creo que Alguien estaba hablando Sobre el tema de las apuestas Que no podía apostar Bueno Así de rápido les digo Porque igual creo que No podemos hablar mucho de esto Ese tema Solo se permite Apostar las primeras partidas Solo se permite apostar El match 1 y 2 Si alguien encuentra Una página donde se puede apostar En tiempo real La verdad que Súper difícil A no ser de que sea Una página china Que cuidado con las páginas chinas Y nada No Solo se permite En la primera y el segundo match Y bueno Si hubiera en vivo Sería mejor A ver Me voy a poner ahí El timer No sé si Deepa vaya demora Así que Vamos a ver Ahí lo están entrevistando Todavía Snow Sinceramente Chicos No me pensé Que Cheryl iba a ganar La primera partida Así a Snow Con un super push Ese 2-1 No le ha gustado Nada a Snow Se hubiera quizás Dejado 2-0 Tal vez Hubiera sonreído un poco Pero El que un Terran Como Cheryl Le haya marcado El empate A Snow No le ha sido Nada nada Delagrado Creo que se nota Mucho en su expresión Cuando Pues ganó Y todo Así que bueno Estamos 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 esperando Ahí la La siguiente partida Se preparan Mind Contra Action Terran Contra Shark Y bueno Si tenemos Bueno Si se cae Mind Se cae Mi predicción Si se cae Mind Se cae Mi predicción Pero Si se cae Mind Y pasa Action Tendríamos Terran Terran Shark Algo que sería Muy bonito De ver Porque A diferencia Que si gana Mind Si Mind Le gana Action Tendríamos TBT Al mejor De 3 Aunque quizás No muchos Vayan a disfrutar Así que bueno Y más porque Si Char Ya le ganó A Mind Eso Eso también Es lo otro Ahí está Ya estamos De regreso Si Muy buenas partidas Lo más importante Es que fueron Partidones Si Fueron partidones Porque al fin y al cabo Estamos teniendo Una E a Sol Ya con Un solo Terra Yo creo que muchos Van a disfrutar La SL Por acá están diciendo Que pongamos la entrevista Que la traducción Que no se que Por aquí por allá No se si sepan Pero ya no tenemos A Scan Que hacía la traducción Del coreano Al inglés Por eso Deepa tampoco puede No podemos hacer mucho A no ser de que Nos pongamos a practicar Coreano Que ya parece mejor Juego Starcraft Así que no Ya la traducción Al inglés De Scam Ya hace tiempo Lo hemos perdido Yo creo que Desde Hace la temporada Pasada Creo que era ¿No Deepa? Sí Yo tuve una vez sola Que estuve haciendo La traducción Menos mal Que no estaba Más De Scam Porque lo que me costaba Traducir A Desfail le salía Mucho más fácil A mí me costaba mucho O sea Estuvía inglés Toda la vida Pero no estoy acostumbrado A traducir inglés Nunca en la vida Me puse a traducir Alguien hablando En inglés A castellano Bueno Igual me hubiese servido Para practicar ¿No? Pero bueno Nada Ahí está Se viene Action.com Contra Maer Va a estar buenísimo Un segundo Porque creo que La máquina del tiempo Se está Bueno Ya estoy dudando No sé si es la máquina Del tiempo Que se está trabando O es mi máquina Que como te dije Le he quitado Una memoria RAM De las cuatro que tenía Y mi máquina Está un poquito Por ahí Paso de un 4x4 A un triciclo Y a veces Mi máquina Hace cosas raras A veces Se demora mucho En pensar Y cargar también A veces Que puedo pensar Que es mi máquina Pero bueno Parece que Igual siempre Se arregla Siempre tenés que ver El lado positivo De la vida No hay nada mejor Que se te queme Una memoria RAM Agarrás y te compras otra El tema Cuando se te quema El micro Se te quema La placa de video Las memorias RAM Creo que es lo más barato Que tiene la computadora Dentro de todo ¿No? No sé cómo están ahora No Los más baratos Son los discos sólidos Ah Los discos sólidos Sí, bueno De hecho Me acabo de comprar Otras dos memorias RAM Porque yo Como tengo cuatro Y le he quitado una Como me quedo con tres Necesitaría comprar Una más No para ponerla Pero Ya para esto Me he comprado dos Que reemplazarán Las cuatro Porque no sé si sepas Pero las memorias RAM Tienen que ir de dos en dos Entonces No me voy a comprar Una sola Entonces Para no ser todo ese quilombo Como le dicen allá Entonces me he comprado Dos memorias RAM Que van a reemplazar las cuatro Y ya está Pampa Las voy a poner Y bueno Volveré a tener Mi cuatro por cuatro Pero No lo quise hacer hoy día Ya tengo mis memorias RAM Aquí están de hecho Pero no las quise poner hoy día Porque no voy a hacer Que pasa algo raro Y no podemos arriesgar La transmisión De la AIS Tampoco Entonces A manera de no fregarla Pues Nada No me arriesgué La voy a instalar Terminando la transmisión Hoy día Las voy a Las voy a instalar Y ojalá Ojalá que vaya bien Cosa que Bueno Así estamos fino Y cero problemas Para Para la transmisión No se olviden También Cierto Hay que recordar Que terminado El grupo del día De hoy Vamos a tener El sorteo De los versus De la ronda De cuarto de final Así que Hoy día mismo También nos vamos a enterar Quienes contra quienes Se enfrentarán Para los cuartos de final Que ya Me huella Que vamos a tener Un pvp A ver A tanto protos Que ha pasado Bueno Tanto y tal Pero De todos los protos Es que Oye Han casi cao todos ¿No? Mini Papi Ishu Best Snow Ya tenemos Los cuatro dragones Sin duda Son los cuatro dragones Ellos De todos los dragones Ya el no clasificó No Ya el no clasificó Pero Bueno De los cuatro dragones Mini Que está jugando Buenísimo Y son Protos Muy buenos Bueno Él no tuvo un buen día Snow Si nos vamos a poner Que protos Es el que menos Me está gustando De ellos Snow quizás Y que me está gustando Es Glissu Glissu está jugando Bastante mal Hace un tiempito Y ahora está jugando Re bien Yo siempre decía Bisu Pierde las partidas Perdía las partidas Ya no Pero se notaba Que tenía algo Despertaste 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 Y se despertó Así que Bueno Nada Y hubo Poniendo la memoria RAM Si hay algo que odio en la vida Lo que más odio en mi vida Son las computadoras Porque cada vez que la actualizo Que compro la computadora nueva Me compro La prota de video Que sale como una Playstation 4 O 5 O 6 Depende la época De la esté comprando Y después el resto de la computadora Las odio Las odio Son carísimas Yo soy totalmente un nerd Con las computadoras Y es que es muy caro Y después la tenés que tirar Si porque esa vaina de repotenciar Te sale más caro todavía Es un carísima Mucho socotroco Yo nunca tuve una notebook En mi vida Porque me gasto toda la plata En la computadora Pero bueno Son cosas caras Y tanto desperdicio Porque se echa a perder Yo tengo placa de video De antiguos así gigantes Con los ventiladores No sirven para nada Así que bueno Si soy una mente De las computadoras No por nada uso lentes Desde los 7 8 años Creo que Ando armando Desarmando Quemando computador Porque quemando se aprende Pero bueno Eso Eso es Eso es Un poquito Ya tenemos Es caro Caro Sí El tema de la tecnología Es carísimo Hoy en día Más que de la tecnología Dependemos mucho Y se empieza a poner Algo más caro todavía Nada Y para ahí está Vamos a tener Terra en contra Terra en contra Un match Bastante bonito también Un Terra en contra Ser Buenísimo Porque vamos a tener Mucha acción Porque es action Y a Mine Que es el loco Es uno de los locos También Uno de los locos Terra que no hace Cosas convencionales Siempre Y bueno Mira el Madpool Tenemos Radeon Primer mapa Blitz Y Troid ¿Te acuerdas El Troid del día de ayer? Pues si llegamos A Troid de nuevo Va a estar muy interesante Si 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 Bueno Así como Acabo de decir Que Visu Le faltaba eso Para despertarse Mine es un chabón Que casi así Se despierta Y los mata a todos Vamos a ver Como le va A Mine Sé que es un jugador Con mucho potencial Lo puede ver Perdido Lo que sea Pero tiene un potencial Terrible Vamos a ver Como le va A Mine Ahora contra Ser A ver si levanta El cucarachón Versus la serpiente ¿No? En la cucaracha Que es la serpiente Versus la serpiente Que es nuestro amigo Mine Acá Bueno También te digo Dipa También te digo Si pasa Mine O sea Si Mine De gana Action Vamos a tener Shark contra Mine Que eso va a ser Un TBT Así que prepárate Para irnos A las 10 de la mañana Ahora a Perú Que sería mediodía Argentina Así que cuidado Si gana Action Vamos a tener Doble porción De Terrancer Que sería buenísimo Buenísimo Así que prepárate Para irte tarde Dipa Prepárate Porque esto Empieza ya El loser match Con esto Veremos Quien pasa a enfrentarse A Sharp Por ese segundo lugar Y el último Clasificado Ya lo podremos Estar viendo Aquí Radeon Entonces Action Contra Mine 5 4 3 2 1 Vamos Por el primer Enfrentamiento Dipa Y bueno Nos estamos viendo A Action En el sector Superior izquierdo Ahí está Action Hola Action ¿Cómo va? En el sector Inferior izquierdo Lo estamos viendo A Mine Hoy en una jornada Espectacular De la ISL Porque Quizás el más flojito Que podría ser Sharp Estuvo jugando Pero una locura Una locura Así que tuvimos Espectáculo Todos los jugadores Ahí a full Vamos a ver Cómo anda Mine Ahora Que no le fue muy bien La serpiente Están los espectadores Vamos a ver Cómo le va Contra Ser Sí, sí, sí Dios mío Esos lentes Son pero Parece de broma Bueno Terra en Contra Ser Aquí De Action Esperamos mucho Así como Lo pudo hacer Contra Monge En su momento Con ese tipo De Proxy Catchery Vamos a ver Vamos a ver Qué Vamos a ver Qué pasa A ver si tiene algo Loco preparado El Mad Scientist De los jugadores Más entretenidos Y no por nada También de lo que Nos regaló La temporada Pasada De un Ser Contra Ser Si quieren ver Un Ser Contra Ser A nivel Y a una locura Con Defiler Con Ultra Lazy Lurkers Busquen el partidón De Action Contra E4 Que fue Pero sublime Sublime Sigo traumado Con eso También me queda Grabada la partida En 76 De The Light Contra Vez Creo que también fue Me quedan grabadas Las partidas De hoy día Bueno Las de esta temporada De la AES De Barracks Contra A Peviso Que fue Pero Brutal El fan de Action Era Era nuestro amigo Deathray Me enteré por Sean Que era Barracks contra Mini Perdón Barracks contra Mini Ah Barracks contra Mini Esa fue Ay Dios mío Mírenla Si pueden Háganse un favor Ahí va Parece que Sale Que sale Vas a cautear Vas a cautear No hay triple Estaba pensando En el partido Contra Protoss Bueno Deathfade es fanático De acción Yo no lo sabía Así que Bueno Un saludo a Deathfade Donde esté Ahí está El SCB Que sale A cautear Lo va a encontrar Tarde Y fíjense Que salió A cautear Todos salen A cautear La misma base ¿No? ¿No? Sí Tanto el SCB Como el Drone Scout A la 5 En punto Tenemos un poquito Por acá El match history Y resulta que Mike es el top 4 De los Terran Contra Zerg Así que no estamos Por aquí En un versus cualquiera Estamos hablando De un señor Terran Que le gusta comer Carne Zerg Le gusta reventar Al encambre Y un top 4 La verdad No será el top 1 Claro Pero es esto Es un Terran genio 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 Que ya llegó En su momentum A la semi Bueno a la final De la De la Cuidado por ahí El Overdore El Overdore El Overdore El Overdore Ripa ripa Se quema Se quema Está caliente Caliente Sí se va a salvar No si hubiera salido Un segundo Pero quizás Quizás también Si hubiera salido Un 8 racks Ya ese Overdore Y va a reventar Pero no Se salvan por ahora Y la partida Me parece que estamos Casi que 100% En el estándar Sí 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 Bueno vamos a ver Mind aparte Como dice Yu Que es muy bueno Contra Ser Ya ahora me puse a acordarme Los juegos de Mind Contra Ser No solo es bueno Sino que es mágico Así que vamos a tener Una buena partida Hoy Ahí salen los primeros Marines Van a ver como juega Mind contra Ser Es increíble No sé Tiene sus cosas Que vos lo mirás Qué bueno que está esto Y Action Que es un jugador También muy vistoso Esperemos que no En un gran show Salen los Marines A la mitad del mapa Tienen que tener cuidado Por los Serlings Que los agarran ahí De prevenidos Y se los comen Pero los Serlings Los está viendo Mind Están adentro de la base Persiguiendo a ese CV Por ahora Action Que está yendo a tecnología Cuatro Serlings Y bueno Vamos a ver Cuánto tiempo Aguanta ese CV Mira Un golpe tiene nomás Y cuidado Porque ya están Fuera broma Pero los Marines De Mind Ha obligado Que el Overlord De Action Esté fuera Del rango de visión Y no ha visto En qué momento Estaban estos Marines Y ya son cuatro Así que podría tener Demasiados problemas Nuestro amigo Señor On Action A ver la acción De Action Le vamos a los drones Dando vueltas por ahí arriba Cuidado porque no tenemos Tanto Serling Como parece Son cuatro Marines Más una CV Empieza a reventar Primer drone A la baja Segundo Tercer Serling Cuidado porque Tiene que matar A los drones 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 Tres 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 Que feo Que feo Para Action Le están dando Acción Action Más acción De la que quería Ese Marine Se salva Lo termina por reventar Pero casi que El jugador Perdió más De lo que se pensaban Poquísimos drones Para el server Y para el terror No podrá tener Ahora Marines Pero ya tiene Base natural Y la partida Como se ha hecho Mine tremendo daño Con pocos Marines Es mágico Es mágico Mine contra Ser es mágico Un montón Hizo ahí Cuanto Drones se llevó Pero hay algunos Marines No sé que tantos Pero también perdió el CV Ahí pierde otro CV más Ah que más Pero no No Lo castigó Lo castigó bien A Action Se van a venir Mutealiz ahora Momento importante Porque perdió Algunos Marines Vamos a ver Como defiende Muy divertida La partida Al minuto tres Ya estábamos Con Action Así que Buenísimo Como se está Desenvolviendo esto Ahí algunos Marines Vamos a ver Cuando vienen los médicos Sacó primero Academy Ante que Engineering Bay Así es No tendremos Engineering Bay primero Así que esto Pues me imagino Mine será Con un timing De torredas Ajustadísimo Esto también depende En qué momentum Pueda llegar a tener Mutealiz Al perder Drones Action Significa Que bueno Va a tener que Reincorporar Esos obreros Que es minerales Va a tener que gastar Larvas Pero vemos que ya está Juntando 500 600 de gas Con un poco más De minerales Como no tiene Tercer Hedge Reserve Aquí va a poder meter 6 mutas Tan tranquilamente De un solo click Y bueno Aquí lo dicho Lo importante Qué timing Van a llegar Las mutas A la base Del Terran Puesto que Si no hay torretas Para aquel entonces Podría ser Peligroso Ahí se calzará La estructura El jugador Mientras que el Terran Mientras que el Terran Ya sale por la izquierda No sé Si Mine Haya detectado Su Sterling Que parece que sí Porque lo está Haciendo buscar Ahí Steampack Steampack Se le está metiendo La cocina La cocina La cocina Y el Steampack El Steampack Mine Cuidado porque parece Que no lo quiere forzar Ahí está Solo activa el Steampack En un solo marine Resguardarse El Steampack Pero peligroso Porque si no Estos Sterling No se hubieran metido A la base ¿Cómo fue la Sterling Action En todas las partidas Colando Sterling Y este es Momento bueno De 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 Action Ahí está Ahí se le murió Al final no pudo hacer Mucho daño Ahora vienen los Mutalith Vamos a ver que hace Buena colada de Sterling Ya se le colaron A Snow Ahora se le colaron A Mine Pero ahora vienen Los Mutalith Vamos a ver Que tanto Molestias Hace Action A este Terran ¿No? Si Action Ha tenido que Invertir Lo que en su lugar Fue en su tercer Catcher Ha tenido que reinvertir En reponer drones Y para esto Cuidado porque Si en algún punto De la partida Hacía solo Mutas El Terran Luego tranquilamente Puede salir Recordemos que no ha Sufrió nada de daño En la economía Del Terran De hecho Ese primer push Solo fue con un ECB Que fue el ECB En el Scout Así que no ha perdido Prácticamente Trabajar ese Fuego Terran May Activa el Steampack Rapidamente por acá Me parece que los Maritos No tienen la mejora Del rango Pero ya debería estar A puntito de terminarse Si es que Lo tienen bien encaminado Claro está La defensa Para el Terran Por ahora Bueno parece Lo más normal del mundo Y por parte Y por parte del jugador Sure Vemos que Action Ahí está Un poquito dudando Si lanzarse al ataque Contra los ECB El objetivo de estas mutas Debe ir a ser Contener al Terran Que no salga O si es que sale Pues castigar a los Medics Y minimizar las tropas Biológicas Del jugador May Ahí tiene que enganchar Medics 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 Uy cuidado Puede ser Se salvó Mira ese Overlord 13 puntos de herida Cómo se salva Cómo se salva Ese Overlord Todos le están cantando La muerte Pero se salvó Y sale la anilla Es muy bueno Plantando a la tercera Action Siempre digo lo mismo Pero es así Así que bueno Vamos a ver Cuando May descubre Esa tercera Parece que ya tiene Los Marines ahí afuera No sé si querrá Ir a atacar Ya tiene la base Bastante defendida Con torretas Pero para mí Hay muchos Mutualists Y no son suficientes Los Marines Acá parece que Como en el scan May ya vio The Hydra Disland De Action Así que Son unas intenciones De que El jugador Ser Jugará con Lurkers Y para esto Claro Está aterrizando El Tournament Factory Comprando Machine Shop Para poder jugar Con tanques Ya tiene también El primer Port Con Control Tower Que fue lo que Enfocaron hace un momentito Y la combinación Fue el Bio De parte de May Ahora irá por el cambio A BioMesh Que va sólido Con tanques A futuro Versus los Lurkers De Action Cuida ese Drone Ahí May se perdió La oportunidad De matar ese Drone Y también tal vez Alcanzar Interceptar el Transfer El jugador Ser Retrasó la tercera Pero la verdad Que le está sacando Muy buenos beneficios Porque se está Recomponiendo bien En la partida De hecho Tiene el daño Más uno Que pensé Que no le iba a Alcanzar A hacer ahí Action Y con ese AdWray La verdad Que se permite Combatir muy bien Contra ese Pedotón de Marines Que ya viene Por la izquierda Imaginaba Imaginaba que Iba a esperar Por lo menos Al primer Vessel Pero Debería ser Muy tarde Por lo que Considera Lanzarse Ya al ataque Para Obligar a que El usuario O juegue con Sankens O pudiera Perder algo En la defensa Ese Marines Está haciendo Un banquete Con ese Ah Queda un médico Cuidado por ahí Se va a tener Que defender Ahora Action Le quedó Un médico Ahí A Mind Fíjense Que hay solo Dos médicos Falta el tercero Que estaba por ahí Ahí viene Bastante Marines Ahí Como andalos A3 Tiene más uno Probablemente Están castigando Los Mutualist También claramente Tienen un más uno Los Mutualist Porque pega Esa ráfaga De ataque En Magic Box Que se lleva De a dos O de a tres Marines Bueno Nada Ahí posicionado Vamos a ver Si ataca Ya está igual Defendido No va a poder Entrar Mind Lo que tiene Que hacer Ahora No sé Matar Algunos Mutualist Y hacer Que los Lorkers No se le vengan Encima Porque cuando Al Terran Se le vienen Los Marines Dios Mi lengua Al Terran Se le vienen Los Lorkers Encima No lo frena Más Así que Viva una posición Ahí de los Marines Con médico Para impedir Que se le vengan Las unidades Miren ahí Ese Marine Mágico Cuidado Que no Hay demasiada Sanken Y hay Lorkers No va a poder Va a tener que esperar A los tanques O a los Science Vessels El jugador Mind Más que nada A los tanques Para reventar Eso a larga distancia Pero también No puede avanzar Solo con los tanques Porque está este grupo De once mutas Con daño más uno Y pues nada Pueden snipearle Tranquilamente Por ahí Los Sears Mind lo sabe Así que Baja con todas las tropas Vas a poder evitar Que vengan esos Tremendísimos tanques Cuidado porque El jugador El sueldo Tiene totalmente Ruedado Cuidado Action tiene que irse Por la izquierda 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 Fuera del rango De esos Marines Está reventando También por ahí Algún que otro Cuidado Ahí debería atacar Esos tanques 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 Solo vino Le di un pequeño besito Ese es el primer Sears Falta el segundo Y el tercero Creo que ya tiene Tres tanques Carreter Spire Por parte de Action Cuidado El jugador Gira por Futuros Guardians Va a aprovechar La brutalidad De gas Que tiene Mira 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 Ahí está El primer Sears Le van a salir Rallar Cuidado Porque el jugador No pudo detener El avance En los tanques De nuestro amigo May Y la mente Maestra La serpiente Ojo Porque el jugador El Cucarachón Parece que Podría estar Dándose la vuelta Esto está feo Para Action Si está feo Pero se viene Los Defiler Tiene que aguantar Ahí a los Defiler Me parece que Lo agarró un poco A destiempo El jugador Mine Así que Fíjense Como tiene que Sacrificar Los Mutales Porque Si no sacrifica Algunos Mutales Se le mete entero El Terran Vemos como se acerca Ahí se adelanta Un poco de más Pero tiene los tanques Atrás Que los están defendiendo Se viene Todos los Marines Disparando Solo quedan Dos tanques En Colony Lo único Le está dando Un poco más de vida Son esos Lorkers Que es tan difícil Apuntarle con el Vessel No tiene energía Pero están ahí Los Lorkers Hay un solo Lorker Se tiene que mandar Con toda Mine Hacer un All-in Y a ver A ver A ver No llega el Definer Pues si Ahí está el Definer Por la izquierda Ahí está Quien lo llamó Deepa Para que le llamas A ese Definer Se lo pueden reventar A larga distancia Felizmente Los tanques Ya no estaban En Ciespo Reventa el Lorker Apenas sale La única esperanza De Action Sería liberar A los Guardians Pero parece Que podrían llegar Demasiado tarde A la base La verdad Que es un Cristo Está reventada Dios se catcher Y salen por ahí Los Guardians Está atacando A larga distancia El Definer Que está casi Que meneando Mira la que justo Que le llega a consumir Justo, justo, justo Que le llega a consumir Los Guardians Obligando que el Terran Tenga que retroceder Pero esto sí No olvidemos que Es una base natural Perdida por parte de Action A ver si luego Aprovechando que no había Canal Naidus Podría comenzar El ataque Arriba a la derecha Sobre la tercera La verdad que sería Una genialidad Los Guardians Son lentísimos Así que el ataque Del Terran Parece inminente Ahí estaba el Naidus Pero recién Está conectando La base natural Arriba a la izquierda Vamos a ver Si Action Consigue defender La base De la una Que pro gamer Ahí tirándole El infestar Al Defiler Yo veo Los Guardias Me agarro un miedo Le tiro Infestar a los Guardianes Y veo que pasa No, él apuntándoselo Al Defiler Y a los Guardianes Los va a atacar Con los Raids Que están ahí saliendo Se ven a la tercera Y si entra en esta tercera Y no la defiende Se funde Action Ah Le derron el Defiler El jugador Debería estar Traiendo a los Guardians Ahí hay un espectro Para hacerle contra A los Guardians Desde el jugador Y nada Action Demasiado 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 Problemas Por ahí Perdiendo el Overlord Creo que Mine Ya le quiere hacer La que hizo Snow en su momento Es hacerle focus A los Overlord Dejarlo Un Super Supply En el jugador Perdiendo por acá Les Guardian Entonces un par de Hydra Que podrían salvarle De la vida Contra ese único Spectro Se está haciendo La partida Solo por un Spectro Mide Porque va a Mariner Si te reluciona en tierra No hay Scan por parte De Mine Pero da igual Están rentados Trabajadores La danza Finalmente Pero tiene que pasar Con solo un Mariner Tienen que ir Detrás de los Minerales Por esta tarde Ahí está Danzoni Action Un Terran mecánico Wow Wow Main Main Un Terran mecánico Es sexy Pero un Terran Bio Enamora Y esto es lo que enamora Que bien que juega Main Con Las unidades biológicas Y se lo hace notar A Action Son imparables Muy bueno Es muy bueno Cuando uno tiene un buen show Usando los Marines El Marine solo se puede usar Contra Ser Prácticamente Y bueno Nos está dando un buen espectáculo Main La va a tener complicadísima Action Y eso que juega bien Contra Terran Action Pero Main Es Bueno vos lo dijiste Es el cuarto mejor Terran Contra Ser Así es Vamos a por el mapa De Blitz Aquí ya quería agradecer A Lord Manun Que no sé cuántos Star Balloons Ya se está mandando Muchas gracias Manun Muchas gracias por Por ahí mandarse Tanto, tanto, tanto Star Balloon Que no sé si lo está Haciendo a propósito Pero se está mandando Justo el Star Balloon Que tiene el sticker De un Bueno el Marine de Africa TV Que está en plan El Ous O sea que Perdió Le están deseando la muerte A los Terrans Parece ahí Manun Con ese sticker Pero gracias Muchas gracias por eso No sé cuánto ya se ha mandado Creo que Serán 100 No sé Muchos de Star Manun Gracias Gracias Estimado Manun Muchas gracias por apoyar Aquí en el canal Let's do our guest TV Jugamos entonces En Blitz Complicado Complicado Mapa de dos posiciones Bases cercanas Vamos a ver Vamos a ver Que se puede ser Action Para este Enfrentamiento Bueno ahí se viene El próximo Encuentro Mine contra Ser Mine contra Ser Pobre Mine contra Action Y arrancamos la partida Les voy a presentar A tomar un sorbo de agua Lo tenemos a Action En el sector superior derecho Y a Mine En el sector inferior derecho A vos no te gusta Este mapa de dos posiciones Pero a mí sí Me parece lindo Veremos cómo le va A estos jugadores Ahí me están haciendo bullying Que Mine no puede ser promesa Porque tiene 33 años Bueno Yo no creo en la edad Yo creo que tiene El potencial Mine podría ganar La ISL Veremos Veremos cómo le va Así es Bueno Yo nunca dije Que este mapa no me gusta De hecho es uno De los que más me gusta Me gustan los mapas Tipo Asitlets Que me recuerda mucho a Vader Me gusta Apocalypse Que es el único mapa De tres posiciones Yo no soy tanto De disfrutar partidas En mapas De extensos Como por ejemplo De Citadel Estos mapas De cuatro posiciones A no ser de que sea Troy Disfruto por Troy Ahí Sin albur Pero me gusta Me gusta Me gusta Quizás de los pocos mapas De cuatro posiciones De los poquísimos Pero de ahí Blitz Blitz me agrada La verdad Este mapa Me agrada mucho Me agrada mucho Hemos tenido Por ahí ¿Te acuerdas Que La super estrategia De Solky Con ese proxy hatch Que le hizo A este Protoss En el grupo A Con ese hatcher Arriba y izquierda Un hatcher Que nunca se vio venir La verdad Y Solky pasó impecable Ahí en su grupo Pero bueno Por ese tipo de cositas La verdad que me agrada Mucho lo que hemos estado viendo Por ahora en Blitz No habrá sido Pues el mapa más utilizado Aún así Me agrada mucho Me agrada mucho Tenemos un 12 hatcher Por parte de Action Partida totalmente estándar Para el jugador Y Zerg Y tenemos un Barranca Supply En la base natural Por parte de Por ahora no ser Los sorpresas Y al menos No vamos a comernos Un proxy racks Un 8 racks Así que por ahora Todo tranquilo Hablando de promesa De mine Quizás está confundido Con el tema De hace mucho tiempo Iba a ser la promesa Del Starcraft Y terminó siendo Flash Esa es la verdadera historia Pensaban que iba a ser El siguiente boxer Y el siguiente boxer Fue Flash Así que ahí está Sale el scout De mine Mine vamos a ver Que lo va a encontrar Haciendo un 12 hatch Para mí el mejor opening Contra Terran Ahí está Saco ya el gas El Spawning Pool Y a ver que hace Se viene un Bunker Rush Yuu Si si Entiendo que esto Lo hace una manera de fake Para obligar a que Action Tenga que salir con trabajadores Puesto que el Zerg Todavía no sabe Que está jugando el Terran Pues Está jugando esta especie De fake Bunker Rush Cuidado porque Action No se lo está comiendo todo No lo está comiendo todo Nada Que lo va a terminar Ni a balas Pero parece que Action No se lo está comiendo entero Porque no ha salido Más que con dos drones Así que Perfecto El juego de Action Al menos Suponiendo que no hay Ese 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 8 racks O proxy Ni nada Así que bien 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 Por parte de Action Nunca dejó de minar No se comió la trampa Por así decirlo Y tenemos Ojo porque el Terran Está ya saliendo Con dos marines Ojo porque el Terran Está saliendo con un par de marines Y Al menos en la partida anterior Le va a tener unos cuantos drones Aquí No se Se podría llevar un overdoor Así que cuidadito 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 Con Mainz El jugador Terran Si yo como Terran No apostaría tanto En hacerle este tipo De jugadas a Action Porque es muy bueno En Early Game Action Siempre hace Algunas molestias Y Donde se queda Es más en Late Game Así que apostaría A jugar Como sabe jugar Mainz Y tratar de ganarla Como ganó recién Si es Ahí está Bueno Ríanse en los comentarios Ahí Yo lo hago también Para que se diviertan Para que disfruten Un poquito más cómico La transmisión Para que se alegren Para que se rían Bueno No hago propósito Todo el tema De los alburs Pero nada Para que disfruten En los comentarios Y entiendan también Que para Bueno En mi caso Es un poquito difícil Estar desde las 5 de la mañana Y estar con toda la seriedad Del mundo Cuando La verdad que el sueño Y la gripe me gana Y cuando tengo que buscar Divertirme A mi manera Entonces Ahí un poquito los alburs Espero no estarme pasando De la raya Al menos creo que Deepa Como no las capta Deepa Pues Está bien Está bien por ahí Yo sigo durmiendo Estoy ahí Hablando dormido Viste Como un sorámbulo Y eso que para ti Son 2 horas después Sí Bueno Pero me fui a dormir Muy tarde A 2 de la mañana Así que ahí vienen los Erling Están ahí acechando Son pocos Erling Hay muchos Marín Ya está saliendo el gas ¿Cuánto vamos? 4 minutos 26 de la partida Vemos ahí que tiene más población De nuevo Esta vez salió primero El Engineering Bay Así que va a salir El más uno más rápido Esto quiere decir Que quizás no va a dar un rush Ni nada raro Cuando uno sale El Engineering Bay Sale primero A lo seguro ¿No? Está jugando más seguro Mine Así que Nada Me parece que es Mejor opción para él Este tipo de juego Contraction Sí Mucho más para contra Un mutacer Contra Shine La verdad que este Juego con Ebay Primero a una build De 4 o 5 racks Es sólido 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 El problema que tiene esto Es que se demora un tanto La salida Será una salida segura Con daño más uno Pero Se demora mucho la salida Un Swear Súper agresivo O un Swear Que tenga un timing Del switch Rapidísimo Es decir Que no se demora mucho En cambiar de mutas A Lurkers Podría aplastar Este tipo de estrategias Vamos a ver si Action Lo puede hacer O no Esto dependerá también De cuánto se concentre En el juego con Mew Talies Si solo hace las tipicas 7 mutas Y luego hace un switch A por Lurkers A Mine Se le podría complicar La partida Ahí vemos que ya No es el primer scan Vio los dos hatchery Con el Spire De la main de Action Y por ende El Ternan debiera seguir sólido Con su build De 4 racks Con más uno Y empezar a colocar Las torretitas Ahí Mira 5.40 Y empieza a colocar Torretitas por aquí Torretitas por allá Haciendo la casita Y por parte de Action Podrá suponer Que le están jugando Con eBay primero El enfrentamiento anterior Se fue con Con ese ataque rápido Con Academy Más Steam Pack Pero ahora está cambiando Un poquito las cosas Nuestro amigo Mine Con ese daño más uno Se nota Se nota mucho Cuando el Ternan Tiene el más uno Antes que las mutas Y bueno aquí Cuidado Cuidado Action No recuerdo que sea Su main game No creo que sea Con mutas Normalmente es con Defiler Pero Si acá le encuentran Mal parado a Action Lo podrían reentrar Así que cuidado Es bueno Action Con los Mutalys Vamos a ver si hace daño Ahora Tanto los Mutalys Como los Marist El más uno Es buenísimo Y como los Corsarios También Ahí está Empieza a hacer la molestia Ya hay muchas torretas Hay cuatro Están bien posicionadas Pero bueno Se va llevando No sé si vive a uno Mucha molestia Por parte de Action Me parece que esta vez Con los Mutalys Pudo golpear un poco Sale los Marines Bueno vos estás golpeando La economía Pero los Marines Están todos vivos Y se te están acercando A la base Vamos a ver Si los puede ir frenando Ahora recordemos Que el CER Lo que tiene que hacer Es molestar la economía Y atrasar a los Marines Que no te vengan Al medio de la base Caminando como Pacho Por su casa Así que bueno Todavía no veo Que esté Action Acechando a los Marines Pero los Marines Se fueron a otro lado Si normalmente Cuando tenemos Este tipo de videos Por parte Mira lo que Ya Action Empezó con las cosas raras Recapitulando La cuestión Cuando un Terran Tiene ahí Por esta build Con más uno Ya que tienes El Steam Power Rango un poquito retrasados No tienden a salir Tan tranquilamente Así los Marines De hecho Podría ser un riesgo Como no hay rango Las botas se lo pueden almorzar Pero fue Mike Saliendo tan tranquilamente Por la base Por la puerta grande Y ya se está gestando Un Super Push Por parte del Terran 60 de población Ir a muerte Contra la base De jugador Será un poquito complicado Por acá la defensa La base natural Pero a Mike Que le da igual Sabe que tiene las chances De poder ir a presionar Super Pressing Super Pressing Por parte del jugador De Terran Lo que no creo Que esté pensando Mike Y bueno Dado que es Bien para Action Esto Terran muy intelectual Como Creo que Ningún Terran Se esperaría Que Action Tuviera esa tercera Ahí Que nadie Se esperaría Esa tercera Vamos a hacer Un análisis Mike no le va a poder Hacer nada A Action Y Action Le hizo mucho daño En la economía A Mike Pero bueno El que se hizo daño En la economía También a él mismo Es Action Fíjense la cantidad De Sunked Colony Eso no es gratis Te tuite de matar Todos los drones Ponerlos ahí Eso queda estático Y en algún momento Vendrá algún tanque O algo Y lo destruirá O sea que Ambos hicieron daño Unos hizo daño A él mismo Sacrificando todos los drones Para hacer Sunked Colony Y Action Le hizo daño A los SCB No va a poder pasar Por ahí Mike Pero ni por casualidad Va a tener que Esperar unidades De Tire Más elevado O ir a molestar En esa base Sí La verdad Aquí cuidado Porque es que Sinceramente Creo que Ningún Terran Salvo que Quizás Flash No sé Alguien que conozca Bastante Action Podría pensarse Que hay una tercera Random así Es que ha tenido Que hacer Esta tercera Que ha tomado Action No la puedes tomar Tan tranquilamente Por tierra Ha tenido que Investigar el Drop Y entiendo que Por eso no hay Over the Speed Y no va a haber Ni mucho menos Over the Speed La situación es una tercera Que Repito Alguien que conoce Action Tal vez Esperaría Donde está esa tercera Aún así De hecho Aún así Pese a que Mike pudiera encontrar La tercera Action No se la va a poder atacar Creo que es un buen uso Del mapa Por parte del SER Lo que está proponiendo El Local Math Scientist Tenemos Ese grupo de métodos Que por lo visto Tuvo que arriesgar El daño en más uno Para investigar Ese Drop Así que no hay daño en más uno Para las mutas Por ahora No significa Que sean peores Sino que Va a demorar un poquito más En matar Las unidades del Terran O las estructuras Y aún así Pues esta tercera De Action Parece que le está Resultando súper efectivo Recordemos que ahí Puede extraer Ese puntito de mineral Que está ahí en el medio Y tomar otra base más Esto sería brutal Para Action Y Mike no debiera Permitir eso Pero como no puede hacer Drop Al menos que no tenga Una Drop Show ahorita Pues esa base de Action Es totalmente gratuita Se defiende solita Y nada A ver si Si Mike ya quiere lanzarse No se difa Porque ya creo que Es la tercera o cuarta vez Que Mike hace como que Sube a atacar al Surge Y luego se retrocede Entiendo que es para forzar Sankens que hasta ahora Lo ha hecho Y lo ha conseguido Pero no se salva De una De esta tercera ninja Que parece que Mike Nunca la va a encontrar Si aparte Bueno como decís vos Puede hacer base Por todos lados Ahí No creo que pase Porque hay Lurker Quizás a todas Esas Ángel Solas se las puede llegar A llevar Pero entre Los Lurker Las Anken Que es lo que está Y algunos Mutalis Que puedan llegar A ir a ayudar Y está difícil Y ahí hay dos Scorch Por si viene una Drop Ship Que es esa misma Drop Ship La que te estoy hablando La puedes llegar a tumbar Si todavía Es la Drop Ship Que te conté Acá una de dos O ha visto la tercera de Action Que sería la mejor O Se la imagina Esta O esta Drop Ship Parece que ha apuntado Si ha apuntado Contra la tercera de Action O lo otro era Enviar la Drop Ship Y saltarse a la muralla De las Anken Y hacer un Drop Directamente a la main Cuidado porque Mike Se vuelve loco Por acá en el ataque Está atacando muy bien Estrategia Desde el izquierdo Dado que Ahí no había rango de Lurker Así que empieza a atacar Cuidado por el izquierdo Cuidado Cuidado ese giro Mortal de la Drop Ship Y comienza a hacer Double Drop Por parte de Mike Tiene que hacer Focus directamente En el cuidado Porque la base natural De Action Está tomando problemas Tremendo Porque se acaba De sacar Mike Lo mentalizó Todos los juegos mentales Por parte de Mike Se ha tenido Si se puede Cuidado porque Se ha quedado sin Marines Pero le está haciendo daño A la tercera Se queman todas las mutas Sobreviendo a Lurker Action sobrevive a un Lurker Pero tres Marines Que están fuera del rango De Lurker Jugadasa por parte de Mike Jugadasa por parte Del jugador Terra Ojo porque se va a llevar De gratis El Lurker Había otro más De refuerzo Ahí Disparo Se queda con dos Marines Está bloqueando el gas Que es lo más importante Don't le voy a hacer Con un Drop Ship De refuerzo Para seguir tropeando Action Tiene que aprovechar Que no le va a matar Nairus Y tres refuerzos Qué juego Que está haciendo Mike Parecía que no iba a poder Entrar por ningún lado Action Todo lo que logró Mike Ahí hay una Una nube Naranja El Dark Swam Siempre me olvido El nombre de la Dark Swam No me pregunto Porque Ahí está La Dark Swam Pero no Lo va a poder destruir Esto El tema ahí Que tiene Nairus Canal Que te pasan las unidades Y bueno Tiene los refuerzos Pero mucho Lo que hizo Mike Por ahora Action ahí Aguantándola Y quítate ahí La cantidad de médicos Que tiene Cuidado 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 Ay La paró Mike No será de los Porra Y es más expresivo Pero acaba de hacer un gesto En plan De que eso No debió pasar Era un dropshick Que venía bastante potente Sobre la main Del jugador Sur Action Y bueno Dado que ya Sabe que el Shored Tiene esta habilidad Del Dark Swam Con el consumir Lógicamente Tiene que tirar De Fire Bats No hay mejor forma De atacar debajo Del Dark Swam Que con Fire Bats Cuidado Porque ahí va Por Nairus 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 Bien que matar al Shored Si le llegara A matar al Nairus Si tan solo llegara A matar al Nairus Complicaría mucho La tercera De nuestro amigo Action Pero vemos que lo está resolviendo Muy bien Creo que el Shored Todavía no tiene La mejora de adrenalina No me parece haber escuchado Tan rápido De atacar al Shored Así que por ahora El jugador El Shored Se mantiene A esas tres bases Afortunadamente No ha perdido Bueno Unos cuantos trabajadores Pero Se mantiene Solo A la tercera Hatchery Si Vamos a ver ahora Si puede golpear Main Si Main ahora no golpea La va a tener complicada Mejor que el Shored Ya está en Tier 3 Y bueno Esta base está bastante Está bastante bonita Cuidado Que defensa Se está sacando Action del bolsillo Que defensa Se está sacando El jugador Del Shored Del bolsillo Y Protegiendo Esa tercera Como si fuera Su propio hijo Dipa Nada La locura de Main El haber atacado Se lanzó de un bombazo Contra la base natural De Action Donde reventó Bastante de Sankens Pero sigue con vida La base natural La verdad que Tal vez haya sido Algo muy Prematuro El ataque de Main En esa base Tenemos tercera expansión Por parte del Terra No se quiere quedar atrás En la economía Y entiendo por qué Acabo de ver El physics lab Dipa Y esto significa Crucero de batalla A la muerte Va a ir a atacar Con Crucero de batalla La tercera imagino Dado que no hay mucho Antiaéreo Solo tenemos Lurgo y Shored Y bueno Para colocar Es por esta fea Esa ubicación Pues parece que Un crucero de batalla Le va a hacer La bien posible A esa base Que sería Ah Justito Viste Justito Cuando estaba Por colapsar Se murieron los dos Al mismo tiempo Con la sola luz Sí Muy bueno Bueno Action ahora está Terriblemente mal En economía Porque tiene esa base Que no está Agarrando mucho mineral Ya casi no tiene mineral Va a tener que expandirse Al otro lado Y Mine se tomó Una mega base Ahí abajo Así que cuidado Si no la ve Action rápido Esa base Se va a complicar Bueno ahí parece Se expandió Action Se tenía que expandir Buenas plagas Molestándolo A Mine Y yo creo que En esta partida Action está mucho mejor Que la anterior Mira ahí le van a romper La base Cuidado porque ahí Esa expansión de abajo A la izquierda No tiene Ah bueno Pensé que eran Marines Pensé que eran civiles Marines con un Maddox Así que parece que Si va a poder alcanzar A defender la base A la izquierda Son solo Shoren Bueno Sin Defiler Pueden hacer un poquito De molestias Pero mientras que mantenga Activada el Steam Pack Los Shoren En principio No debieran hacer nada Mantiene segura La tercera Nuestro amigo Mine Los juegos mentales Le dicen Avanza por el Defiler Cuidado porque Irrede 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 La plaga Irrede La plaga Irrede La plaga 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 Esa plaga Durísima Irrede Finalmente Pero Mine se acaba De comer Una plaga Brutal Cae de gratis Eso Lo importante No perder Dos veces la hora Deepa Porque si se están Construyendo cruceros de batalla Si construyes un crucero de batalla Que demora muchísimo No va a haber construcción De veces en todo ese tiempo Y aquí Mine Tiene que hacer lo posible Por no perder estos Besos Tenemos un ataque inminente Por la izquierda Amigo Deepa Y parece que Mine Podría ahora si Que correr riesgo La base de abajo De izquierda Si Si vamos a ver Si viene con Defiler Dos Defiler Pero vienen los cruceros de batalla Cuidado que esto Le puede cancelar las expansiones Al ser Si le cancela las expansiones Al ser La va a tener complicada Miren Vienen Todo Toda La La El abanico de unidades Terran Se meten acá Battlecruiser Vessel Marine Medicon Dropship Faltan tanque Nada más Si 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 Ahí está Justo que llega Es Defiler Con el Darson Pero no olvidemos que El Firebat Sigue siendo Dejame abajo El Darson Está cancelando Los obreros Quien quiere obreros A la parrilla Para el desayuno Por ahí Le cae Canal Así que la tercera Y la cuarta De acción Está sufriendo por ahí Se la va a devolver El jugador Se vaya a partir Aunque estamos viendo Y en diagonal Todavía Un ataque más Adiós a los ACVs Mind Que tiene que correr No queda defensa En esa base Buena invasión Por parte del jugador El Shr Parece que Mind Le está ganando la locura No tiene mucha eco Pero se está arriesgando Para poder hacer un switch a match Se está construyendo ahora Double Triple Factory Con Machine Tiene condita A chancho Así que Intentará hacer un switch a match Pero el problema Este es que es costosísimo El switch a match Ya de por si El hecho incluso De hacer solo Vultures Que son bastante Minerales Hasta el hecho De tener tanques Que eso es mucho Mucho gas Incluso Mind Necesita tercer y cuarto Urgentemente Si quiere hacer este switch Cuidado ese Durker Oh De fire Durker Darstrand Algo Ahí está Buena reacción Por parte de Action Si claro El Terran El Terran Va a menos base Contra el Ser Porque Hace Marines Que son baratos Pero si se quiere Mecánico Y no tiene muchas bases Se le va a complicar Encima que está haciendo Battle Cruiser No es casi imposible Físicamente No se puede hacer Vamos a ver Hay un Battle Cruiser Ahí que está En uno de vida Lo tendría que curar Para no perder Semejante unidad Veremos como Se sigue desenvolviendo Esto Hay muchos Vessels Si afortunadamente No le han quitado Muchos A ver si tenemos Prigo 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 Algo Algo A esta plaga Sobre dos Vessels Importante Ahí que Mind Los haya dividido Para que no le afecte A la plaga A muchos Bueno A todos De hecho También el Double Scourge Cuidado Porque sabe Es bien sabido Que el ataque Del Cruiserio de Batalla Fulmina Al Scourge De un solo disparo Y si solo mandas dos Pues la verdad Que te los revientan Al instante Bien Ahí ese par de Hydrares Yendo por ese Cruiserio de Batalla Que estaba Pero hasta el perno No aguantaba nada Esa nave Y se estaba cayendo Cuidado Porque ahí las Hydras No sé Pero algo se me hace Que tiene mejora Creo que tiene mejora De velocidad Las Hydras Y ahora podría Meter la mejora De la mejora De la rango Cuidado por ahí El Double Fire Primero Segundo Irradia Irradia Ahí está El jugador De Terran Que se aparte Que quiere evitarse De comerse La prego O sea la danza Cuidado Porque Action Decayó Su propio Sheldin Dios Como está la patria Le tiró una plaga Le tiró una plaga Un Basil Que ya estaba Emplagado Y encima Se le cayó A sus unidades No estuvo bueno Eso de Action Pero no está Tan mal Action El Terran Tiene bastante Población Bueno Acá es donde Uy Cuidado Que este Drop Es fuertísimo Se llevó Bastante Drones Llegó Meio tarde Los refuerzos Van a matarlo Marine Pero el daño Ya lo hicieron Tiene con 3 3-1 En average Por parte De nuestro amigo Mine Daño al más 3 Armadura al más 1 Cuidado Porque tenemos Un Drop En la base Principal Aunque ya no saben Están cerca Cuidado Si es Greater Spire Tiene Greater Spire Action Tendrá pensado Evolucionar Guardens Pero ni siquiera Tiene mutas Cuidado Porque justo Que llegan Los refuerzos Por acá Mine 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 Se perdió Primer vers Es muy gratuito Tenemos este Drop Arriba Perfecto De la ubicación De ese Fire Va detrás De las minerales Defensiveter Por parte Marine Segundo Defensiveter Y se coloca Por ahí Lurker Tiene que matar Lurker 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 No lo hace Mine Retrocede Se echa Por atrás Darson 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 Ah Hició un Preygo Y se ha aprovechado Oportunidad Action Ahora si que utilizó Bien el Preygo Bueno Defensiv Matrix Mine Atacando por todos lados Base principal Base terciaria Base secundaria Toda la base Se está atacando Hay un Battlecruiser Ahí que lo puede matar Fácil Pero está haciendo daño Por tanto lado Que no sé Si se va a dar cuenta Action Cuidado Que esos veces Están todos en coma Bueno Nada Por ahora Está mucha desconcentración Mucho alboroto En todo el mapa Pero Action La puede seguir Dando vuelta Todavía Está Mine Consiguiendo esto Con 200 de APM No te digo más Action Está a 350 Está Pues enfocada A defender Por todos lados No está por poniendo Atacos así El Cerse Pero a 350 de APM Mientras que Mine Con 200 APM Está demostrando Poder a Terra Cuidado Porque ese Con un posible De batalla Mira los 19 Es una bestia Le está rompiendo El huevo a Action Ahí el Lurker Sin albur Claro Pero el Terra Ya tiene tercera Tiene cuarta Y parece que Action Con un pasito Perrón afuera Se podría quedar Con Ojo Mira esa cantidad De Fireballs Lo va a calcinar A Action Si 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 Fíjense que Hay una expansión Que no se le había visto El Terra Tiene mucho mineral Tiene mucho mineral Y en algún momento Se va a asfixiar El Cerse Le suele pasar esto A Action Mira la cantidad De De Fireballs Que hay Están haciendo Cerga Les pido Si 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 Cerga la brasa Esa carnita Oh Los drones Ay La Si había una base De Mine Que no la había No la había visto Y Si puso todo Cerg Mine Empezó a atacar A todas las bases Al mismo tiempo Como hacen los Cerg Viste los Cerg Cuando te están por comer Que te empiezan a atacar A todos los lugares Al mismo tiempo Bueno Mine hizo eso Ganó Mine Era el que tenía que ganar Juega muy bien Contra Cerg Juega muy bien Contra Cerg A Action juega bien Pero Mine es muy 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 bueno Contra Cerg Tenemos estos juegos Que son tan vistosos Juegos mentales Juegos mentales De Mine Bueno ahora la situación Es que Habrá ganado para Luego perder Porque ya Char le dio cátedra Vamos a ver luego Ese TBT Como se Como se desenvuelve Va a jugar El Decider Match Char contra Mine Tendremos un rematch Del primer enfrentamiento Ya donde Char Dominó Completamente la partida Y ahora se enfrentará A nuestro amigo De los juegos mentales Mine Para este Decider Match Y la gente se va Porque dice Terra Terra Uff que aburrido Y se va Nada Las coreanas se van Por eso Sino que va a haber Quizás un lapso De Tal vez 3 3 minutos 4 minutos Para el Decider Match Pero bueno Nada Genial esta partida De De Action Sinceramente Estuvo super God Con esa tercera Bastante tiempo Minando bastante Bastante tiempo Esta tercera Incluso como ven Tiene otro hatcher Más abajo Lo que le permite Tener la extracción De mineral De la otra base Por ahí Y la verdad Estos Los factores Donde estaban jugando Así Action La verdad Que estuvo Muy bien En esta partida Pero sus múltiples Ataques de mine Contra ser Se notaron bastante Los 350 De apm De action Parece que no bastaron Y esto Terran ser Pero cambia mucho La cosa Para el Terran Terran Que viene a continuación Deepa Nos han puesto Cuatro minutazos Para el Decider Match Ahí me hacen Un chiste Dicen Le habla A Deathfade Como si fuese Un finado No Lo que pasa Que no soy nada De Deathfade Al igual que de Flash Es como De Flash y Deathfade Mucho no sé Sé que se mudó No sé tampoco A dónde se mudó Creo que antes vivía en Madrid No sé nada Pero bueno Le mando un saludo Y bueno Siempre lo esperamos acá Ah De Deathfade No se ha mudado Que yo sepa Estaba viajando Como ahora trabaja Sigue Madrid Como ahora trabaja Sigue Sí Yo que sepa Sí, sigo ahí Yo también Pensé que se había mudado Pero no El Profe anda viajando Ha roto Tiene sus vacaciones Tiene Tiene ya su vida Su vida más Fuera del Starcraft Eso sí Por eso viaja También viaja por trabajo Pero que yo sepa No se ha mudado Aún así Un saludazo Al Profe Deathfade Que nada Esperemos tenerlo En alguna de las fechas De esta ASL Si lo tenemos para la final Sería God God, God, God Yo disfruté la final Cuando estaba en Yang y Deathfade La temporada pasada Y a ver si repetimos lo mismo Sí, sí, sí Esperemos que pueda estar Que se pueda dar un tiempito Y estar, ¿no? Y bueno Quizás se repite Hasta una final Con Solky de nuevo Porque está jugando Re bien Solky A todo esto Y bueno Se viene Sharp Con Mind Que cuidado Que si hay que apostar Yo no sé si le gana Sharp a Mind Y si pasa Sharp Es una locura Eso Sí Vamos a ver Qué sucede En ese TBT Ya Sharp Ya gana Mind En el primer versus Pero aún así te digo Deepa Sharp Mind Al menos nos aseguramos Que va a pasar Un terra más Para la ronda De la ronda de 8 ¿No? El cuarto de final Sí, sí, sí Yo para el baño No Esto es rarísimo Yo no estoy acostumbrado A castigar tanto Como vos Así que Ya voy Dale, dale, dale Pensé que ya había Ya había Se quedó al baño Deepa Pero bueno Ya no escuchas Ahí está el Deepa Eso es Nada, por acá dicen Que si estuviéramos Los cuatro Ya, creo que No, ¿cuándo fue? ¿Estuvimos los cuatro? No, creo que nunca Hemos estado los cuatro No, nunca hemos estado Deepa Jan, Desfi y yo Creo que hemos estado Tres, ¿no? En la final de la De la SL Cuando ganó Light A Rain Que fue La SL 13-14 Puede ser Ya no recuerdo mucho Son bastantes ASLs Pero estuvimos los tres Creo que históricamente Nunca habíamos estado Los tres Pero nos presentamos Los tres Para esa final De la SL Y fue un poquito Por ahí Problemático, ¿no? Ver quién habla Y todo eso Imagínense Cuatro Ya Se podría complicar Un poco Personalmente Así les digo Chicos Yo Por mi parte Preferiría Que la final Sea Defe Y ya Así Además de paso Descanso un poco Y Así disfrutaría La ASL Está bacán Tener la ASL Así de primera mano Comentarla Para ustedes Y todo Pero Personalmente Me gustaría ver Mucho más Ahí al dúo dinámico Al Jan y a Defe Así que Bueno A ver si conseguimos Ese milagro Porque tampoco sabemos Cuál va a ser La fecha exacta De la final Si recuerdan Las ASLs anteriores La final Hay veces Cambiaba de día O Finalmente Lo que Hacía Que cambiaba El horario Que la temporada Pasada Han cambiado Rotundamente El horario Normalmente La final O sea Las transmisiones Son 5 de la mañana La final En otras ASLs Era 3 de la mañana Pero Esta temporada La ASL 16 La ASL pasada La final Se jugó A partir de la 1 A la mañana Ahora Pero Es que Cambiaron Fuertemente El horario Y pues A sabiendas De todavía No saber Que es lo que va a ser Esta final De esta temporada Pues Bueno Buscaremos Buscaremos La mejor oportunidad Como les digo Y repito Personalmente Quisiera Que fuera Jan y Derte Que dirijan La final Y Bueno Si me invitan Para la final Yo diría ¿Quién no va a la Prefiero disfrutar La final Con ellos dos Así que bueno Vamos a ver Muchas gracias Por estar aquí Hoy día hemos estado 250 Creo En un pico máximo De espectadores Así que muchas gracias Por venir a ver Y acompañarnos Aquí A AfrikaTV Ah bueno Ahí está Deepa Ya Revisó Deepa Quería hacer Un hincapié Que El día de ayer Y estos días Algunas personas Han estado Teniendo un poquito De problemas Por ir En el aplicativo De AfrikaTV Recuerden que O pueden probar Otro navegador Puede ser También que no estén Conectados a un wifi Con línea estable Y algún AfrikaTV Nos dijo La otra vez Que también podría ser Por el problema De la versión Del Android Podría que tu celular No esté actualizado Del Android Así que Chequen eso También O llegado de otra Si les va muy laje El stream En la AfrikaTV Va a generar La resolución Que Bueno La cuestión es apoyar ¿No? Ahí estamos Sí No lo puedo creer ¿Cómo pasó el tiempo? Ya arranca Está arrancando Dale 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 Todo ahora Como el tiempo Voy 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 Igual lo tengo que pausar Un rato Porque Bueno Hay que ponernos ahí ¿No? Listo Arrancamos entonces El marcador Bueno El contador está en cero Así que Deepa Apenas retomé El stream Vamos a darle Listo Vamos Terran versus Terran Minuto Bueno Segundo Tres Cuatro Y cinco Y lo vemos alejado Lo vemos a Mind Abajo a la derecha Y arriba A la izquierda Lo vemos a Start ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir Cuando los jugadores Están muy lejos En mapa de cuatro En mis tiempos Se hacía Cinco Factory Vulture Cuando Bueno No sé si van a hacer eso Pero Lo que sí sabemos Teniendo en cuenta Que lo tenemos a Start Que es el mejor jugador De Vulture De todos Y esto Se los digo Con plena confianza En una posición Tan lejana Vamos a ver Juego de Vulture Probablemente Así que Veremos Como se desenvuelve Probablemente Veamos Vultures Como en un principio Fijémonos Que en estos últimos Terran versus Terran No No se estuvieron viendo Muchos Vulture Parece que pasaron de moda En las ASL No sé 14 13 Por ahí Habían Vultures A vote En los Terran versus Terran Y ahora Como que bajaron Pero bueno Está Sharp Y Bueno En el enfrentamiento Contra Mine Vimos bastantes Vultures En un principio Y en esta ocasión Me imagino que van a ver Sí Bueno Para ser un Terran versus Terran Lo que te esperas Es que sean Vultures La unidad De Por ende Insignia De los primeros minutos Del TVD Y a ver Y a ver Y a ver Porque Pues ya hemos visto Esto es un rematch Del primer enfrentamiento Ya se han hecho El versus Sharp y Mine Y Sharp La verdad que Dominó completamente Pero Sinceramente En el TVD No creo que Sharp Haya utilizado Todas sus cartas Es decir Lo hemos visto Utilizar bien El tema del Vulture El tema de los drops El tema de los drops Pero falta Falta más allá No hemos visto Todavía en el juego Con espectros No hemos visto Tampoco de juego Con quizás Un Vulture drop Bastante Bastante más rápido Y tampoco Hemos visto Proxy Parece broma Pero es que En un TVT También te puedes Jugar Por arriesgar En hacer un proxy No tan solo Proxy factory También podría ser Proxy Proxido racks Con 20 marines Yendo a la base El enemigo Cosas así Nada Son cosas locas Que son probabilidades Que pueda pasar No digo que vaya a ser Sí o sí Pero son cositas Son cartas Que en algún momento Podríamos ver o no De todas formas Esto se juega mejor De tres DIPA Y recalcar Que va a pasar Un Terran Eso ya lo podemos Afirmar desde ahora Va a pasar Oshar O va a pasar Dejen en los comentarios Quien quisieran Que pase Oshar O Mine ¿No? Tuve DIPA Creo que dijiste Que Sharm Creo Sí Para mí A estas alturas Tendría de pasar Sharm Es muy bueno Y además Jugo muy bien Contras No Eso no es poca cosa Y Contraterran Juega todavía mejor El tema que Mine También es bueno Contraterran Pero el Sharm Es muy muy bueno Contraterran Así que veremos Y además Quiero que pase Sharm Porque Ahora les voy a decir Porque le tengo cariño A Sharm Yo no sé si Bueno Después les cuento Algo que les quería contar Es que En los momentos Que empecé a castear Yo más o menos Estaba demasiado de moda Los Bultures Pero era toneladas De Bultures Era tipo La primera partida Media partida Pelea Bultures Y el resto de la partida Ya venían los tanques La dropship Y demás No se está viendo Tanto eso La primera partida Obvio que hay muchos Bultures Pero hay algunos tanques Y demás Sobre todo lo vimos A JYJ Que ni tanques Ni Bultures Sacaba Así que vamos a ver Que se da ahora Yo creo que van a ver Bultures Porque está Sharp Y porque están lejos Eso es algo lindo De la Starcraft No las modas Ahí parece Se llegan al primer SB No le quedan dos golpes Va a ser imposible Se escapa El SB de Sharp Y U Así es Por acá Quería recalcar el mensaje De nuestro amigo Alan Que según él Prefiere que pase Sharp Para que deje alto El nombre de Efort Porque Sharp Viene en lugar de Efort Por la vuelta Ah, qué lindo Así que No, sí También sería Sería chévere Es en plan Voy a dejar en alto Ahí el nombre de Efort No por nada He clasificado Pero bueno Ya tenemos ahí La pequeña sorpresa Deepa Ahí Sí, Factory Por parte de Minecraft Ahí arriba Ahí está Sí, yo justo Estaba yendo al baño Y me acordé de Efort No me pregunten por qué Sí, Efort Para mí es el mejor ser De todos los tiempos Más que Shade Mira lo que les digo Ahí está DeFactory Ahí arriba Dios mío Deepa Estaba buena esa No, pero voy a hacerme Un reset mental Porque estoy acá Con los auriculares Hablando todo Es como que me va a resetear Un poco la cabeza Se viene un proxy De Mine Que me parece Muy bueno Haciendo Mine Honor a su nombre Vamos a ver Cómo le va En esto Ya tiene a los Vultures Ahí acechando a Sharp Y Sharp lo que va a hacer Es tratar de pasar Un Vulture Me parece Dios mío Hasta su plan Ahí arriba Hasta su plan Acaba de meter ahí arriba Va a ser una tribu Ahí viene Ahí viene Lo bueno de esta Deepa Es que como es el proxy Nos aseguramos que van a llegar Oleadas de Vultures Con ese proxy Pero este Vultures Este Vultures Cuidado porque le va a ceder La innombrable Ahí a Sharp Bueno, bueno, bueno Lo revinta Le ha costado Creo que solo un SB Me parece que no ha alcanzado A matar otro trabajador Del terreno de color rojo Y Mine Ya empieza a cocinar Este Proxy Con Machine Shot Tiene con el chancho Así que viene con tanques Viene con mejoras Viene con Vultures Y Mine viene a matar A Sharp Vamos a ver si Sharp Deja el nombre de For En alto Como quien dice Y bueno La partida Al menos Nos aseguramos que esto Podría que no dure mucho ¿No Deepa? ¿Cuánto te esperas A que dure esto? ¿10 minutos? ¿Quizás 15? Sí Para mí Si hay una partida rápida Va a ser esta Ahí vio que hay algo raro Y bueno Esto es lo que les decía ¿Ven? Ya salen dos tanques Para Sharp Se pasó la moda De los Vultures Se pasó Así que ahí está Hay un Proxy de Mine Vienen tanques Tanques de un lado Tanques del otro Vemos la población Por encima Para Mine Y se viene un push fuerte Yuve Sí Y además Vamos Vamos con el Searsmog Vamos con el Searsmog Impacta primero Para ir reparar Repara Repara Mine Yo me lo creo Sobrevive Mine Con su Unicop Tanque Dos contra dos Pero sobrevive Mine Que genio Que genio Y acá Por si acaso Si no se han dado cuenta La barraca del Terreno De color azul Se ha aterrizado en el centro Y está produciendo Marines Así que está teniendo Refuerzos de Pueblo Refuerzos de Tanques Refuerzos de Marines Y no sé si vi Que pueden reparar Ese Searsmog Dios mío Me deja mal Me deja mal Se va por el Searsmog Cuidado el Tanque La mina La mina La mina La mina La mina La mina En serio Se mató así La mina Y la desactivó Le mató el Tanque Con los CCB Dios mío Que estamos viendo Que estamos viendo Que cosa rara Que cosa rara GG Se fue May No le salió el Olin Pero Bueno No le salió el Olin Y un loco Me dice Cómo mató la mina Con los CCB Qué buena pelea Esa Esa batalla Qué buena que estuvo Muy buena Y cómo posiciona bien El Tanque Sabe exactamente Donde lo tiene que poner Para que le dé justo el rango Y que le pegue el golpe Al Tanque Enemigo Que es lo que hizo Sharp Muy bueno Cómo resolvió Sharp Qué loco Qué loco Que juegue tan bien Contra Sharp Es algo medio El loco acá De Gumbo Que me dice Que iba a durar 23 minutos La partida Que iba a durar 23 minutos Con una DIN Esto Estaba decisivo Mind Está con cara de Tal vez no debía hacer esto Pero Ya cuando estás en ruta Ya cuando estás dirigido Cuando estás empezando Hacer el proxy Y mucho más Cuando es un all-in La verdad que ya No hay tanta vuelta atrás Es como que Si metes una pata Metes todas Y ya directamente Te vas a muerte Por nada se llama all-in Y bueno Mind No le salió En un inicio Cuando se vieron Los cuatro tanques La cara Dos de Mind Y dos de Sharp Y ganó esa pequeña contienda Mind Sobreviviendo un tanque Y dije Pucha ya que La tiene La tiene Pintada bien Pero luego Sharp hizo ese ataque Con ese Y desactivó La venda Genio 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 Sharp Para el TBT Se acabó la primera partida No duró nada Así como mi relación Y vamos para la segunda Contrón recibe 3, 2, 1 Y vamos DIPA Arrancamos la partida Segunda partida Se quedó la primera Sharp Y lo estamos viendo Al mismo a Sharp Ahí está Sharp En el sector inferior izquierdo Y en el sector Inferior derecho Lo vemos A Mind Y ahora Mientras busca minerales Les voy a contar Por qué Tengo cierto afecto Con Sharp Yo no sé si en Perú Sé que tiene mucha comunidad Japonesa y China Acá en Argentina Hay comunidad coreana Y bueno Yo tenía amigos coreanos Que son argentinos Pero bueno Son coreanos Y No sé De todos los jugadores El único que me parece Los amigos coreanos Argentinos Es como si fuese un coreano Argentino Entonces no sé Me trae esos recuerdos Y por eso le tengo Cariño a Sharp Parece como Medio el latinizado Eso nada más quería decir Nada Yu ¿Qué querías decir vos? A que me presentes A tu amiga Que se parece a Best Y bueno Vamos a juntar ahí Comunidades Nada Fuera bromas Ahí Tenemos Terran versus Terran Retroposiciones cercanas Deepa Y bueno Mind ya se la jugó Literalmente Con ese proxy Con ese link Que no le salió Sinceramente Las cosas que menos Me pensaba Para una primera partida Pero es una carta Vía rápida Para acabar con esto Y bueno Ya el mercador Está en contra El mine Ya no le queda Mucho por hacer Cuidado ¿Dónde vale el CV? ¿A dónde 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 vale el CV? Bueno No es proxy como tal No es proxy como tal Ahora Si me mandas La barraca arriba Si me mandas La barraca arriba Y el Terran Está a la derecha El mine está a la derecha Así que cuidado Con ese racks Nada Diferencia Como si fuera Contra Espérate Mine Mine El gas Mine Y el gas No va a ser gas Se viene Fast Command No Barraca Command Center Por parte de mine Y Sharp Que irá Por ahora Estándar Si Le salió mal El barraca A Sharp Porque bueno Si está arriba Lleva rápido Pero está en el costado No sé qué tan bien Le va a salir Y bueno Vamos a ver Todavía no hay gas Así que va a salir A Command Center Mine Y bueno Con tu comentario Digo dijiste De que te presenta La que se parece a Vez Te la presento Te la encontrás Y te dice ¿Qué te enamoró de mí? Que te pareces a Vez Le tenés que decir ¡Ahhh! Te le vas a decir eso ¿Te imaginas, no? Te le vas a decir eso De Sodipa Y le va a salir Una espada De Zelo Y te va a cortar Pero el alma No creo que sea tan bueno Buscar la furia La furia del dragón Ahí Ahí viene un marine Sí, ahí tenemos Una especie de doble scout Por parte de Sharp El S.B. Arriba a la izquierda Y el marine Que bueno Tiene que buscar La segunda ubicación Por ahora Bueno, Sharp Puede proponer Bastante Bastante Agresión Dado que Bueno El terreno de color azul Pues solo va a tener Uno que otro marine Y me esperaría Me esperaría que Como le está llegando Este marine rápido A la base de mine Me esperaría que Intente construir algo Ahí en la puerta Porque Tipa Si se te pasa Un vulture de Sharon O si te pasan Uno o dos Le van a hacer La vida de un infierno A mine Y no sé Pensaría que tal vez Un bunker Con Con Engineering Algo para poder Bloquear allá afuera Sería Bueno Supply Engineering La cuestión es bloquear Y hay que aprender La intervención Con que bloquea Para tratar de imitarlo Y ver A ver que hace Hay un supply Depot Y el 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 barrack Que no lo va a poder Mandar a scoutear Supongo Que lo va a plantar ahí Porque ya le sale Un bunker Y no es solo un bunker Es un vulture De Sharon Así que Bueno Vamos a ver Se viene la acción Vamos a ver Que hace con ese vulture Si lo hace Ya lo vimos Ganar una partida Con ese primer vulture Que se llevó como Tres CV en early game Y terminó ganando Mucha ventaja ¿Sacó? Vemos la primera muerte Ahí se murió El CV de Sharon Dios mío Ahí Dipa Le sigue echando tierra Pero le echa tierra Action Porque vamos a ver acción Cuando sabes que Mai lo ha reventado Dos a cero Y Quizás Va a estar llorando En los comentarios ¿Por qué? ¿Por qué action? Es más scientist Nada Tenemos por ahora Una partida Pensé que Sharon Iba a venir más agresivo Pero ha decidido Plantar su command center En la base natural Incluso acá Es que como veas Command center En la natural Del enemigo Así tan rápido Y dices Ok me voy Por un double factory push Y lo encierro Porque en el terran-terran Encerrar es mucho Mucho más sólido Mucho más fuerte Y entre comillas Más rápido Porque son necesitas El tanque en modo serio Pero no Sharon se va por una vía Bastante más simple Que es Irse por el command center De la base natural Y una partida estándar Buen uso por el de Brax Con el campo de visión aéreo Y que el Vulture Dispara desde abajo Estupendo Ahí por parte de Sharon Siempre tiene que hacer Siempre tiene que estar Mostrando sus Vulture Es tipo Viste los jugadores de fútbol Algunos que tienen Muchos vices Muestran los vices Algo así Sharp siempre tiene que estar Mostrando Vulture Disparando desde abajo Algo tiene que estar haciendo No puede estar 5 segundos Sin alardear de sus Vulture Ahí está Golpeando a un Marine Y el golpe tiró Se lo embocó Porque viste Que desde abajo Es más difícil Embocar el golpe Se lo embocó No pudo matar Ningún Marine Y bueno Muy buen bloqueo Ese de Mine No pueden pasar Los Vulture Con ese Bunker Y ese Barracks Y lo que va a hacer ahora Mine me parece Que va a hacer Colarle a algunos De los Vulture En la espalda Están bien posicionados Para hacer un drop Sí Habrá que ver Cuál es la trayectoria De este Dropship A futuro Por parte de Mine O si es que Quiere jugar quizás Con un Spectre Porque no veo La colita de Chancho No veo El Control Tower De Starbird Bueno Aun así Fuera Dropship Es que Por donde vaya Mira nada más El control de Shark Con esas minas Lo tiene bien controlado Cualquier lugar De posible salida De parte de Mine Por tierra al menos Shard lo va a saber Si es por aire Bueno Repito No tenemos Control Tower Cuidado porque No hay nada No hay nada ¿No? Ah no ¿No? Ah ahí está Ahí está El Brate Para romper Ese Rax Ahí Tranquilamente El Brate Podría romper La Rax Pero prefiere Matarle a un trabajador Aprovechar y matar A obreros del enemigo Y habrá que hacer Con un par de Marines Aunque Como se está incendiando Ya la estructura Con que haga un daño crítico Ahí la tiene que dejar Morir nomás A no ser A no ser Se la lleva hasta el último ¿Cómo me crean Colas ahí hasta el último? Le mató 150 Y le atrasó El máscuro A Sharp Porque no va a poder sacar Más Factory Por un largo rato Salió bastante bien Ese Rave Pensé que le iba a llegar Peor Que le iba a hacer Menos resultados Le hizo muchos resultados Más jugo No lo pudo exprimir Y ahora vemos A Mind Que al ver que le rompió Ese Barrack Volador Se puso a hacer Más Factory Para tratar de sobrepasarlo En cuanto a Producción Bueno Sharp lo que va a hacer Ahora es ir a atacar En un principio Pensé que iba a ser mejor Hacer un drop Y molestar La línea de trabajadores Pero bueno Ese Rave Dio resultado Al final Sí De cierta manera Porque de todas formas Ya Sharp se iba preparando Con el Suntural Armory Es increíble Que lleguen mucho más antes Los Gollads Que el Rave Ya cuando el Rave Empezó a atacar Ya había un Gollad Que estaba por ahí Saliendo Y bueno Esto Parece que Sharp lo tiene Muy bien pensado Muy bien leído Al enemigo Al menos a Mind Que para esta segunda partida Intentó hacer algo Para ir con ese Mucho más allá De matarle a Rax Pero ya ese Rave Habiendo Gollads De parte de Luthor Terra Sinceramente No va a ser mucho Que digamos Y si tiene mejora De rango Peor todavía Ese Rave Se va a caer Pero rapidísimo Vamos a ver Las acciones Por parte de Mind Parece que Tiene que ir Por el centro del mapa Para empezar A encerrar al enemigo Aquí fuera broma Pero también Pues llegar a la base Y las nueve en punto De Sharp Suena muy buena idea Ya que eso es un Hiren Sería una base menos Una ruta menos Para por donde podría ser Sharp Me parece que Mind Corre, 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 corre A la base de las nueve Corre, 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 corre Llega, llega Sube el Hiren Sube, sube, sube Llega, llega, llega Si va a llegar de sobra 4, 5, 10 Miren que difícil que es pasar Miren, miren Ya uno pasa Es difícil pasar por ahí Es un puente chiquito Por eso es muy importante Tener el control del medio Que es por donde puedes mover Las unidades en forma masiva Y bueno Lo que decidió hacer Mind Es hacer este ataque por acá Mira, lo agarra por acá Buen ataque de Mind Y cuidado que está Re contraplantado Sharp Vas a perder Mind Vas a perder Quedate ahí Quedate pillo En Sharp Lo que puede hacer ahora Es tratar de Tomar el medio Que es muy importante Tomar el medio en este mapa Es más importante Que en los otros mapas Tienes La movilidad Para todos lados Efectivamente El centro La verdad Que le da muy buenas chances Para cualquiera De los dos terras La verdad Ahora la situación es Enfrentamiento en el centro Cuidado porque ambos Planean hacer lo mismo Solo que Me gusta mucho más La combinación de Sharp Porque trae Gollets en sí Que le hacen control Directo a los cultos De enemigos Plante los tanques Para quedar alterno De color azulón Cuidado porque Sharp Lo tiene bastante cerca Son tres tanques Plantados ahí abajo Y parece que Mind Se queda quieto ahí 3 a 3 Los tanques No se pueden disparar No lanzó el Skan Ahí dispara primero El de Mind Y adiós al tanque de Sharp Versus está Muy muy justito Por el centro Y en algún punto Espero yo que alguno De los dos utilice La ruta de la ruta De la ruta de la 6 En punto Ahí un Rambai de Wiltors A la base natural Como todo se está Concentrado en el centro La ruta de la 6 No parece ser Muy difícil de tomarla Y parece que será Sharp Sí, Sharp va a tomar La ruta de la 6 Para poder llegarle Directo de lleno A la base natural De el enemigo Qué bonito Marine ahí bloqueando Un Bueno, un SB Que no sé si iba a construir Command Center Que la verdad Que no tiene minerales Pero ahí estaba el Marine Mira para acá Sharp, Deepay Cuidado porque Mind no tiene tanques Sí, sí, sí Cuidado que Se le metió En la base Ya está en la base Sharp llegó Cosa que Mind No pudo llegar Y lo vieron Lo estaba esperando Con todos los tanques En Zipro Sharp llegó Llegó Ya le está disparando Al Bunker Y le va a costar esto Porque si se quiere mover Le van a dar golpes A esos tanques Que tiene mucho rango Mira, Ayu Sí, lo están apresionando Bastante bien por acá A ver si consigue avanzar Con el Wiltor Para colocar unas cuantas minas Interesantes A ver el Bim Bam Boom A ver el Bim Bam Boom Ay Dios Como Sharp maneja Se Wiltor Canceló la mina Que estaba plantada En la cara Ese tanque De nuestro amigo Baby Sharp Cancela el primero Y el segundo tanque Falta nada más matarlo Y tarde el color rojo Aprovecha para movilizarse Por el centro Ya que Mind Tuvo que regresar Con todas las unidades Para poder defenderlo Pues aprovecha Aprovecha Sharp La situación Avanza por el centro Está tomando una ninja Arriba Parece fuera broma Pero hay un cuadrado Enorme Arriba a la izquierda En la base natural De las 11 en punto Tomando tercera base Nuestro amigo Baby Sharp Mind Es cierto que también Tiene tercera Que si le siguen Apretando la base natural Al terreno De color azul Poder salir Va a ser Súper complicado Si la está pasando Demasiado mal Mind Muy mal Peor que en el resto De las partidas Me parece Bueno Nada Ahí está tratando De tomar un poco El medio del mapa Fíjense que Ya Sharp Se está despegando Un poco en población Cuidado con las minas No se pudo llevar Ni ese tanque Sharp Ya lo posiciona En sismo Y ahora si quiere avanzar Le va a costar A Mind Y no tiene Unidades Para desperdiciar Bueno Eso Braith Que les está dando Un poco de respiro Y fíjense Como lo usa Modo Mutalis Nada Hasta ahí Quedo Quedo ahí Vamos a ver Como se sigue Desenvolviendo esto Ojo que Mind Tiene tercera Si Tiene una tercera Que le va Bien Al menos Con esto Se mantiene Económicamente En la partida Al menos No está En problemas A dos bases O mucho menos En un Olin Como lo fue En la partida Anterior Y le está Yendo Por ese lado Bien El tema Ya de pelear Ejército Contra ejército Es donde lo veremos A continuación Porque Insisto La combinación De Sharp Me agrada más La combinación De Mind Es por aire Con espectros Pero recordemos El espectro Para contra unidades Terrestres No pega mucho Sumale a que Las unidades Mecáticas Del terreno De base Tienen blindaje Al más uno Entonces el espectro Pues pega menos La verdad Le sirve como Campo de división Pero No veo mucho Que estos espectros Brillen en la partida A no ser de que Mind Tenga algo Más allá De esto Planeado A ver si con el clobo Le saca Le saca el fuego ¿No? Parece que el terreno De color azul Irá por las seis En punto Se irá por la ruta De las seis Mind No, no, no No se va a ir por ahí Ni por azul La partida Está en minutos Dos y medio Ya Vamos a la mejor Shark con daño A uno Y Mind Pues no debiera tener ¿No? Como no he visto Goliath Parece que no hay Armory Los espectros Uy Ahí le está Golpeando bien Ahí por parte De Mind Los espectros Lo que hacen Es no darle Movilidad gratis A los tanques Si se mueve Un tanque De más Vienen los espectros Y lo matan Y aparte Fuerzan al terreno A sacar goliaths ¿No? Por eso hay tantos goliaths Ahí Así que Nada Igual opino Igual que vos A mí no me gusta mucho Usar espectros Salvo de que sea JYJ Que es lo que mejor Sabe usar Pero no En el terreno Versus terreno En el que saca espectros Generalmente La termina teniendo Más difícil Bueno Ahí vemos a Sharp Usando No O sea Trabajando en la base Tercera Y tratando de sacar La cuarta Que es la que se ubica Donde tendría que sustar Tercera natural Tenemos una pelea La contiene a las dos En punto Y si por ahí Alguien pregunta ¿Por qué a las dos En punto? Porque intentan Ambos terrens Vivir el mapa Obviamente a su favor Si toman la base De las dos Y la base De las seis Y luego empiezan Una línea defensiva Pues este mapa Se va a partir Literalmente a la mitad Y esto es lo bonito De los mapas De cuatro ubicaciones Para un TBT Que se parte el mapa A la mitad Y que bueno Luego ver la generalidad De cómo se soluciona Una partida En este nivel A esta complejidad Que parece Broma Y es que es muy lento El tema del TBT A 50% del mapa Para cada terra Pero es así O sea Si se atina A cabo Necesitas bases Necesitas eco Pues el terra Terra no se presta Para esto Y en el momento De dividirse El mapa a la mitad Pues bonitas cosas Pueden pasar DIPA Desde un 200-200 Con puro tanque Vultor Goliath Incluso No estoy seguro Pero oye ¿Por qué no? Ir a cruceros de batalla También ¿No? Si Si Mira ahí salen Los primeros Wraith De Sharp Bueno El más Wraith Está bueno Porque Hace un efecto Mutalis Los stagias a todos Y vas matando Unidades Una por una Pero Los battle cruces Son mucho más oblios Es como un carrier Casi Sobre todo En un terra Arba de subterráne Es como un carrier Si tenés muchos battle cruces Ya casi Que la ganás Bueno Ahí está Se viene un drop Por parte de Main Y bueno Main que está recuperando terreno Había empezado muy mal Y ahora parece que Quiere tomar el medio Ahí está bien posicionado Main parece Que se va a llevar Esta pelea De tanques parados Y un defensive matrix Ahí Que le va a dar El empujón Que necesita Se llevó muchos tanques Buen golpe Por parte de Main Todavía sigue estando Por detrás En población Y pelea de vulture Siempre en alguna parte Del mapa En donde estamos ahora En el sector derecha Así es Y aquí Main Ha ganado Contiendas importantes Lo que es la base De las 6 La base de las 12 Y ahora el centro del mapa Si esto sigue así Main está lentito Pero está ganando Territorio Está ganando Futuras expansiones Que puede comprar Le falta Nada más terminar De construir el centro De mando Terran de la 1 Ojalá Que mande una CV Que creo que está subiendo Y por acá Main utilizando los espectros Para poder tanquear daño Contra las huertas Y venir a tropear A la Main de Sharp Pero tiene que verse obligado A tropear en la base de las 6 Puesto que ya Sharp Amenazaban Puesto que es un tiburón Es Sharp Es Baby Sharp El terra de color azul Tiene que verse obligado A venir a defender esto O hacer daño En otro lado Porque No basta con defender Aquí en el terra interno Territorial Tienes que hacer daño Y bueno Main con 4 3, 4 Draft Shift Necesita hacer algo Ya, 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 ya Hacer daño Pues en bases Como por tierra No puedes llegar con Rambler de bultos Tan tranquilo Tienes que hacer Pues aquí casi que está obligado A hacer drop Ojo porque a Sharp Le va a reventar La base de las 6 Sí, cuidado Y no sé si van a poder Escapar los CCB Y si no escapan los CCB Le reventa la base Va a ser muy duro Para Main Que está jugando mejor Ahora Se viene la dropship Me parece que lo va a frenar Así que por ahora Bueno, no sé a dónde Se va la dropship Me parece que van a hacer Un counter attack Sí, parece que quiere ir a Ir a atacar a una base Que se encuentra Lejos Para nuestro amigo Baby Sharp El terra de color azul Que viene propuesta Ataque a la base De las 9 Se la va a devolver Ataque a las 6 Y luego contraataque A la base De las 9 Punto Se va la dropship Y ya ha perdido la primera Dios mío Y podría haber perdido más Pero mandó al Raid ese Que hizo que los Goliath Apunten a los Raid Muy buena esa de Main Y mira Explore de drop Le metí igualmente Acá ha sido una buena finta Main hacía como que iba a dropear A la base de las 11 Pero luego regresó A la base natural Sharp estaba ya subiendo Con las subidas Para poder defender La base de las 11 Pero no Acá se la jugó muy bien Cuidado la mina La mina No se activa la mina Es que desgracias La mina Que no se activa finalmente Ahí está Y no No, ojalá la mina Se activa Se activa Se desactiva El tanque tiene que disparar En el medio de los trabajadores Maximizar el daño Contra la economía De Baby Sharp Tenemos daño a más 2 Por parte del Terran De color azulón Tenemos 2-1 Por parte de Main Importante ahí El blindaje ya Bueno Vimos ahí el dropeo de Main Que estuvo muy lindo Todo muy bien Pero no logró hacer nada Fijate la base de abajo Donde estaba la 6 Desapareció Se la llegó Sharp Así que punto para Sharp Recién Si Sharp consiguió matar Una base Main Mientras que Main Este draw solo molestó Más no se llevó El Command Center De las 3 en punto El perdidón sigue estando Brutal Brutal Brutalísimo Terran Terran Muy estratégico Y en ningún momento Están dejando de atacar ¿No? O están dejando Timing para los transfer Y luego preparar El drop Pero me agrada Me agrada que el Terran Terran Este resolviendo así De nada Parece que un super drop Arriba La derecha El Terran De código azul Creo que no se entera De esto Ni se va a enterar Porque esos drops Ya llegan de gratis Cuidado a Main No tiene nada Para defender la base de la una No Fíjense que ahora Está en mucha Mayor población Cuidado que Perdi una drop Tip gratis Pero bueno Cuidado que no No puede defender esto Está muy lejos Las unidades Ahí parece que vienen Puede llegar a hacer Bastante daño Ayer Estaba ganando Main Hasta hace un segundo Cometió varios errores Y la empezó a dar vuelta A Sharp Y esto es lo que tiene Un Terran vs Terran Se van dando vuelta A la partida Nada Ahí está Sharp en el medio Del mapa Tiene que cuidar Su momentum Porque por ahora Está yendo todo Mejor para él Pero se puede ya Reequivocar Y Como iríamos acá Voy a darla Así que ahí está Se le viene Al sector superior Derecho Sharp Y esto es lo que Tenía que hacer Con esto Sharp recupera Aparte del territorio Ahora puede apoderarse La base de las dos En punto Sinceramente Por acá Abotar al enemigo De la base De la una Con ese Va a estar un poquito Complicado Y en el caso De Main Pues la partida No está perdida Para Terran De color azul Ni por menos Por ahora Siempre y cuando Pueda hacer daño Si aquí Le mata O le hace un Duldro En la Main De Sharp O le mata Algunas bases De aquí arriba Al Terran De color rojo Main todavía Podría recuperarse En el enfrentamiento Dado cualquiera De los casos Deepa Tenemos partido Ahí viene Minitun drop 6 drop Si Por parte de Main Viene Va Viene Cuidado Ah bueno Cuidado por Los espectros Ahí perdió ¿Veis esto? Lo que te estaba diciendo Se tenía que cuidar Ya fue a atacar Arriba A la derecha Una zona Controlada Por Main Y bueno Ahora se la dio vuelta Main Parece que estaba En mayor población Main Perdió muchas unidades Ahí Pero bueno Por lo menos No perdió bases Ni nada Nada Por ahora Nada está decidido Porque fijemos No que No Cada uno Tiene mitad Del mapa Hay que cuidar La base Ahí de las 12 Estoy viendo Un segundo Starboard Por parte De Sharp Y si le mete El Control Tower Podríamos estar A puntito De quizás Una de dos O más Dropship Que sería Lógico A estos niveles Que les gusta Jugar mucho Con Drop Es bastante Móvil Y permite Llegar a base Del enemigo Sin que se entere O bastante rápido Y lo que me podría Estar esperando Quizás sea Si ese Starboard De Sharp No tiene Control Tower Podríamos tener Pues más Espectros Y la verdad Que no viene Nada mala idea Puesto que Vemos que Mine no cuenta Con tantos Goliat En su army Tiene lo justo Lo justo Lo justo Ahí tiene Dos, tres, cuatro Cinco Y cuatro tanques Y bueno El army De Mine Pues por ahí Podría tamader Un poco Ahí tenemos Refuerzos Tanque Goliat Ambos que están Con tanque Goliat No quieren hacer Bultures Así que no te quieren Hacer caso Mine en 200 200 No a estas alturas Ya están Medio Los bultures Están medio Antiguos Fijate como Están usando minerales Están casi todos Bueno ahora Mine va a juntar banca Porque está 200 200 Cuidado Cuidado Que se recuperó Mine Nos drop Versus drop El 3 de color rojo Está apoderándose Del dominio De 6 en punto Y podría lanzarse A un ataque Inminente Contra la base natural De nuestro amigo Mine Cuidado Ay Dios Esa mina Se acaba de llevar 2 o 3 Gol de un tanque Fuera abajo Se estaciona por acá Mine El 3 de color Segundo Retroces Para poder defender esto O te mandas a hacer daño En otra base Pero difícil decisión Difícil decisión Por el momento Regresa La dropship Podría llegar a defender esto Hemos visto que Sharp cuenta con el daño A más 3 Mientras que Mine Por otro lado Está al blindaje Al más 1 Y daño Al más 2 Bueno, bueno Ya me callo Daño al más 3 Por parte de ambos Solo que el blindaje Es extra Por parte de Mine Defensión Matrix Hice un drop A ver Oh Defensión Ay Nos la van de reventar ahí Mira Wow Ahora vamos a tener peleas Por todos lados Hice un drop ahí Un ataque sharp A la segunda De Mine Bastante malo Muy arriesgado Perdió unidades Y tampoco iba a lograr Tanto tomando esa posición Bueno Ahí está Acaba de hacer un run Bike recién sharp Que parece que le funcionó Bueno Ambos jugadores están Pero Afiladísimos Cualquier cosa Puedo llegar a pasar En esta partida Porque está muy Muy pareja Ahí está tomando esa base Y hay que tener cuidado Y hay que defenderla Si Mine toma la base De las 12 Ahí toma ventaja Realmente Bueno, sí De hecho ya La está comprando Ve un cuadro gigantesco En base Por parte de Mine Mucha eco Cuidado por ahí El drop Se mueve un poquito En dropea Pero finalmente Lo hace Se va a quitar de encima Estas unidades externas De color rojo Bueno, drop Finalmente Y ahora tiene el pase libre Para poder proponer Tal vez el ataque arriba De izquierda Cuidado porque Jugoshar Quiere el versus El drop Versus drop Ahí estamos Tiene que avanzar Pasito Goliath Pasito Perrón Ahí avanza Tanques por abajo Cuidado porque El cinchmo Está bastante lejos Cuidado Tiene que retroceder Y lo que pasa Es que ya este drop Viene vacío Tendrá que ir a recargar Las naves de transporte Terra De Ecuador El enfrentamiento Está muy 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 Picante El enfrentamiento Buen versus Y hasta ahora pues Ningún Terran Ha decidido ir Por la estrategia Con cruceros de batalla Es por ahora Full drop Dropship 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 Y esto de todas formas Parece Parece broma Pero la verdad Que el juego de drop Agiliza el TVT No por nada Se está moviendo unidades Por aquí y por allá Y me agrada Me agrada que sea De esta manera Ahí está embarcando Todo Y a ver Might Porque Cerrato está que quiere Tropear Might Pero no No le hace No le sale Está muchísimo mejor Posicionado Might En Lo explico Porque tiene la base De las dos Y tiene un upgrade más Lo que pasa Que hacen un drone malo Te interceptan las dropships Y ya perdés la partida Así que Bueno Estáticamente Estaría mejor Might Pero Nada Cualquier cosa puede pasar A estas alturas Hicémonos ahí Una gran pelea En el medio del mapa Parece que Va a sacar un poquito De ventaja a Sharp Tenemos blindaje Al más dos Por parte de Might Asumo que Sharp De verdad Están investigando El blindaje al más uno Como no hay tanto Vultor La verdad Que el blindaje al más uno Quizás un poco El más dos Para contra Goliat Pero El blindaje al más uno A estas alturas Quizás ya no se siente mucho El tenerse upgrade Ahora que el blindaje al más uno Ahora que el blindaje al más dos Si apremia bastante Reduce mucho El daño que sufre El tanque del Goliat O Bueno Goliat contra Goliat Básicamente Nada Deepas Están alistando Bastantes Bastantes dropships No las has podido contar Pero creo que son Alrededor de Un poco rara El Mine tiene cinco Seis Siete Podría tener ocho Pero el que si estoy seguro Que tiene diez Es Sharp Sharp viene durísimo Con ese dropship Si Acordémonos Que si hay muchas dropships Es que hay menos unidades Fijate que están los dos Picando en doscientos Bueno Justo ahora Sharp Está en doscientos Eh Notable Cuidado que este drop Puede ser muy bueno Si Ahí viene Mine Inmediatamente Para poder hacer un redrop Y que el enemigo No le gane territorio Sería importante Uno perder este terreno El terreno de color azul Venía Pero no con tantos tanques Ahí están tanques Allá abajo Redrop Contra redrop El terreno de color rojo Amenaza De esta manera Los números Suben Bajan Bajan Y suben El terreno de color rojo Se queda 150 158 Para mine Sube Baja Baja Sube Esos tanques Muy bien posicionados Ahí No quedan tanques Para mine Así que parece que esta zona Por ahora Perdida Por el momento A no ser de que este Draftship Vengan a hacer un drop Encima de los tanques De color rojo La partida está Muy ajustada Un poquito Un poquito quizás Con mucha Mucha pelea Y poca Poca action Ahí reventando bases Quisiera ver Como se quitan bases Ambos terrens Pero Como tú dices Se están encontrando Dos drops Y empieza a hacer Drop versus drop Y ya no tanto drop A la base Que ahí es donde Se podría hacer daño Si Sharp tomó la base Abajo recién ahora Así que podría llegar A igualarlo A mine En un futuro Fíjense que tiene La mitad del mapa Cada uno Hay que esperar Que se le sacaran Los minerales Y que gane el mejor Y bueno Ahora creo que Sharp está en cero De upgrade O no Debería tener El blindaje Al más uno Mínimo 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 Debería tener El blindaje Al más uno Mine Tiene el blindaje Al más dos Terminado hace rato Asumo que El blindaje Al más tres No debería Demorar mucho En llegar Y bueno Ya el mapa Se ha partido Literalmente La mitad Lo único Que falta O la única Base Virgen Por así Es la del centro Pero son solo Prestaciones Minerales Aquí en el TBT A full match Necesitas full gas De hecho Vemos que Sharp le falta Le falta gas Por eso es que quizás No ha tomado todavía El centro de mando Terrandes Por ahí No el centro Especificante Porque no le da Prestaciones de gas Aún así Toma territorio Está mandando Bastante drop Por acá Cuidado porque Terrande Colarzo Empieza a ser Aprisionado Retrocede Mine Con esos goles Cuidado porque No puede perder El perder goles Significa más Uso del gas Y bueno El enfrentamiento Que se sigue extendiendo Estamos 26 minutazos Sharp y Mine Quieren dar Su brazo a torcer Aunque Aquí sí Mine No hace Es que No ha hecho daño Hace rato Creo que Desde el minuto 15 No ha hecho daño Mine Es solo drop Para defensa Otro para contener El enemigo Y a la larga La propuesta Es por parte De Sharp Y podría ser que Bueno Venga a hacer daño Y llevarse la partida Y ahora sí Parece que está tomando Un poco de posición Pero hay unos tanques Ahí en el high ground Que no puede perder Unidades Bueno Ahí vuelve Mine a defender Esto es La guerra De los mil días O no sé La guerra de las trincheras Que están ahí Disparándose todo el tiempo Y bueno No pasa nada En algún momento Van a castigar los minerales Al que se le acabe primero Los minerales Pierde Porque fíjate Ya tienen todo el mapa Salvo el medio Y eso es importante también El que tenga el medio Va a marcar la diferencia Bueno Sharp ahí Tomando posición Y cuidado Que rompe esta torreta Y puede empezar a dropear por ahí Y si dropea en esa zona Le rompe esa base A Mine Y ahí lo deja en hack Aunque parece que Sharp está muy fuera de casa Esto significa que Mine Podría hacer un contra drop Yo diría que a las bases Pero también No suena nada mal El dropearle contra las factories Del enemigo Puesto que Le quitas producción Y Ya no tiene con qué Mandar refuerzos Parece que Mine Irá por la base De la economía La base de las Nueve No Va a ser el Super drop Arriba y izquierda Cuidado porque si le llega A dropear en la parte superior De la main En ese Jairo Estacionas tanques Y indirectamente Le quitas la base natural Ojo a eso Ojo a eso Viene el super drop Por parte de Mine Finalmente lo hizo Consiguió dropear La base de Sharp Son muchas unidades Del terreno de Codoro Solo Ahí está dropeando Y apoderándose de Jairo Muchas unidades De parte de Mine Y Sharp parece que irá Que va a atacar La base de los dos Se va a tanquear daño Con los exibis Dios mira Está entrando en una locura Sharp Quiere llevarse la base De las dos Elipa Si se va a poder Quizás llevar esta base Pero están tomando Una base principal No la puede defender Sharp Porque no tiene las drop Y ir por abajo Sería un suicidio De unidades Que lo haría perder Automáticamente Bueno se va a tratar De llevar esta Que fijate que tiene Los minerales Bastante sanos Nada Por ahora esto Parece que Le conviene a Mine Pero ahora se viene Esto es lo que va a cambiar El juego Yu Se viene a la base principal De arriba a la derecha Pero Mine también Empiezan a atacarse A las bases Se ve que le dijeron Dejen de molestar Empiezan a atacar las bases Y se están atacando las bases Bueno Sigue estando parejo La partida ahora Hay que esperar Que rompan esta base Mate los Los ECB Cuidado que hay ahí Unos tanques Que pueden llegar A defender Cuidado porque fuera Bro Sharp está quedando Segundidades Mine Está a 170 Tendría que aprovechar En remakerar Y Dios Ahí la banca de Mine Le da para subir A 200 Mientras que a Sharp Quizás no tanto Buen 160 167 De poda Solid De Sharp El problema Es que sin mucho gas Ya no va a poder producir Tanto tanque O tanto gold Como quisiera Me hubiera esperado Me hubiera esperado Que Mine Venga a hacer un super drop A la base natural A la base principal Del terreno de color rojo Pero no Retrocedió con todo el drop Y parece que irá A rescatar sus bases Solo que no se quede Que pueda rescatar Deepa Porque la base de la una Es Es una F Y la base de la 12 Se rata que la perdió Cuidado porque Le hace un drop Encima del drop Del enemigo Sharp Ahí Baby Shark Perdendo los tanques El terreno de color rojo Se retira El de color azul Se mantiene Le va a quitar la base De las 12 Mucho cuidado Ahí recién iba El centro de mando Terra en construcción Avanza Mike Cuidado que quizás No fue el mejor avanza Que digamos Pero avanza Se va a llevar La base de las 12 Ojito porque El intercepto Por acá del drop Escapa Mike Apoderá Es importante No perder Ese tanque Lo perdió Finalmente El terreno de color rojo Había muerto Sabe que tiene que defender La base de las 12 No ha cancelado Todo el video Como se enteré A ver si Porque son 400 De minerales menos Del enemigo Si no lo cansa La tiempo Pero vemos que Shark sube Sube con la espuma Para poder defender Las 12 Necesita mandar un SB Para terminar De construir el centro De la tierra 30 minutazos 30 minutazos Se hizo larga Esta partida Y bueno Ahí defensa de Shark Ahí esa batalla A las 12 La ganó Shark Bueno Se viene la batalla Ahora a las 6 La contrapartida De esto A ver como dropea Uh cuidado Buen drop Por parte de Mind Pero está sacrificando Muchas unidades Hay muchos golias Y hay muchos tanques Que le están disparando De de abajo A los golias Que son medio débiles Recién ahora Están llegando los tanques Pero llega los tanques Para ponerse en Sitchmoke En el high ground Y Mind Está en low ground Así que esto parece Está bueno para Shark Si de hecho Ya la población Se ha disparado Tremendamente Va Shark 160 contra 117 De parte de Mind Ojetro que va a ser Critical de Command Center Innecesario esto Pero lo va a perder Pierde 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 Adiós el 60 De mando Terra Mind parece que se queda Fuera de la ASL Shard Tiene para mirar De nuevo Buena posición De las 2 en punto Está rescatando La de las 6 Y esto sigue estando A favor Del Terran de color rojo Rogelio Mind ¿Qué vas a hacer Ahora? Va a dropear aire Porque ya no tiene unidades Y el Terran de color rojo De hecho Le puede hacer un Print drop Ahí Fueron Es poderosísimo Sus tanques Atacando desde low ground Ahí está arriba Cuidado porque La dropshill La termina por perder 2 1 Y Una dropshill Es lo que le queda A Mind Y para esto Está hecho Si Esto está bueno Es como Es como las estadísticas De esta partida ¿No? Mind estaba para ganar Tenía todo para ganar Tenía una base más Tenía más upgrades Pero Bueno Entre pelea 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 Terminó Demostrando Sharp Que es mejor Terran que Mind Se fueron acumulando los errores Y la balanza se fue nivelando Para Sharp Que estadísticamente Es mejor Terran Versus Terran Que Mind Así que Una partida Medio estadística Esta no creo que la pueda dar No Ya no la da vuelta Mind Si Poco a poco se queda Sin territorio Se queda sin bases Y bueno Este es un monopolio De bases Para nuestro amigo Charles Le hace bien Al juego Monopoly Y esto No se que tanto Puede aguantar Jamais De hecho No tiene minerales Tiene una excesividad De gas Si pero Los minerales Están que le hacen Mucha 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 Falta Lamentablemente Al ser una partida En vivo No sabemos cuantos Trabajadores tienen Porque hace rato Estaban mandando obreros Para tanquear daño Y atacar Pero por lo poco Si por lo poco Que está subiendo La economía Entiendo que Deberían tener Algo de 30 40 obreros Máximo No creo que tenga Más de 50 60 La verdad Porque La eco Repito No está subiendo Rápido Ni en minerales Ni en gas El terreno de color rojo La única base Que está minando Bueno Las únicas Son las 12 Y las 6 Importantes bases Bases que no tiene Mind Y bueno Esto Cada vez que se le complica Más al terreno de color Para su última Si, si, si Se le está recontra complicando Bueno Está minando arriba A la derecha Por suerte ahora Pero Bueno Vamos a ver Cómo responde A todo esto Sharp Uy Cometió ahí Error Sharp Se le murió Una dropship Llena de cosas Bueno No fue tan grave No fue tan grave Sharp por su parte Está tomando La base de arriba A la izquierda También Nada Sigue vivo Mind Sigue vivo Mind Pero Lo que les decía Están teniendo demasiada pelea Y al final Se está demostrando Quien es el mejor Terran versus Terran Lo mismo pasa Cuando Uy Mira Están detenidas Ahí las unidades Ahora después Les cuento Se viene un drop A ver A dónde va a dropear Mind O está Solo Solo Acechando la zona No sé Mirá que defendía Que está esa base Yu Y ahí se viene La base De las 11 Como decía Viene por acá Un redrop Encima de los tanques El enemigo No Qué mala idea Ahí dropeó Entre medio De los tanques En lugar de dropear Encima del tanque Sí Ahí creo que se le fue El click A nuestro amigo Mind Feísimo Feísimo Ese drop Del Terran de color azul Son menos unidades De las que tiene Y mientras que Prashar Pues bueno Sigue siendo una victoria En los números Y una victoria En el minimapa También una victoria De posesión de bases Para el Terran de color rojo Rogelio Si esto llega a minutos 50 Significa que Mind Pues bueno No la sabe Tiene muy pocas chances De ganar esto Mind Si lo gana Que gane La ISL Porque no No entendería Cómo puedes remotar Una partida de esta manera Sí Sí Aparte También me da pena For Mind Porque estuvo jugando Re bien Esta partida Estuvo recontra Reñida Re contra Re contra Re contra Reñida En algún momento Sé que se equivocó Mind Y la pegó Sharp Y bueno Nada Esta la tiene complicadísima Fíjense La población Hay más de 30 Para Sharp Bueno 30 justo Lo que te voy a Hacer Sharp Es destruir la parte Superior derecha Ahora Y que se termine Todo de una vez por todas Pero también Es riesgoso Ir a hacer un ataque Mejor esperar Y ganar Así que ahora El que para lo opone Parece que es Mind Cuidado Que Uy Chao Perdió Mind Chao Se le murieron Las dropships Parece que no solo Mind No solo yo estoy con sueño Mind Parece que también Acaba de hacer un gesto El terra de color azul Lanzo Y finalmente Gracias Ahí ahora si podemos dormir En paz Paso Ocar Aunque cuidado Porque Porque Ahora se viene El sorteo En los versos De las cuartos De final Y no sé Si llegó tan lejos Sharp Alguna vez en la vida Yo no lo recuerdo Quizás sí Porque es buen jugador Pero no sé Si llegó hasta esta instancia Me parece Siempre se queda acá Es un jugador Que suele quedarse En esta instancia Sharp Porque juega Bien como para pasar La instancia de 24 Pero no tan bien Como para pasar La de 16 No sé si alguna vez La pasó Bueno Acá lo tenemos Al coreano Que para mí Parece como si fuese Uno de los amigos Coreanos De la comunidad Argentina No sé por qué Felicitarlo a Sharp Y contarles En una partida muy larga Si uno es mejor Terran que el otro Por lo menos En el Terran vs Terran Se termina anotando Y ahí está Sharp con su anillo Creo que está casado Así es Así es Y por acá preguntaba Si tenemos sorteos Sí Bueno Tradicionalmente Luego de que se termina La ronda de 8 O sea Hoy día Se viene el sorteo Por la hermosísima HKD Que primero Debo entrevistar a Mike Perdón Primero debo entrevistar a Sharp Y luego Vendría a hacerse el sorteo De la ronda de cuartos De final Así que no se muevan O al menos Dios Son las 9 de la mañana Acá No sé Dipa Si nos vas a acompañar Hasta el sorteo O Si es así No, no ¿Sabes por qué? Yo Me voy a comer algo Me voy a dormir Y después tengo que trabajar Y después voy a intentar De ir al gimnasio Así que me voy despidiendo Con ustedes Dale No sé si voy a estar Para la próxima Como me parece Me doy de viaje Me parece que no estoy Así que los voy saludando A todos Agradecerle a todos Los que están acá En el chat A ver Vamos a ver Quienes están A la verde Fernin Richman Nicky Vag Alan Medina Que tira buenos comments Gonzalab Saludarlos a todos Gracias Y agradecer En especial En esta ocasión A los jugadores Que jugaron todos Muy bien Que para mi Lo más importante Hay a veces Que los jugadores Juegan todos Un asco Y me tengo que quedar Acá casteando Y digo Uy que aburrido Pero bueno Esta vez los jugadores Jugaron todos 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 muy bien Nos dieron un espectáculo Así que Nada Nos vemos No sé cuando vuelvo Te aviso Dale 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 Y un gustazo Como siempre Haberte tenido por acá Y ojalá Y ojalá Ojalá Que nos puedas Acompañar En otra En otra fecha Dale Yo voy a seguir Con la transmisión Para el sorteo Y ya nos estamos Viendo para una próxima Entonces Chao chicos Chao Chao Esto vamos a Vamos a quitar El disco En un segundín Vamos a quitar El disco Y Nada Ahí está Que hermosísimo Esto iba a decir Verdad Esto me olvidé Decir Cuando gane Sharp Ahí está La fanaticada Femenina De Sharp Buenísimo 100% Se merece ganar Y bueno Vamos a tener un momento Por acá El tema de la entrevista Vamos a Esperar Luego Recuerden O esperamos que la entrevista No de mucho Pero luego de la entrevista Tradicionalmente Tendríamos el sorteo De los cuartos De final Que de seguro Ahí están listando Los nombres Para Pues bueno Para mandarse Con el sorteo El día de hoy Con esto pues Tenemos asegurados Dos Terrans Son cuatro protos Y dos Ser ¿No? Tenemos ahí A los Bueno Jugadorazos Jugadorazos Ser Hoy día ha caído Action Que la verdad Me hubiera esperado Que tenga un mejor Desenvolvimiento A lo largo De las partidas Del día de hoy Pero es que la verdad Le han dado cátedra Y bueno Se fue Se fue Se fue así como Deepa Se fue Action Y bueno Acaba de irse también Might Pero Shard Demostró Demostró bastante Bastante poder Demostró también Que no por nada Ganó la 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 Qualifier Bueno El clasificatorio O el mini torneo Como quieran decir Este La Wildcard Y en lugar De De Effort Teníamos a este A este Terran Shark Que Bueno Ha demostrado Ha demostrado Que tiene Que tiene nivel El Terran Terran Es su especialidad Afortunadamente Se le dio un grupo Donde Pues el otro Terran Quizás no estaba a nivel Mine No se caracteriza Por el mirror De TvT Y Y bueno Se le prestó mucho El El grupazo ¿No? El que tenía El día de hoy Yo creo que De los cuatro Players Bueno De los tres rivales De De Shark Que creo que El peor Que le podía Tocar El slow Que al final Pasó eso Y ahora Al menos Ya lo tenemos Con La victoria Sobre Sobre La máquina Del tiempo Ahí Voy a llamar A Kronos Creo Nos ha cortado La máquina Del tiempo Un segundo Creo Que Creo que Jan puso Esto Hasta las Nueve De la mañana Puede ser Si Se ha quedado Paralizado Esto Bueno Como no tenemos Que escuchar En principio El de fondo Con CleanFit Porque pues No Lo que vamos a hacer Es Ir a la transmisión Oficial De la ASL Aquí en Africa TV Y Nada Verlo Verlo así Verlo así Jan estará trabajando Así que entiendo Que Que no Si no Se ha caído La máquina del tiempo A ver Otra vez Si Se ha caído Ya Bueno Jan lo ha puesto Puntualito Que se apague Esto a las Nueve De la mañana Bueno Vamos a Vamos a ver El tema De los sorteos Aquí estaba La ASL Dios Como me quema La vista Voy a Voy a decir La cruz Que le diga A los de Africa TV Que pongan El modo nocturno Porque Como me quema La vista No saben Como Me quema Los ojos Donde está La ASL Acá Como en principio No tenemos Que No necesitamos El clean feed De fondo Pues bueno Vamos a capturar El video De De la transmisión Oficial De De la ASL Un segundín Acá Enfoca Y Acá Listo Ahí estamos Ahí estamos Cabeza de serie A ver Vamos a Vamos a recapitular Sobre los players En En orden Cronológico En orden de grupos En el grupo A Primer lugar Solki Segundo lugar Papi Visu En el grupo B Primer lugar Tenemos a Hero Segundo lugar Tenemos a Vinny En el grupo C El día de ayer Fue partidones Primer lugar Para Best Segundo lugar Para Rush Y el día de hoy Primer lugar Para Papi Slow Y segundo lugar Para Señorón Baby Sharp Con esto tenemos Repito Dos Terrans Tenemos cuatro protos Y dos Shure Que clasificaron Para esta ronda De hecho Atentos Porque aquí es importante Repito El tema de no tener Primeros contra segundos Del mismo grupo Así que Solki no se puede enfrentar Contra Visu Hero no se puede enfrentar Contra Mini Best no se puede enfrentar Contra Rush Y Snow no se puede enfrentar Contra Señorón Sharp Así que Esto pone más Quizás en la duda Como entre segundos También no se puede enfrentar Hay dos protos Que han quedado Primer lugar El día de ayer Best Y hoy día Snow Ahí están Tenemos dos protos Arriba Y dos protos Abajo Esto quiere decir Que hay una alta Probabilidad De tener un PVP Por no decir Que vamos a tener Uno PVP Entre los Zers No se puede enfrentar Porque ambos son Cabezas de grupo O primeros lugares Entonces Los Zers Se van a enfrentar Contra protos O contra Terrans Y en el caso De los Terrans Como son ambos De segundo lugar No se van a enfrentar Entre ambos Así que Hay una alta probabilidad De que se vaya a enfrentar Contra protos Que casi que seguro Y nada Vamos a esperar Vamos a esperar A ver Entre que protos Se enfrentan Recordemos que Bueno En los casos De los cuatro protos Veas Mini Evisu Y Snow Sus protos Versus protos Creo que El mejor protos Versus protos Creo que Podría ser El de Papi Y Su Porque recuerdo Bastante los Versus De Mini Y de Stork Pero Mini Creo que En el micro Le saca bastante Partido Papi Y Su Vamos a ver Estamos desvariando Porque igual Ya el sorteo Va a ser en breves En breves En breves Y vamos a esperarlo Más esperado Que el sorteo De la copa América Dice por acá Nikibad Efectivamente Efectivamente Vamos 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 a esperar El sorteo De la mejor De las suertes Dejen en los comentarios Que Versus Quisieran ver Que Versus Quisieran ver Ahí se prepara La hermosísima H.K.L. Preparadas para esto Quisiera poner el sonido De fondo Pero como seguro Tiene música No podemos ponerlo Por el tema del copy Así que a ver A ver A ver A ver Uff Si tenemos Terran Ser Buenísimo Porque ya saben Que Solki Es Mataterrans También es Contra Protoss La temporada pasada Lo reventó a Mini Así que cuidadito A eso también Yo solo quiero Que no haya PvP Y Cucarachón Darwin Pues va a haber PvP Yo te aseguro Que va a haber PvP Es que Para que no haya PvP Para que no haya Protoss vs. Protoss Tanto Best y Snow Se tendrían que enfrentar Contra los otros Dos players De segundo lugar Que serían Rush Y Rush Sharp Sería Un milagro Que Best Se tenga que enfrentar Contra Sharp Y Snow Se tenga que enfrentar Contra Rush Y solo así Que eso es como Darle en la aguja Así Solo así No habría PvP Que es una posibilidad Pero Nada Acá seguro Vamos a tener un PvP Seguro 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 Vamos a tener Un Protoss vs. Protoss Si no Si no hay Protoss vs. Protoss Y le da justo H.K.L. En el ojo De la Diana Ahí en el medio Y no tenemos Protoss vs. Protoss Le digo a D.P.A. Que se suelte el pel Bueno vamos a ver Ahí está Primer Primer sorteado Aquí En principio creo que Sortean los primeros lugares Ahí está Best Best Arriba Primer match Vamos a tener A señor Best Aquí van a completar Todos los de primer lugar Ojito a eso Te cortas el pelo ¿Dónde más me voy a cortar el pelo? Me corto el pelo En otra zona del cuerpo Si quieren Pero bueno Hero Para el match Número 2 Ahí está Tercero Creo que aquí Queda Un Sergium Protoss Queda Pompidisu Y queda Salky A ver 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 Uff Protoss Snow Para el match Número 3 Dios Atentos a las portadas Porque las portadas También son hermosas Las portadas son hermosas Ahí cuando ponen Las fotos de los players Y empieza ahí Todo el sandungueo Para Bueno Para publicarlas después Y Nada Salky Era lo que faltaba Y aquí es donde Entra Aquí es donde Entra a tallar Si tendremos Mirror O no Mirror A ver A ver Pues A ver A ver Seguimos 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 Ahora van los de Segundo lugar Está en Rush Shark Que pasó hoy día Tenemos a Mini Y tenemos a ¿Cuál es el otro Protoss? Ya me olvidé Shark Shark Contra vez Demonios Creo que se puede dar Creo que se puede dar Hasta que le voy a tener Que pagar a Deepa Si no hay Protoss vs Protoss A ver A ver A ver Giro ¿Cuál es el otro? Mini No Mini Si acá sale un Terra Se fregó A ver Rush Vamos a tener Protoss Protoss No Podría ser que Mini Salga Contra Salki Que sería un Enfrentamiento Un rematch Versus De la final De la temporada Pasada A ver Aquí solo queda Que salga ¿Quién? Segundo lugar Visu O Mini Nah Este no Protoss Asegurado Al revés HKD Papi Visu Con 3 No Uff 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 Esto va a estar Más duro Que Rodilla De Transformer Va a estar Más duro Que Rodilla Versus Snow Versus Papi Visu Y queda Mini Contra Salki Se repite La final De la I Es el anterior Pero ahora Como versus De cuarto De final Dios Que partidones Que partidones Partidones Señorones Tenemos Un Protoss Terran Protoss Y Terran Surf Tenemos Bass Contra Charm Hero Contra Rush Snow Contra Visu Y Salki Contra Mini Salki Contra Mini Es Para los que se hayan quedado Con hambre De la final De la temporada Pasada O para En el caso de Mini Que buscará La venganza Pues será Ahora la Segunda oportunidad Por los cuartos De final Ahí están los brackets Así que ya saben La próxima La próxima semana Tenemos Bass Contra Sharp Recuerden que ahora Que los versus Son uno por día Ok Ahora son los versus Uno por día Creo que se juega Al mejor de cinco Si Creo que se juega Al mejor de cinco Si no mal recuerdo Y Le damos ahí El orden De arriba Abajo Vamos a ver A confirmar La fecha Porque El lunes Primero Tendremos Bass Contra Sharp El segundo Día Martes Tendremos Hero Contra Rush Partido El día Esto es Ah bueno Esto ya sería La subsiguiente Semana Que sería El lunes Ocho Snow Contra Pizu Y luego El martes Nueve Salki Contra Mini A la espera De los versus De semifinales Hagan sus apuestas Aquí ya Si se puede ir viendo Wow Que Que portadas Un segundo Voy a tomar foto Ya saben Que esto Yo luego Lo imprimo Y Esta foto La imprimo En tamaño Pancarta Y la uso Como sábana Y bueno Desde aquí Ya se puede ir viendo El tema De Quienes creen Que pueden Llegar a la gran final Y quien puede Ganar la gran final Así que nada Los leo Los leo ahí En los comentarios Quienes creen Que vaya Primero Yo diría Que sería Bastante bueno Decir Quienes creen Que van a llegar A la final Que eso es importante Y ya luego Pueden apostar Para Bueno Saber Quienes van a ser O quien Va a ser el campeón De esta ASL Pero como verán Está repleto De protos Y no parecía Y no parecía La verdad Y al fin y al cabo La ronda de 8 Está repleto De puro protos Son 4 protos La mitad De los players Son protos 2 Zerg Y 2 Terrans Finalmente Algo Por ahí Equilibrado Pero Cantidad No significa Calidad Creo que fue La temporada Pasada Puede ser No Fue hace Dos temporadas Creo que La mitad De los players Eran Terrans Que al final Pues bueno No hubo mucho Más por hacer Y aquí El hecho De que tengamos 4 señores En los protos Ahí está Papi Visu Y Snow Y no significa Que sí o sí Uno tenga que llegar A la final Así que Ojo a eso Ojo al piojo Snow y Solky Para la final Dice por acá El Toku Le tomo la palabra La verdad Ahí está Solky Contra Mini Yo creo que El Solky Mini La va a reventar Solky Mini La va a reventar Si quieren ver Un Super Micro A PvP Pues ahí está Papi Visu Contra Snow Si quieren Un rematch De la AES De la anterior De la final Ahí está Solky Contra Mini Si quieren Un Super Terran Contra Contra Un Mega Zerg Tienen a Rush Contra Hero Y si quieren Un genial Terran Protos Ahí está Ves Contra Sharp Que Partidones Que Partidones Señores Por acá Dicen Snow Solky Snow Le gana Aviso Dicen por acá Mini le gana Solky Veremos 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 Que pasa Sharp Contra Visu Dice Por acá Para la final La AES Sol 16 Champion Como dice Zunik Si Vamos a ver Que pasa Porque La AES Sol Ya se pone En esta fase Se pone Más caliente Más caliente Que esta habitación Esta habitación Esta Ah bueno Ahí están las fechas Atentos Ahí están las fechas Ahí están las fechas Tenemos Lunes Martes Lunes Martes De la ronda De 8 Que son 4 días Y la ronda De semifinales Es el lunes 15 Y el martes 16 Y la final Será el sábado 27 Entiendo ¿No? Sábado 27 Normalmente La final Era los domingos Y bueno Por lo visto No tenemos Versus De tercer lugar Ya lo habían quitado Desde la temporada Pasada Me parece O hace dos temporadas Ya habían quitado Versus Del tercer lugar Al menos Estoy seguro Que la temporada Pasada No tuvimos Tercer lugar Y esta temporada Tampoco No habrá Versus Por el tercer lugar Así que Son cuartos De final Semifinales Y directamente De lleno Como te gusta Hasta la final Así que nada Ahí está Ahí están las fechas El tema Del horario De la final Atentos Porque podría cambiar La hora De por si Ya cambia el día Que será el sábado Y bueno Atentos Atentos Para la hora De la gran final Pero bueno Ahora vamos a disfrutar Lunes, martes Lunes, martes Quédense grabado eso Lunes, martes Lunes, martes Cinco de la mañana Ahora Perú Los versos De cuartos De final Los versos De semifinales Y a disfrutar Partidones Que no se lo pueden perder Por nada Del mundo Señores Con esto Damos por cierre Entonces Finalizado Finiquitados Hace 4 horas y media Casi que ya De esta De este stream Y damos por cerrado La ronda y seis Y le damos la bienvenida A la ronda De ocho La cuarta de final Que la verdad Está picante Hagan sus opuestas Si lo están viendo Diferiendo de YouTube No olviden dejar ese like Compartir el video Y los leen en los comentarios Ahí en YouTube Nos vemos Que tengan un bonito día No hagan spoiler Por el amor de un señor No hagan spoiler Nos vemos Nos vemos Nos vemos Descansen Oh bonito día ahí Para los que vayan a chambear Nos estamos viendo chicos Nos estamos viendo Buen día Nos vemos Chao chao GGs Gracias por acompañarnos Chau 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 Gracias por ver el video